Música 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 Limitación del páramo En todos los casos nosotros de alguna manera queremos es que ustedes se sientan hoy libres que se sientan cómodos haciendo sus opiniones que ninguno deje de darnos ninguna sugerencia porque esta es una limitación participativa nosotros hoy tenemos un pacto que se denomina que tenemos de sostenibilidad ambiental en donde todo mundo va a participar en la delimitación del páramo El día de hoy la señora alcaldesa, nos acompaña la señora alcaldesa Ana Dolores Solano el señor personero Luciano Adán Parra el señor procurador agrario de Santander Jaime Gómez el delegado del Ministerio de Agricultura Nelson Lozano están también los funcionarios de Corpo Honor, el doctor Sergio Ramírez el subdirector de Desarrollo Sostenible también están las personas de las mesas técnicas el señor Edwin José Navas, presidente de la mesa de esos alados entonces tenemos un grupo importante de personas que nos van a ayudar lo más importante del día de hoy es que ustedes nos entreguen todas sus propuestas, opiniones para que nosotros podamos hacer una buena delimitación de manera participativa del páramo de Santurban entonces vamos a darle unas palabras a la señora alcaldesa a la doctora Ana Dolores Solano para que ella también nos dé la bienvenida doctora alcaldesa por favor bienvenidos a todos realmente que como me alegra que la comunidad esté presente con sus diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal extender un saludo de bienvenida a la doctora Natalia Martínez coordinadora del grupo de gestión de la biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la doctora Beatriz Adriana Acevedo funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente oficina de Negocios Verdes Sostenibles al doctor Andrés Pinilla Ministerio de Medio Ambiente Dirección de Asuntos Ambientales y Sectores Urbanos a la doctora Luz Franci Navarro Dirección Gestión de Recurso Hídrico a la doctora Marcela Peñalosa asesora del despacho del Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible los demás funcionarios de diferentes direcciones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en estos momentos también tenemos la presencia del Ministerio de Agricultura el acompañamiento por parte de Corponor extenderle el saludo al doctor Gregorio Angarita Alán un saludo muy especial al doctor Sergio Ramírez subdirector del Desarrollo Sectorial Sostenible al doctor Sergio Niño profesional de recursos naturales invito a la mesa principal al doctor Sergio Niño pues quien es quien ha estado pendiente de Corponor es la mano derecha tanto de la alcaldía como de por favor necesito una silla tanto de la alcaldía como de el Comité del Agua de Norte de Santander es quien ha estado liderando el tema del páramo Santurbán por lo que antes de seguir saludando le pido un aplauso para este gran hombre que es el que ha estado pendiente de todo a Miguel Lozada de Comunicaciones también nos acompaña hoy la Procuraduría de Licencia Ambiental en estos momentos tenemos acompañándonos al doctor Jaime Gómez quien está presente también nos acompaña la Procuraduría un saludo muy especial también para nuestro personero el doctor Luciano Parra para nuestros concejales María Antonia La Torre Dairo Ramón Ismael Contreras a nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal Armando Cañas Sonia Rincón Capacho Nelson Espinosa Jaimes Mari González Luzvin Uriel Suárez Gómez Gladys Adriana Pavón José Alberto Buitrago Manuel Antonio Suárez Sofía Condes Granado Álvaro Hernández Abraham Hernández Lourdes Buitrago y John Gamboa Extenderles un saludo a toda la comunidad presente en estos momentos está la gente del ministerio tenemos que presentar nuestras inquietudes nosotros como parameros que somos debemos decirle al gobierno qué es lo que queremos qué es cuáles son las propuestas y realmente que nosotros somos los directamente afectados de parte del señor ministro extiende un gran saludo dice que este es un gobierno diferente donde quiere llegar a concertar con los campesinos es por eso que hoy quedarán levantadas algunas actas se van a pasar también tanto del ministerio como de como de Corponor y de la alcaldía se van a pasar algunas listas de asistencia estamos abiertos la alcaldía está con ustedes vuelvo y le digo en estos momentos dejo de ser alcaldesa porque estamos peleando por el páramo Santurban un saludo muy especial también para el presidente expresidente porque me dice que ya renunció pero que de igual forma tuvo haciendo la lucha por el páramo Santurban el doctor Germán Salamanca felicitaciones ha venido peleando porque igual a nosotros tiene sus predios en el páramo y de no pelear nosotros por los intereses entonces quién lo hace un saludo muy especial para él y vuelvo y le digo bienvenidos todos bueno buenos días les voy a hacer la lectura de agenda del día empezamos registro de asistentes de ingreso al lugar ya lo hicimos todos vamos con la conformación de la mesa mixta cuya función entre otras es realizar el levantamiento del acta que les acaba de nombrar la señora alcaldesa luego posteriormente vamos a hacer la presentación de derechos y deberes que algunos participantes se les entregó a la entrada la idea es que la compartan los que tuvieron acceso a ella para que todos estemos de acuerdo igual vamos a hacer ahorita la lectura de estos derechos y deberes luego vamos a la contextualización sobre el objetivo de la reunión que es fases del proceso participación de consulta municipal de acuerdo a lo establecido en la sentencia de 361 de limitación para mozanturban jurisdicciones berlín luego vamos a hacer posteriormente la intervención de actores sociales y líderes comunitarios luego vamos a hacer la recepción de documentos y por último la lectura y entrega del acta final del espacio bueno entonces para la conformación de la mesa que de alguna manera va a ser como vamos a ser los garantes de todas las opiniones y conceptos recomendaciones que ustedes nos hagan el acta final con las conclusiones y todas las observaciones la afirmaría entonces la afirmaría el personero el doctor Luciano y el ministerio de ambiente yo la afirmaría pero también es importante que un representante de la comunidad sea afirmante de esa acta entonces digamos que de pronto si ustedes tienen un nombre sugerido si todos están de acuerdo que sea el doctor se puede parar un momentico doctor Edwin también la pueden revisar buenos días buenos días a todos los presentes para los que no me conocen mi nombre es Edwin Nave soy habitante habitante de la vereda Laradita efectivamente en la reunión del 12-13 de marzo las personas que hacen parte de esos alados me remitieron una propuesta que es la propuesta de Corponor de la cual habla don Germán Salamanca a su vez con la secretaria con la doctora Luisa revisamos muchas de las cosas que dice esa propuesta porque es que la cosa no es tragar entero la cosa no es venir y que nos traigan acá como corderos a firmar las cosas y sin hablar y sin haber dicho las cosas de 30 hay muchas cosas hay muchas cosas que me preocupan por ejemplo se hace mucha énfasis en mapas en decir acá se va a hacer acá se va a hacer delimitación acá no pero cuando llegamos a lo que nos toca a nosotros a lo que nos va a llegar a nosotros a las casas a lo que sí pero perdón a lo que va a llegar a nosotros a las casas resulta de no rompamos el protocolo pero déjenme terminar este pedacito tranquilo para que las cosas que nos van a llegar a nosotros son muy mínimas ahí habla solamente de un saneamiento básico habla solamente por ejemplo de que nos van a dar estudios universitarios y de que hay otra cosa que se me olvida entonces ¿qué pasa? el costo-beneficio no hay equilibrio o sea la propuesta de Corponor no tiene que ser una camisa de fuerza esto tiene que ser algo comunitario algo conciliado entre todos donde las las juntas de acción comunal donde los productores donde las microempresas presenten propuestas porque tarde que temprano va a haber plata tarde que temprano el gobierno va a tener que traer plata para esto y si no existe la plata para eso en este momento y firmamos así nosotros nosotros que se nos viene hacia adelante esa es la cosa hay que dejar de un poquito la cosa política de que es que yo voy por el uno y yo voy por el otro no esta vaina es para el futuro de todos no es que son los hijos los nietos y los bisnietos o sea ¿quién nos dice a nosotros que de aquí a mañana por el hecho de que nos paguen el impuesto de que nos exoneran el impuesto no nos quiten uno de los derechos que tenemos como propietarios pregúntenselo ahí se las dejo primero que todo el lado y no podemos llegar a hacer un tema ¿por qué? porque cualquier denuncia cualquier persona que va a poner van a decir que nosotros hicimos acá un tema político y esto no es un tema político es un tema del ministerio y nosotros los campesinos entonces señor procurador explíqueles por favor tengamos un poquito de censura explique cómo es el tema hoy y aquí están las sillas muy buenos días a todos y a todas yo había solicitado cuando estaban haciendo la intervención pasada una moción de procedimiento ¿qué es el procedimiento? ¿cómo acordamos lo que vamos a trabajar en esta asamblea? y una vez nos acordemos cómo vamos a trabajar pues van a vamos a oír todas las expresiones que ustedes quieran manifestar o sea no quiere decir con que eso signifique que va a haber diríamos censura a nadie lo que pasa es que lo primero que uno se pone de acuerdo ¿cuál es el orden del día? ustedes lo hacen también en sus asambleas ¿cierto? entonces eso es lo que yo solicito a la mesa que nos pongamos primero de acuerdo en eso y luego empecemos a desarrollarlo conforme a lo que acordemos ahí bueno muchas gracias señor procurador entonces mira estamos tratando de definir la mesa hay una propuesta hable duro bueno disculpe estamos conformando la mesa hay una propuesta que sea el doctor Edwin quien ya quien hizo quien hizo una intervención pero nosotros queremos que de alguna manera el acta esté firmada leída por las representantes de la comunidad el personero y también que definamos exactamente quienes de la comunidad son los que van a firmar esa acta la van a revisar y que vean exactamente que los contenidos que están allí son los que ustedes manifestaron durante toda la plenaria entonces por favor estábamos el doctor Edwin y quienes más pronto los representantes de la junta si quieren ser firmantes también de las mesas que eso por favor quienes son y para poderlos anotar acá por favor mi nombre Rafael Armando Cañas soy el presidente de la junta de la vereda del Aventino yo soy representante de la vereda del Aventino Carlos Flores que pasen ahí porque no hay que hacer el cable que pasen ahí buenos días mi nombre es Romayra Hernández soy representante de Azo Salados entonces por eso estoy en la mesa de bueno muy buenos días para todos es emocionante verlos a todos acá presentes defendiendo lo nuestro mi nombre es Marta Inés La Torre Araque vengo de la vereda de Sucre en representación del Páramo Santurban hago parte de la mesa de concertación que se eligió en días pasados muy buenos días mi nombre es José Alberto Buitrago presidente de la Junta de Acción Comunal de Verdad Sucre y miembro de la mesa permanente buenos días bienvenidos a los visitantes mi nombre es mi nombre es Elia Marina Pavón Villamizar y soy presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Plata donde nace el río La Plata que viene siendo el río Zulia espero que seamos oídos y que de hoy salga algo beneficioso para nuestro municipio buenos días mi nombre es Dora Esperanza Suárez Gómez soy representante de la mesa de la vereda Sucre soy de la vereda Valegra represento la vereda Valegra buenos días mi nombre es Luisa Fernanda Bautista y represento la vereda La Plata en compañía con la presidenta de la Junta de Acción Comunal soy la secretaria de la mesa de trabajo y el casco urbano mi nombre es Manuel Antonio Suárez de la vereda San Isidro el presidente de la Junta de Acción Comunal yo me pertenezco a la mesa de aconstituciones que estamos haciendo buenos días mi nombre es Andrea Bautista soy representante de la vereda San José y soy de la mesa de concertación Buenos días para todos mi nombre es José Alberto Gómez Hernández soy el presidente del distrito de Riego Azuzucre y estoy en la mesa de concertación mi nombre es Marta Alicia Acevedo soy representante de la vereda Concepción acompaño la mesa de Azo Salado Muy buenos días mi nombre es Miguel Ángel Díaz Quintana represento a la vereda Las Mercedes representante de la mesa de Buenos días mi nombre es José Lauretiro Jaime Espinosa y vengo a representar a la vereda en el centro rural Muy buenos días mi nombre es María Antonia La Torre y vengo de la vereda de Sucre y también quedé ese día elegida para la mesa de concentración Mi nombre es Germán Salamanca soy presidente de la veuría del páramo de Santo Urbano quiero aclarar ahorita lo que pasa es que este estudio que hicimos con Corponor es de nosotros porque nosotros fuimos previo a previo la gente del campo fue la que dijo que es lo que tenemos nosotros que hacer la agricultura en donde no y que queremos conservar que era la parte más importante dentro del proceso y estamos aquí es por cumplimiento de una sentencia porque la sentencia le obliga al ministerio a cumplir unos pasos el primero que es el de convocatoria el segundo de información consulta que es el que estamos ahorita luego viene la de la concertación quiero aclarar que esta mesa se montó deliberadamente la misma gente está representada todas las deberes del municipio y lo que queremos hacer es que muchas veces no debemos los documentos no lo aclaramos y esta propuesta es de nosotros y esta fue la que le presentamos al ministro del medio ambiente y es la que están haciendo a nivel nacional hoy en día porque el ministerio ya la acogió como una propuesta a nivel nacional ya escuchan ministro en Boyacá y en otros lados les pido el favor que todos participemos en esta reunión pero enfocados en nuestra propuesta muchas gracias ¿alguno falta por presentarse? ya todos se presentaron las personas de la mesa de concertación bueno entonces volvemos al centro y el foco es preguntarles a toda la comunidad si efectivamente con las personas que están en la mesa de concertación están representados y son las personas que van a firmar el acta y la van a verificar o ustedes desean alguien más o con ellos hacemos que firme o sea van a estar todos firmando el acta ¿qué dice la comunidad? ¿están de acuerdo? ¿alguien más quiere firmar el acta? ¿quiere revisarla? muy buenos días a todos ya yo sé que me conocen mi nombre es Luciano Parra yo soy el personero del municipio les voy a explicar lo que pasa es que hace como 15 días aproximadamente nos reunimos un domingo donde se le invitó a la comunidad en general con el fin de que ustedes mismos eligieran la mesa que los iba a representar el día de hoy con todo respeto a algunas personas digamos no tuvieron el interés suficiente en la reunión que se iba a realizar ese domingo entonces esta fue la mesa que se eligió que los representa a ustedes ese día aproximadamente asistieron como 15 personas nada más y dentro de esos 15 o 12 personas se eligió esta mesa no obstante si alguien de la comunidad ay perdón yo estoy elevado me disculpo es que solo me concentré en los que quedamos a lo último de la reunión existió sí 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 perdón asistió asistió bastantes personas y se eligió a estas personas como representante de ustedes de la comunidad no obstante si alguien más quiere participar leer el acta de ustedes los que están hoy presentes lo pueden hacer sin ningún problema listo también quiero aclarar una cosa respecto de lo que decía el representante de la mesa la idea o la propuesta que presentó Corponor ese día se socializó ese era el momento en el cual las personas podíamos aportar más ideas no quiere decir que esa propuesta que presenta Corponor es una camisa de fuerza el día de hoy la podemos nutrir con ideas que benefician a la comunidad inclusive yo traigo una propuesta que en su momento se la comunicaría a ustedes entonces eso es más o menos para ponerlos en contexto de lo que pasó bueno entonces volviendo al centro es como les explicó el señor personero ya quienes son las personas que están acá adelante toda la comunidad estaría de acuerdo en que sean las personas de la mesa de concertación las que revisen y firmen el acta por favor levanten la mano díganme que sí es porque necesitamos digamos que el aval de ustedes para seguir avanzando en la agenda ¿están de acuerdo? levantan la mano por favor las personas que están de acuerdo todos están verificando son mayoría entonces señor procurador con las personas de la mesa de concertación serán las que revisen en el acta entonces 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 acá la señora alcaldesa nos está indicando que adicional sería importante que los presidentes de junta de acción comunal que se encuentren en el espacio y que no estén dentro de la mesa de concertación por favor también hagan la lectura del acta y la firmen y los concejales que estén también presentes en el espacio ¿listo? ¿estamos de acuerdo todos? ¿continuamos? ¿sí? ¿listo? muchísimas gracias continuamos Raiza con la lista de deberes y derechos por favor a continuación vamos a leer más alto para ustedes y derechos que se tienen para el fin que la participación sea efectiva y legal consciente y representada derechos de los participantes ¿listo qué? ¿está pasando? primero hacer hacer el programa para que los medios destinados y para que al fin recorten los organismos de repetición de actividad de su colectivo o asociación segundo hacer un costado de la vida y los de la vida y los de la participación ciudadana tercero a participar según la modalidad del proceso de acuerdo a las reglas del juego informadas cuarto hacer tratado y escuchado con respeto quinto a conocer los resultados finales del proceso de participación ciudadana del cual hizo parte sexto participar de manera individual a través de los canales institucionales dispuestos para ello séptimo ejercer compromiso y liderazgo que promueva el bien común de su comunidad octavo aportar documentos de manera oportuna en cualquier acción administrativa y a que dichos documentos sean valorados o tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y que éstas no les sean informadas de su inclusión o apartamiento nueve obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto y décimo cualquier otro que reconozca la normatividad vigente relacionada con la participación con la participación de la nana deberes primero es deber de los actores inscribirse y o solicitar al moderador un espacio para realizar los aportes en los espacios de diálogo para reflejar compartir representar posiciones e intereses colectivos y no particulares estos actores deberán intervenir de manera asertiva evitando la confrontación que impida el desarrollo pacífico de la misma segundo informarse previamente sobre los aspectos que serán desarrollados en torno a la participación ciudadana tercero conocer y hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación ciudadana cuarto respetar las reglas del juego la palabra y el turno de los otros aun cuando no se comparta su opinión en caso de ser necesario pedir la palabra argumentar con la mayor objetividad posible y mediante una actitud de diálogo quinto generar un proceso de diálogo deliberativo que promueva la configuración de un consenso razonado por medio de los argumentos que se encuentran fundados en el interés público sexto asumir un rol de liderazgo y representatividad obedeciendo a la responsabilidad delegada por sus representados octavo cumplir con las normas legales vigentes relacionadas con la participación ciudadana noveno participar de manera informada sobre las decisiones que le afecten y como prohibición se prohíbe la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas acorde a lo señalado con la ley 996 de 2015 a continuación vamos a hacer un contexto de lo que son las fases del proceso de la fase de consulta y también vamos a presentar cómo es el tema de la de la sentencia entonces ya la doctora Beatriz Acevedo le va a hacer una presentación de un minuto hola 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 muy bien se nota que están juiciosos me parece muy bien que vamos calentando porque el frío ya nos tiene tuyidos por lo menos a mí yo no sé a ustedes bueno les voy a contar un poquito el tema de la sentencia porque se los voy a contar porque yo sé que hay muchos que están muy enterados de la sentencia que la conocen de pe a paz pero hay otros que no tanto lo que queremos es que todos estemos más o menos en el mismo nivel de conocimiento de la sentencia que cuando alguien me hable de la sentencia yo tenga el mismo no me puedo mover eso va a estar difícil porque déjame quieta entonces la idea es que a todos cuando nos hablan de la sentencia yo tenga el mismo conocimiento que tiene el compañero que tengo al lado y que no me echen cuentos que pronto me echan cuentos o me entiende otro un poquito mal y me enreda ¿listo? bueno ¿por qué vamos a hablar de la sentencia? porque la ley 1450 del año 2010 estableció que teníamos como ministerio de ambiente que hacer una delimitación de páramos en ese momento entonces decía la ley que el ministerio de ambiente hacía la delimitación de páramos basado en dos cosas muy importantes una eran unos estudios que tenían que hacer las corporaciones autónomas regionales que para nuestro caso el mutisco a escorponor y se llamaban los etesa estos eran estudios técnicos económicos sociales y ambientales y con esos estudios y otra información que trabajaba el instituto Alexander von Humbold que es nuestro brazo científico entonces perdón se me olvida Gustavo entonces con esos estudios y con esa información de nuestro centro de investigación Instituto Alexander von Humbold se trazaba la delimitación del área del páramo cuando se hace la delimitación del área del páramo para yo saber si es páramo o no pues tengo que tener varias cosas no solo la altura me dice si es páramo o no también me lo dice el tema del clima también me lo dice la cobertura entonces tengo que relacionar todo ese tema de cobertura de altura sobre el nivel del mar de climas y hacer toda una relación para poder saber si eso es páramo o no es páramo es decir la línea no se la inventó nadie y a nadie se le ocurrió pasémosla por aquí o pasémosla por allá listo la ley con la ley 1450 entonces después salió la sentencia 35 que establecía determinadas cosas para esa delimitación de parte el ministerio de ambiente en el año 2014 emitió la resolución 2090 que delimitó el páramo de jurisdicciones ante urbán berlín porque eran tres nombres porque entre norte de santander y santander el páramo el páramo que para el tema científico para nosotros como país es uno solo porque es un ecosistema entonces son varios picos varias montañas para nosotros se llama complejo jurisdicciones santurban berlín porque dependiendo de donde yo esté en santander en norte de santander en muchiscua en toledo en la bateca en pamplonita cada quien tiene su nombre de acuerdo al municipio donde está entonces por eso el complejo se llama jurisdicciones santurban berlín tratando de recoger todos los nombres que tenemos entre santander y norte de santander de un solo ecosistema listo la ley decía en su momento ya en el 2011 que no podíamos hacer ni agricultura ni minería en ese ecosistema que estaba delimitado con la resolución 2090 eso lo decía la ley hace un ratito ¿cierto? posterior a eso entonces salió la sentencia 35 y dijo si hagamos agricultura trabajemos agricultura pero vamos a irla cambiando pero la ley en ninguna parte dijo en qué tiempo teníamos que cambiar de hacer de reconvertir de cambiar esas prácticas agrícolas eso no lo dijo finalmente salió la ley de páramos que es la 1930 y dice que podemos hacer agricultura de bajo impacto ¿qué es bajo impacto? entonces eso lo tenemos que estar trabajando junto con nuestros compañeros del ministerio de agricultura posteriormente salió la sentencia T361 que es la que nos tiene a todos aquí sentaditos ¿qué dice la sentencia? le dice al ministerio oiga señor ministerio usted ya hizo una delimitación y bien que la hizo y chévere que la hizo pero se le olvidó una cosa y es que usted en todos los municipios tenía que ir a hablar con todos los municipios que están conformando el área del páramo y sentarse con todas las personas para que todos digan ¿qué es eso? si le sirve ¿cómo está haciendo? ¿cómo lo hace? ¿qué propuesta tiene? ¿cómo lo va a seguir haciendo? entonces la sentencia 361 nos está diciendo la línea quedó bien pero tenemos que tener la participación ¿de quién? de todos ustedes por eso ustedes están aquí la sentencia entonces nos dijo que teníamos que hacer una nueva delimitación del páramo jurisdicción de Santurban Berlín una nueva yo les voy a pedir un favor don Gelba vea yo les quiero contar a todos para que todos estemos enterados y todos escuchemos cuando yo finalice entonces ya lo que yo no les dije o no les quedó claro entonces ahí sí hacemos preguntas ¿vale? para que los rinda todos y nos vamos calentando entonces la sentencia dijo miren vamos a hacer nuevamente una delimitación y hay seis puntos claves que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer esta delimitación esos seis puntos claves tienen que revisarlos no sólo el Ministerio de Ambiente sino con toda la comunidad de los municipios de Santander y de Norte de Santander ¿cuáles son esos puntos que dijo que son puntos claves? la sentencia dice que son ineludibles esa palabra a veces es complicada ineludibles ¿qué es eso ineludibles? nada pensemos es que son puntos claves son seis puntos claves que tenemos que tener en cuenta para que la resolución nueva de delimitación nos quede muy bien de acuerdo a como lo dice la sentencia ¿listo? ¿cuáles son esos seis puntos? dice primer punto el área de delimitación de la sentencia no puede ser menor a la que ya existe en cuanto a protección ¿listo? no puede ser menor entonces no podemos pretender que como vamos a hacer una nueva delimitación le vamos a quitar la muesquita para poder yo salir de ahí del área del páramo no el área del páramo ya está definida el instituto Humbold estableció un área de páramo potencial ¿listo? de acuerdo a la articulación que hizo todas las variables que les conté ¿qué más dice la sentencia? la sentencia dice la sentencia dice que esa nueva resolución de delimitación debe tener un programa de reconversión y sustitución de las actividades permitidas en el área del páramo ¿cuáles son? entonces ¿qué es eso de reconversión? es que yo vengo haciendo una actividad agrícola de esta manera pero que en ese programa que va a entrar dentro de la resolución voy a entrar a hacerlo de una manera diferente no voy a dejar la actividad agrícola voy a buscar la forma de hacerlo diferente ¿cómo? con buenas prácticas agrícolas de una manera sostenible ¿qué significa? que si estoy utilizando agroquímicos en mi cultivo de papas pues entonces ya no voy a usar agroquímicos porque con eso estoy contaminando los suelos el agua la vegetación y mi salud ¿listo? entonces la resolución dice hagan ese programa de reconversión donde siga usted sembrando papas pero háganlo de buena manera entonces ya no use agroquímicos y empecemos a trabajar ¿cómo lo vamos a hacer? ese ¿cómo lo vamos a hacer? lo tenemos que trabajar ¿entre quiénes? entre el Ministerio de Agricultura que es nuestro par entre el Ministerio de Ambiente con el apoyo de las autoridades ambientales que para el caso es Corpo Honor entonces entre todos vamos a ir trabajando esas buenas prácticas y ese programa que tiene que tener incluida la resolución esas buenas prácticas para poder hacer esa reconversión entonces las tenemos que poner en un programa que debe ir en la resolución también dice ese programa que debe tener una parte de sustitución ¿qué es eso de sustitución? es que yo vengo con una actividad que está afectando el área de páramos y esa sí la tengo que cambiar por otra que no me afecte el área de páramos ¿sí ven? entonces una es que voy a hacer reconversión es decir la que estoy haciendo la voy a seguir haciendo pero de una manera adecuada la sustitución es que la actividad que estoy haciendo ya no la voy a poder hacer ¿cuál es esa actividad? la actividad minera ¿por qué? porque la sentencia me dice que no puedo hacer minería en el área de páramos entonces tengo que buscar una sustitución eso no es que que por ejemplo si don Sergio quitemos el gorro a corpón si don Sergio está haciendo minería hoy en el área de páramos ya va a tener que dejar de hacer minería entonces con el programa le vamos a decir vamos a empezar a mirar cómo don Sergio va a seguir haciendo una actividad productiva porque don Sergio tiene que seguir viviendo en el páramos y tiene que alimentarlo y tiene que seguir trabajando entonces con el programa la idea es empezar a mirar cómo con don Sergio podemos buscar la forma de que pueda desarrollar una actividad que esté permitida en el área de páramos para poder seguir viviendo en el área de páramos eso es más o menos lo que tiene el programa de sustitución de reconversión de sustitución pero la sentencia dice también que debemos establecer un tiempo específico para ese programa de reconversión de sustitución no es como antes que nos decía hagan reconversión pero no nos decía que en qué plazo lo teníamos que hacer si mañana pasado mañana dentro de 10 años dentro de 50 años no el programa que tenemos que hacer ahora y que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente sí tenemos que ponernos unos plazos a corto a mediano y a largo plazo ¿vale? adicional a eso ¿qué me dice? ese programa debe tener un censo y una caracterización porque yo no puedo pensar que don José que no tiene actividad agrícola en su finca en su predio mañana le voy a decir don José usted tiene que seguir haciendo agricultura buenas prácticas entonces don José me dice pero ¿cómo así? está loca si yo no hago agricultura si yo lo tengo ya solamente para ir a pasear ¿listo? entonces la idea es que ese programa pueda tener el censo y podamos definir quiénes son los que están realizando actividades agrícolas con quiénes son los que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer ¿vale? eso es lo que tenemos que tener en el programa el otro punto crítico o punto importante que dice la sentencia es que debemos tener un sistema de fiscalización ojo fiscalización ¿qué quiere decir eso? que cuando empecemos a mirar lo del programa eso no es que se me ocurrió hice un programa un documento lo escribí se lo puse a la resolución de limitación y listo cumplí me voy chau no eso no es dice la sentencia que debemos de tener un sistema de fiscalización porque tenemos que hacerle monitoreo y seguimiento al programa y al cumplimiento de la resolución de limitación que tenemos que empezar a mirar que lo que dijimos que íbamos a hacer lo estemos haciendo lo estemos haciendo mal bien o mal si nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal decimos hey paremos eso no está funcionando volvámoslo a revisar volvámoslo a mirar y volvámoslo a hacer juntos entonces listo todos tenemos derecho a equivocarnos yo estoy casada ya no hay nada más que decir entonces paramos revisamos y decimos bueno no por aquí no fue volvamos eso es el sistema de fiscalización que tenga una forma de monitoreo y seguimiento para poder saber que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien el otro punto importante es que dice la sentencia que tenemos que tener un programa de protección de fuentes hídricas que es eso eso es un programa para poder proteger las quebradas los humedales los ríos todo lo que están haciendo en el páramo tenemos que empezar a proteger es muy sencillo esa parte es la que más sencilla me parece ¿por qué? porque yo sé que ustedes hacen una muy buena protección del recurso hídrico porque es lo que necesitamos es lo que nos alimenta es lo que necesitamos para trabajar ustedes hacen esa protección esa conservación muy bien entonces ¿qué nos dice la sentencia? venga revisémosla hagamos un programa de conservación digamos cómo vamos a conservar a proteger las fuentes hídricas porque son vitales para todos nosotros también nos dice la sentencia que tenemos que tener una instancia de coordinación ¿qué es esa instancia de coordinación? dice de coordinación y de gestión permanente y ahí juegan un papel muy importante ustedes señores todos los vendedores de la mesa que se estuvieron presentando ahorita y cuál es es que esa resolución de limitación del páramo que va a ser tiene que ser conocida por todos nosotros porque todos los que estamos aquí y los que hoy no pudieron venir y no nos pudieron acompañar tienen que empezar a mirar cómo vamos a trabajar y a gestionar ese tema del páramo porque esa es nuestra casa entonces todo ese programa de reconversión el programa de conservación de fuentes hídricas el seguimiento que hay que hacer de esos programas tenemos que tener una unidad coordinadora que está conformada por la sociedad civil por las autoridades y aquí juega un papel muy importante la señora alcaldesa por los mismos ministerios por la corporación organizar una unidad coordinadora para poder hacer seguimiento y verificación de lo que estamos de lo que dijimos que íbamos a hacer en ese seguimiento y monitoreo y en esa resolución y en el plan de manejo de conservación del páramo listo y por último y es el más importante porque es de la platica dice que un punto clave de la resolución es que debe tener un mecanismo financiero porque a ver no me pueden decir listo yo tengo una actividad agrícola hoy que no está bien no está de pronto muy bien hecha y que la voy a reconvertir a unas muy buenas prácticas a un tema de sostenibilidad pero y ajá y cómo de dónde va a salir la plata ese es el mecanismo de financiación lo que dice la sentencia es que ese mecanismo de financiación es donde nosotros las entidades del Estado debemos empezar a mirar cómo vamos a aportar y cómo vamos a hacer y qué instrumentos tenemos y vamos a poner a disposición para trabajar esa resolución de delimitación del área del páramo y cómo vamos a desarrollar ese programa de reconversión y sustitución y cómo vamos a desarrollar ese programa de protección de fuentes hídricas y cómo vamos a desarrollar ese programa de sistema y monitoreo de sistematización seguimiento y monitoreo entonces ahí nos tenemos que quebrar un poquito de coco con el Ministerio de Agricultura nosotros y otras entidades del gobierno porque ya tenemos unos instrumentos algunos por ejemplo yo sé que todos ustedes conocen los PSA ¿cierto? el pago por servicios ambientales entonces tenemos que empezar ese modelo de fiscalización lo que nos va a decir es cómo vamos a hacer cuáles van a ser las estrategias para poder esos instrumentos que ya existen poder empezar a mirar cómo los podemos aplicar al tema de la conservación de páramos porque algunos en este momento no nos aplican muy bien al tema de conservación de páramos pero lo que tenemos que hacer entonces es esos mecanismos que ya existen la sentencia no dice que nos tenemos que inventar nuevos mecanismos la sentencia dice es aprovechemos lo que tenemos y hagamos un documento que se llama mecanismo de financiación ¿listo? porque de ahí es que van a empezar a salir los recursos para nosotros poder empezar a desarrollar y a continuar con la conservación del páramo como lo venimos haciendo bueno entonces ¿qué dice la sentencia? pilas en conclusión esa resolución tiene que tener esos seis puntos claves eso no puede quedarnos por fuera pero también nos dice la sentencia como cuando ustedes hicieron la delimitación con la resolución 2090 no trabajaron con todas las personas de todos los municipios que están en áreas de páramo tenemos que hacer un método de participación pero nos dice que ese método de participación tiene varias fases dice la primera fase es convocatoria pero esa fase convocatoria es transversal ¿por qué? porque todas las fases siguientes yo tengo que seguir convocándolos a ustedes yo tengo que seguir trabajando con ustedes entonces también dice que hay una fase de información y es contarles a ustedes qué dijo la sentencia qué estamos haciendo del ministerio cómo estamos trabajando en los ministerios esa es la fase de información todas las propuestas esa fase también es transversal esa fase va a estar durante todo el proceso arrancó desde hace algunos días cuando les informaron y el señor Pertonero nos decía ahorita hace rato que habían tenido una reunión para conversar del tema entonces esa fase de información y de convocatoria es transversal qué quiere decir eso que todo el tiempo vamos a estar convocándolos e informándolos entre todos la segunda fase dice que es una fase de de consulta que es en la que estamos hoy esa es la fase que nos tiene convocados hoy qué es eso de consulta la consulta es que ustedes todos hoy nos van a contar qué propuestas tienen para la delimitación del páramo por ejemplo ayer en Toledo muchas personas nos dijeron miren nosotros creemos que una buena propuesta de delimitación es hacer reforestación pero no lo podemos hacer solos necesitamos que nos ayuden con especies con plántulas con no sé qué esa es una propuesta alguien dijo venga es que es muy interesante tenerlas pero nosotros quisiéramos tener un vivero y proporcionar nosotros mismos esas plantulitas para poder hacer reforestación esa es una propuesta entonces hoy la idea de hoy de la fase de consulta en la cual estamos la cual se hizo la fase de convocatoria cuando les informaron les dijeron a ustedes oiga el domingo 31 de marzo a las 9 de la mañana lleguen para que empiecen a las 11 para que empiecen hacer la fase de consulta esa fue la primera convocatoria la segunda fue la fase de información donde les dijeron vamos a hablar de la resolución del páramo vamos a contextualizarnos entre todos qué es lo que dice la sentencia porque ya la 29 la 2090 ya no sigue qué pasó sí y entonces hoy la idea es que todos ustedes todos muy excelente que ustedes tienen unos representantes de ustedes aquí que van a estar participando en toda la fase pero es muy importante también que ustedes aprovechen este espacio y hoy nos cuenten qué propuestas tienen qué dudas tienen porque posiblemente cuando hicieron la reunión algún tema se me escapó y hoy y hoy que esta señora viene aquí y me cuenta se me ocurrió algo y yo no tuve tiempo o oportunidad de hablarlo con ellos aprovechemos el espacio y lo contamos ¿listo? ¿qué sigue? de esta fase de consulta en la cual nosotros nos vamos a llevar toda la información y propuestas de ustedes sigue una una cuarta fase que dice la sentencia es una fase de concertación esta fase de concertación es que nos vamos a poner entre todos de acuerdo ¿y quiénes son todos? todos los que están hoy aquí y los que no pudieron venir pero que próximamente a la próxima reunión se van a venir entonces vamos a mirar las propuestas que ustedes nos hicieron como nosotros desde los ministerios de agricultura y de ambiente revisamos y decimos bueno esto lo podemos revisar esto lo podemos tener en cuenta esto si se puede esto va a ser un poquito difícil esto miremoslo con otros esto hagámoslo así y así y esa va a ser la fase donde nosotros vamos a volver aquí y les vamos a decir mire lo que ustedes nos propusieron las propuestas de ustedes fueron estas y nosotros allá juntamos con las de todos los otros municipios y llegamos a esta conclusión miremos cuál es la conclusión cuáles son los puntos y miremos si entre todos estamos o no de acuerdo esa es la fase de concertación para la cual van a estar convocados e informados listo posteriormente hay otra fase que es la fase de propuesta de proyecto es decir con lo que concertemos aquí en una próxima reunión que va a ser la fase de concertación el ministerio se va a sentar y va a hacer una propuesta de limitación la cual tiene que ser publicada con un tiempo suficiente para que todos ustedes y todas las personas de los 38 municipios más puedan revisarla y decir si efectivamente o no o esto no esto no me parece o esto no me gusta o esto sí o esto no hacen esas observaciones se las envían al ministerio volvemos y revisamos a través de todos los medios que tenemos y finalmente tenemos una resolución de limitación del páramo jurisdicción de San Juan Berlín con la participación de todos ustedes de todo lo que ustedes dijeron y de todo lo que ustedes querían que podíamos hacer por el páramo listo algo muy importante la sentencia 361 dijo que la resolución 2090 continuaba vigente por un año desde el día que salió la sentencia por un año y seguiría vigente ¿por qué? porque el páramo no lo podemos dejar desprotegido entonces la resolución siguió vigente la sentencia cumplió el año y se hizo una prórroga de 8 meses es decir la resolución 2090 estuvo vigente después de la sentencia un año y 8 meses más en este momento todavía la resolución 2090 está vigente y va a estar vigente hasta julio de este año donde debe salir la nueva resolución de delimitación del páramo que vamos a hacer participativamente la sentencia finalmente tiene unos mensajes claves adicionales a esos puntos claves que dijimos y los voy a leer porque es muy importante y dice que uno de los mensajes claves es que el área no puede reducir en términos de protección el área del páramo es decir la nueva resolución de delimitación del páramo jurisdicciones al futuro en berlín no puede tener un área menor de protección a la que ya tiene también dice que no es posible hacer minería en el páramo de acuerdo a la ley 1382 de 2010 y que se ratificó con la sentencia 035 de 2016 también dice que no se va a expropiar a nadie del área del páramo y eso es muy importante porque a veces por ahí por cismesitos de corredor llegan y nos dicen pero es que a mí me van a sacar de mi predio pero es que a mí me dijeron que me iban a expropiar no no y no tenganlo claro los predios y los terrenos son de ustedes a nadie lo pueden expropiar y en eso es muy clara la sentencia no los van a expropiar de sus predios listo para que ningún mago llegue a decirnos por allá venga yo le ayudo para que no lo expropie listo también dice que las áreas protegidas no se pueden modificar ¿cuáles son las áreas protegidas? por estos lados tenemos un parque regional que de tu ser si no recuerdo el nombre del parque estaban turban muy bien si se habita listo parque regional listo entonces que dice la sentencia que esa área protegida declarada no se va a modificar y continúa como parque regional también dice que el derecho tutelado por la sentencia fue el derecho a la participación y acceso a la información es decir a que todos ustedes estén aquí que es obligación que todos estén y conozcan del tema y hay una parte muy importante que dice que la sentencia dice que este proceso es un proceso de diálogo entre todos los que hacen parte del área del páramo es un proceso de diálogo y de respeto y lo más importante también es que tenemos que trabajar en equipo y que tenemos que aprovechar el pacto de sostenibilidad que es producir conservando y conservar produciendo y que es un trabajo en equipo entre todos no podemos delegar esa obligación que tenemos en este municipio y los que estamos en el área de páramo no podemos dejar y decir bueno no que pereza yo no voy a ir a esa reunión que vaya a mi vecino y eso y me cuente no pilas pilas hay que aprovechar el espacio hay que aprovechar estos escenarios para que todos participen para que todos reciban la misma información para que todos tengan la misma oportunidad de hablar y contar listo eso es más o menos lo que dice la sentencia ahora sí escucho preguntas doña Judi cuénteme son a escuchar a esa señora hablar chachar allá mejor usted vaya a vecino y me cuenta no la idea es que todos estemos y que todos nos enteremos de que es eso y que está pasando doña Judi le quedo debiendo el valor del pago de servicios ambientales por hectárea porque ese no me lo sé pero la idea es que no es con intermediarios es con el propietario directamente con respecto a la ley 1930 del 2018 que por favor le informen además a la comunidad sobre el artículo quinto que hay algunas cosas que están prohibidas y que de pronto algunas personas estarán interesadas en conocer esas prohibiciones de las que habla la ley 1930 entonces en esa ley 1930 ya voy un momentico en esa ley 1930 le voy a dejar la palabra a mi compañera Raiza que como es abogada ya sí sabe el cuento un momentico por favor ya voy ya voy con todos un momentico bueno de igual forma como vimos ya doña Judi tuvo la valentía de preguntar me parece muy bien hagan las preguntas que quieran la idea es que realmente como dijo la doctora al ministerio no se la saben todas en estos momentos se está grabando acá tenemos alguien que no va a opinar para nada que es la procuraduría donde ellos van a estar pendiente de hacer un acta de igual forma de esta reunión entonces la comunidad puede expresarse en estos momentos inquietudes que tengan soluciones que tengan y de igual forma también va al lado junto con una propuesta que tiene la mesa principal entonces un momentico mi compañera Raiza le va a responder a doña Judi lo de la ley de páramos 19.30 respecto al artículo 5 posterior que ella responda don don Néstor va a hacer una pregunta que nos pido la palabra segundo y luego seguimos con don Gelman vale en ese orden van esos dos enseguida miramos quien sigue buenos días a todos entonces les voy a contar el contenido del artículo quinto de la ley 19.30 que contiene las prohibiciones sobre actividades que no se podrán desarrollar al interior del área delimitada como páramo este artículo en su primer inciso nos comenta que todas las obras actividades que se van a desarrollar al interior del ecosistema de páramo deberán estar acorde con el plan de manejo que debe tener cada uno de los ecosistemas este plan de manejo debemos recordar es posterior a la delimitación y contará con la participación de todos los habitantes tradicionales del páramo y será elaborado por las autoridades ambientales previa participación entonces el primer numeral contiene la prohibición del desarrollo de actividades mineras de extracción de recursos no renovables al interior del páramo este consagra que para el efecto el ministerio de minas y energía en concordancia con las autoridades territoriales y las corporaciones autónomas regionales diseñarán planes de cierre y desmantelamiento de las minas de acuerdo a los diseñamientos que para el efecto determine el ministerio de ambiente estos programas contarán con la financiación reconversión y reubicación laboral de los pequeños mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental procurando el mejoramiento de las condiciones de vida ¿hay alguna pregunta sobre esa primera prohibición? muy buenos días mi nombre es Sonia Milena Vera vengo de la vereda La Ventino los padres viven ahí pues vengo a representarlos la preocupación creo y que estaba habiendo hasta ahora estoy recién llegada aquí entonces me estoy empapando como el tema es si la minería solo se trabaja en la manera artesanal es la que prohíben o la minería de las grandes multinacionales que esa es el temor de muchos que entren grandes empresas a explotar y ahí si no haya la prohibición si no sea de la forma artesanal pues como vemos los mineros por ejemplo de la vereda Chinávega que pues ahí tenemos bastantes mineros artesanales bueno teniendo en cuenta la pregunta que nos hizo Sonia debemos dejar muy claro que al interior del área del páramo delimitado está totalmente prohibida la actividad minera bien sea la actividad tradicional o a pequeña mediana y gran escala toda la minería se encuentra totalmente prohibida de acuerdo a las prohibiciones que contenía en su momento el Plan Nacional de Desarrollo de 2011 y el Plan Nacional de Desarrollo de 2015 la ley 1930 si hace es una diferenciación con el tema de la reubicación laboral de los pequeños mineros que venían desarrollando la actividad de manera tradicional pero toda la actividad de extracción se encuentra totalmente prohibida bueno el segundo numeral bueno muy buenos días para todos para los que no me conocen mi nombre es Jairo Cristo el representante al Congreso del Norte de Santander me interesa mucho estar aquí con ustedes y quisiera hacerle una pregunta acá a la gente del Ministerio de Medio Ambiente supe que la empresa Minesa volvió a erradicar al ANLA un proceso de pedir permiso y licencias ambientales para explotación minera entonces yo quisiera saber que tiene el Ministerio al respecto frente al tema porque es que es muy importante que del oro no vamos a vivir pero el agua sí cierto entonces hay que mirar eso el oro no lo podemos comer la plata no la podemos comer sí en cambio el agua sí tenemos que proteger el agua yo creo que aquí ustedes que están en el tema del cultivo a ustedes sí los están satanizando pero el tema de la minería que es más drástico y que va más en contravía de lo que es el medio ambiente yo quisiera preguntarle si es cierto que mi mesa está erradicando un nuevo permiso que está pasando frente al tema bueno la verdad no conozco exactamente si hay ya una han erradicado nuevamente la licencia la solicitud de licencia ambiental pero de igual forma como lo explicó la doctora Adriana Acevedo en el páramo no hay opción de que ocurra nada digamos se convierte en un determinante ambiental para cualquier instrumento ambiental que exista no solamente minería sino hidrocarburos pues habrá que tener en cuenta toda la nueva delimitación del páramo que hagamos con la comunidad y obviamente tendrá que surtir todo el procedimiento del sistema de licenciamiento ambiental que es enfrentar los estudios de impacto ambiental serán evaluados y allá tomarán la decisión si se otorga o se niega la licencia ambiental pero digamos que nosotros como ministerio como no tenemos esa función sino directamente de la ANDA en este caso específico por la magnitud de él pero sin embargo yo creo que como va a quedar consignado acá todas esas respuestas también nosotros las vamos a derivar bien en el ANDA que nos digan cuál fue la fecha de radicación y cuál es el procedimiento que sigue siguiendo para que tengamos todos claro porque yo la verdad no conozco bien digamos lo cierto es que lo que quede delimitado el páramo no puede ser hacer objeto digamos allí adentro no puede haber en este caso digamos que en el momento de la evaluación de los estudios de impacto ambiental tendrán que tener en cuenta la delimitación que concertemos con la comunidad entonces muy importante la delimitación que hagamos con ustedes va a ser tenida en cuenta siempre en cualquier procedimiento de licenciamiento ambiental sea de minería o cualquier actividad bueno entonces para poder continuar y que no perdamos el hilo Raiza un momentico que ella ya va mientras Raiza atiende la llamada del ministro don Néstor venga para acá ahí puede extender que haya el cable ah no Luz Franci muchas personas están inquietas porque los estamos poniendo a firmar el listado de asistencia entonces yo les cuento el listado de asistencia y lo que mi compañera Luz Franci que está allá arribita está haciendo es que recuerden hoy estamos aquí ¿qué queremos? todos van a proponer cosas tienen inquietudes nosotros debemos de diligenciar un acta que es la que los señores de la mesa van a firmar pero también tenemos que tener claro quienes vinieron y saber que don Alonso vino que Sonia estuvo aquí que don Sergio vino que don José también nos acompañó don Lisandro doña Virgelina doña Ana mi amiga entonces ¿qué queremos? que en ese listado de asistencia estén los nombres de todas las personas que nos acompañaron hoy que nos cuenten de qué vereda vienen y ese es el trabajo que mi compañera Luz Franci está haciendo ¿por qué? porque con el señor procurador tenemos que contarle él está aquí con nosotros pero él también quiere tener constancia de quiénes fueron todas las personas que vinieron cuántos vinieron cuántos nos están acompañando y la mejor manera de saberlo es tener ese listado ¿listo? ¿señora? Buenos días eso está bien que hay que siempre quede en la firma de las personas pero me falta me parece una falta de respeto que la hoja no esté llena que no tenga un encabezado entonces yo creo que si tiene un encabezado la firmamos y si no no la firmamos disculpe tranquila yo verifico porque la lista sí está con encabezado es que nos están pasando otra lista por aquí por abajo que esa sí no sé qué es pero tenemos del ministerio a ver hagamos una aclaración hagamos una aclaración mi compañera Luz Franci esta mañana se sentó en aquella mesa y los que fueron llegando los fueron registrando allá y yo estuve con mi compañera Raiza en algunos puestos porque algunos llegaron directamente a sentarse y los estuve registrando esos listados que estuvimos trabajando nosotros Luz Franci Raiza y yo que somos las funcionarias del ministerio están debidamente con su encabezado pero yo ahorita vi que estuve por ahí sentada entre todos que alguien estaba pasando una lista esa lista sí no sé qué es doña Marina esa lista que yo vi que pasaron y que estuvieron en una hojita firmando doña Marina con todo respeto no sé qué es ni sé quién la puso la lista que estamos diligenciando nosotros y que solamente les decimos colabóreme con la firma es la que tiene el encabezado donde dice fase de consulta municipio de Mutisco a 31 de marzo ¿vale? ¿listo? bueno entonces vamos a continuar un momentico no nos dispersemos don Néstor está que se habla y no lo hemos dejado hablar yo voy a ser muy breve doctor y la verdad quiero manifestar eso al procurador señor personero que lo habíamos hablado yo pienso que el proceso empezó al contrario ¿por qué? porque empezaron a delimitar mi nombre es Néstor Yesida Álvarez represento también a los piscicultores tenemos una cooperativa cotrucha somos 21 piscicultores que tenemos y obviamente somos conscientes de lo que tenemos que hacer por favorecer las aguas por favorecer las áreas y por proteger porque vivimos del agua pero sí pienso que el proceso empezó al contrario ¿por qué? porque a nosotros desde arriba nos están diciendo les vamos a quitar un espacio les vamos a delimitar y nosotros como propietarios también de Páramo tenemos títulos de propiedad que han sido ganados y que han sido adquiridos justamente entonces hay una preocupación la gente se le va a seguir diciendo que tiene que tributar como ustedes pueden ver esto es una zona totalmente de minifundio la gente se le dice tiene que seguir tributando pagando impuestos predial el municipio de Mutisco en su mayoría vive de predial pero si la gente no puede explotar esos terrenos cómo va a contribuir al predial y entre otras cosas para el ente territorial nos están quitando un terreno y lo están centralizando porque estamos hablando de medio ambiente y estamos hablando también de unos recursos económicos muy importantes que le llegan a la nación y que no son transferidos a los municipios en este momento ¿qué dicen? el área de producción del municipio se va a reducir a la gente la van a tener que desplazar la van desplazando ¿por qué? en este momento tenemos el caso de San Isidro donde hay una escuelita con cuatro o cinco alumnos y tuvo que ser cerrada ¿por qué? porque los habitantes de allá no tenían posibilidades de trabajo y han ido corriendo y nos han quitado profesores y nos están esa escuela está ya a punto de caerse ¿por qué? fueron inversiones del Estado que hoy están perdiéndose y a esas familias las han ido desplazando abajo, abajo y hoy tenemos familias de esas en Cúcuta en Bucaramanga aguantando hambre y sumándose a la miseria de Colombia ese proceso se inició al contrario porque antes de delimitar deberían haber hablado con las personas porque ustedes nos están diciendo doctora nos dicen una de las de las de las normas es no puede de aquí en adelante menos de lo que ya dijeron no puede ser menos territorio de lo que ya dijeron o sea nos están poniendo una condición no la sentencia pero es que eso viene del sistema ¿sí? entonces ahí para el señor procurador manifestarle doctor mire eso es una limitación al derecho al trabajo y una limitación al derecho a la vida digna obviamente nosotros como piscicultores que quisiéramos que aquí se produzca agua y agua y agua porque vivimos de eso pero hay que pensar también en la gente que está arriba de qué va a vivir y cómo está haciendo entonces mire mi preocupación puntual es primero qué va a pasar con los ingresos de las personas que tienen que renunciar al trabajo porque no todo el mundo va a vivir del turismo segundo cómo va a suceder con lo del predial de los municipios como ente territorial nos van a limitar ¿por qué? porque a nosotros nos castigan a los entes territoriales nos dicen si le entran 60 millones por predial y esa gente no puede pagar van a entrar el año entrante 30 o 45 entonces viene el castigo del estado por una ineficiencia administrativa y fiscal nos van a ir limitando a estos municipios pequeños de tal manera de que lo que están haciendo es reduciendo el margen de operatividad esa es mi preocupación yo pienso decir y manifestarle de qué de qué o cómo van a compensar porque es que no es que nos van a llegar con un bono y a decir con eso vive o sea cómo vamos a ser sostenibles para que nosotros no tengamos que irnos a engrosar las filas de miseria que hay en las ciudades muchísimas gracias bueno entonces don Néstor muchas gracias por su participación porque esta es una muy buena propuesta y es que acuérdense de los seis puntos ojo que vas a voy a ver si me pusieron atención la sentencia tenía seis puntos claves ¿se acuerdan? y el último hablaba del mecanismo financiero ¿se acuerdan? bueno entonces la propuesta del señor Néstor es que revisemos el tema predial a ver cómo podemos trabajar un mecanismo financiero que tenga en cuenta el impuesto predial ¿listo? así más o menos nos quedó la propuesta del señor Néstor ¿listo? segundo acuérdense del páramo no se va a expropiar a nadie y tercero le voy a dar la palabra al doctor Nelson Lozano que es del Ministerio de Agricultura y él nos va a aclarar un poquito la duda que tiene el señor Néstor muy buenos días mi nombre es Nelson Lozano yo soy el coordinador ambiental y de cambio climático del Ministerio de Agricultura como ministerio nuestra función es producir alimentos ¿y con qué producimos alimentos? pues con los campesinos y no prohibirlo entonces venimos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Ambiente para regular esto porque también tenemos claro que hay ocasiones en que la gente no está haciendo bien las actividades productivas a veces se sobreexplota el suelo se hace sobreutilización de fertilizantes se hacen una cantidad de cosas que no deberíamos hacer entonces lo que vamos a hacer aquí en el páramo es tratar de que lo que están haciendo ustedes bien lo hagan mejor la actividad agropecuaria no está prohibida en los páramos ya la nueva ley de páramos establece que las actividades agropecuarias de bajo impacto no tienen problema tenemos que reglamentar y para eso estamos trabajando con ustedes y queremos saber de parte de ustedes qué es bajo impacto porque eso no lo vamos a inventar nosotros en Bogotá ni vamos a darle una norma de bajo impacto a todos sin tenerlos en cuenta entonces eso lo vamos a construir con ustedes ayer precisamente estuvimos en en el municipio de no, no, no yo estuve en Chitagá también hablando con los campesinos los campesinos nos decían mira es que nosotros no usamos subsolado no le metemos subsolado al suelo sino que hacemos arado hacemos labranza mínima eso es bajo impacto nosotros algunos utilizan mototractor eso es una actividad que para preparar los suelos que no le está generando mayor daño al suelo entonces es una actividad de bajo impacto muchas personas por ejemplo decían es que hay gente que hace quemas y esas quemas si le están generando un problema a los reilejones y están dañando el páramo eso sería considerado como una actividad de alto impacto las quemas entonces eso es lo que queremos construir con ustedes después de todo este proceso que vamos a hacer en los diferentes municipios vamos a saber qué se puede determinar como alto impacto y qué se puede determinar como bajo impacto por lo que hemos visto la mayor parte de los productores que están en el páramo son pequeños productores que tienen fincas como las que vemos aquí al frente tienen una serie de cultivos donde el impacto sobre el suelo es mínimo entonces quedarían clasificados como bajo impacto y qué significa que pueden seguir haciendo sus actividades agropecuarias cuando la actividad es de alto impacto hay que buscar la forma de mejorarla no se va a prohibir la agricultura tampoco pero tampoco lo van a seguir haciendo como lo hacen tradicionalmente eso es importante que lo tengan claro ustedes porque no está prohibida la actividad agropecuaria ustedes pueden seguir cultivando los que están haciendo actividad bajo impacto nos decían a nosotros es que nosotros queremos utilizar a unos orgánicos queremos que nos capaciten nos pidieron muchas cosas que vamos a comenzar a diseñar un programa para poder traerles a ustedes esas tecnologías que les permiten producir bien sin utilizar demasiado fertilizantes o demasiado plaguicidas nosotros sabemos que no se puede hacer agricultura sin utilizar plaguicidas porque las plagas se acaban con los cultivos pero si podemos comenzar a trabajar algunas tecnologías para utilizar lo menos posible entonces eso va a ser un proceso que vamos a comenzar y va a durar varios años porque no lo vamos a hacer de la noche a la mañana pero eso lo queremos hacer es con ustedes el tema de las tierras no se le va a quitar la tierra a nadie los que tienen títulos de las escrituras de sus fincas van a seguir dueños de esa finca siendo dueños de áfrica a no ser que la vendan por voluntad propia pero nadie les va a quitar las tierras y estamos acompañando con la agencia nacional de tierras todo este proceso hay otra situación muchos no tienen las escrituras porque han hecho negocio con el primo con el hermano con una herencia lo que llaman la falsa tradición con con la agencia nacional de tierras vamos a trabajar para identificar cómo está el tema de las propiedades acá pero no pensando en quitarle las tierras eso tenganlo claro ustedes porque no es el objetivo ni del gobierno ni del ministerio de agricultura ni de nadie qué más les digo vamos a vamos a 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 para que ustedes comiencen a a aprender a preparar biofertilizantes no tengan que comprar tanto plaguicida sino que puedan o tanto fertilizante en las casas comerciales sino que comencemos a producirlos con los mismos desechos y residuos de la finca ese es un tema que es bastante importante no es difícil de hacer pero sí es posible entonces eh lo que quiero dejarles claro como ministerio de agricultura y como parte del gobierno es que primero no se le quita la tierra a nadie segundo que la actividad agropecuaria no está prohibida no está prohibida lo que hay una diferenciación es entre alto y bajo impacto y las de bajo impacto no quieren no están obligados a hacer reconversión los de alto impacto van a ser necesario hacer reconversión mejores tecnologías pero los de bajo impacto que son la mayoría de ustedes que van a quedar clasificados en eso vamos a diseñar programas para enseñarles y capacitarlos el manejo de biofertilizantes etcétera etcétera va a ser un programa que se va a diseñar como parte del cumplimiento de esta sentencia muchas gracias Nelson entonces continuamos porque tenemos a doña judía en ascuas doña judía se me perdió la tenemos en ascuas porque faltaba una segunda parte de la respuesta de Raiza el artículo quinto también consagra en el numeral dos que se prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la construcción de nuevas refinerías el tercero dice que se prohíben las expansiones urbanas suburbanas el cuarto se prohíbe la construcción de nuevas vías quinto se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agropecuarias y el uso de otro tipo de maquinaria estará sujeto al desarrollo de actividades orientadas a garantizar el mínimo vital de conformidad con el plan del páramo tal como lo mencionó nuestro compañero del ministerio de agricultura la actividad agropecuaria de bajo impacto se encuentra permitida bajo esta nueva ley sin embargo la de bajo la de alto impacto que se pone el uso de maquinaria pesada se encuentra prohibida el sexto se prohíbe la disposición final del manejo y quema de residuos sólidos y peligrosos séptimo se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras octavo salvo casos excepcionales el uso de cualquier clase de juegos pirotécnicos o sustancias inflamables explosivas y químicas se prohíben las quemas se prohíben las talas con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los páramos siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental once se prohíbe la fumigación y expersión de químicos y deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de actividades agropecuarias doceavo se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa y el trece se prohíben las demás usos que resulten incompatibles de acuerdo con el objetivo de conservación de estos ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del páramos debidamente adoptado que recuerden que debe contar con la participación de todos los habitantes tradicionales del páramos señora judith ya quedó respondida a su pregunta bueno entonces me dicen por aquí que como para darle orden al tema don gelman su pregunta es respecto a la presentación que yo hice bueno porque entonces la idea es para poder don gelman discúsenme un momentico la idea es que podamos avanzar y que podamos que todos puedan hablar que todos tengan el espacio para hablar entonces una vez don gelman nos haga la pregunta que tiene respecto a la presentación que yo les hice mi compañera Natalia va a continuar entonces con la metodología y el proceso que vamos a continuar para revisar las propuestas bueno estamos hablando del proceso precisamente lo que decía Néstor es que cuando nosotros nos hicimos parte de la tutela fue precisamente porque no nos tenían en cuenta digan muy rápido lo que era la delimitación del páramo y los más golpeados vamos a ser siempre nosotros los campesinos y los propietarios de predio ganamos la tutela y está aquí el ministerio porque ganamos la tutela precisamente pero fíjense que están diciendo que cumplamos todos los procesos por ejemplo nosotros nos reunimos en septiembre de marzo en el salón cultural para cuadernos de la logística del día de hoy ayer gracias a que la emisora aquí Néstor de la Merced siguió con los dos alados haciéndole publicidad a esta reunión ayer no se sabía todavía si el ministerio iba a apoyar unas cuñas más en la cuestión de la convocatoria el día de hoy se había programado un transporte para la comunidad que lo iban a coordinar con la alcaldía no se dio yo lo felicito a ustedes porque sé de dónde viene y sé que discutieron las cuñas y sé que vinieron con su propio esfuerzo pero es seguro que vienen a defender lo que a nosotros nos compete esta delimitación del páramo como yo digo es importante para nosotros pero nosotros sí estamos en un proceso que nos tiene con muchas inquietudes ya ahorita se evite la agricultura dice el señor el delegado del ministerio cuando estábamos en la primera parte antes de colocar la tutela estábamos nosotros colgados tan así que en estos momentos los más afectados seguimos siendo nosotros por estar dentro de la limitación del páramo porque han perdido el valor de los predios nadie quiere comprar un predio que está dentro de la limitación del páramo e incluso a muchos han negado el crédito en los bancos por estar dentro de la limitación del páramo entonces son cosas que en realidad ha sido una batalla que hemos dado y queremos que nosotros los campesinos sabemos y somos los mayores conservadores del páramo nosotros sabemos conservar cuando se habla de garantía del agua la tenemos dentro de la propuesta porque tenemos un parque natural regional entonces estoy hablando de lo que ella dijo de la conservación yo tengo derecho a hablar entonces ¿a qué va a pasar con la gente que sale en el parque natural regional Santurban Mutismo? esa gente hay que comprarle los predios porque ellos la gran mayoría quieren vender porque ¿qué van a hacer ellos? ellos pero con un avalúo ambiental no un avalúo como lo que quieran pagar el Estado otros quieren que se les pague por servicios ambientales ahí va la propuesta que nosotros hicimos con Corponor porque nosotros sabemos qué es lo más qué es lo que nos afecta nosotros somos los que estamos sintiendo el peso de esta delimitación del páramo que no me vengan a decir que es para la conservación del medio ambiente porque esa delimitación del páramo nace en el código minero y fue en la ley 685 óptico 34 porque yo estaba en California y luego la modificaron en el 2010 y en el 2011 el presidente de su ley de desarrollo metió al campesino donde dice se provienen las actividades agropecuarias y mineros entonces esto que estamos haciendo aquí el día de hoy es como para alivianar la carga que nosotros tenemos con esta delimitación ahora escuché palabras del delegado del ministerio pues entonces quiere decir que la gente puede continuar haciendo sus labores dentro de la línea de páramo podemos tener animales y toda la cuestión claro nosotros como siempre lo hemos manifestado nosotros somos agricultura pequeña una dos hectáreas y no es más el resto está todo conservado como lo pueden apreciar y yo sí le pido al ministerio y nosotros le estamos colaborando porque nosotros fuimos a avisarle a la gente para que viniera el día de hoy porque nos interesa que este proceso progrese y salga pero en beneficio de todos del campesino y del medio ambiente pero cuando se vuelva a hacer la convocatoria por favor cumplamos las tareas que nos pongamos porque fíjese que ya le colocaron una demanda al ministro por desacato en Bucaramanga y esto estamos haciendo en una orden de la corte tenemos que cumplir eso es todo un momentico queremos como yo creo que vienen por convicción propia realmente para eso existe una mesa hay que revisar el tema a mí me llamaron del ministerio que hiciera el favor y coordinara lo de los almuerzos lo de los refrigerios que por favor se coordinara el tema la logística que hubo un sonido que se necesitaba que colaboráramos con el tema de unas sillas ahí está el tema se realizó desde la alcaldía que hicimos la invitación creo que les entregaron predio a predio les entregaron la invitación por escrito entonces eso se hizo desde la alcaldía y personalmente entonces a través de la emisora a través de la emisora también se hizo se hizo llamada a los presidentes de junta de acción comunal está también por la página web está eso se debe hacer por el whatsapp también se han enviado algunas cosas el presidente armando cañas estaba convocando el doctor germán salamanca estaba convocando realmente que vuelvo y les digo de pronto no sé permítame el acta revisenla creo que ustedes tienen una secretaria miramos a ver el tema vuelvo y les digo yo aquí no vengo a darle palo directamente al ministerio ¿por qué? porque es que vuelvo y les digo yo no me puedo llegar a poner a pelear con el gobierno es más felicito que exista no sabía de la presencia de que iba a venir un congresista lo felicito porque es que precisamente de allá es que necesitamos desde el congreso y el doctor germán salamanca lo tiene muy en cuenta que desde el congreso es que necesitamos que nos reformen la 1753 del artículo 173 donde se dice que se prohíben las actividades mineras se prohíben las actividades mineras y agrícolas en el páramo entonces ahí es donde necesitamos que nos saquen de ahí al campesino nos saquen de ahí al tema de la agricultura ¿por qué? lo que ustedes dicen es verdad en ningún momento nos ha llegado el gobierno a decir váyanse en ningún momento están diciendo les vamos a quitar en ningún momento pero de igual forma existió una ley y eso sí lo queremos que lo reformen ahorita ahorita que están armando el plan de desarrollo nacional esta inquietud se ha dado en Cúcuta vino el presidente a hacer en Cúcuta lo de construyendo país donde yo intervine y precisamente pedí ese tema entonces yo sí quiero que realmente se lleve necesitamos que nos reformen y esas reformas se hacen desde el congreso y en el plan nacional ahorita cuando se está construyendo el plan nacional realmente que aquí está la gente escuchémosla realmente de nada nos sirve nosotros ponernos contra unos funcionarios que son unos funcionarios es como si yo mandara al secretario a una reunión a una vereda y la alcaldesa no está y le dan palo al secretario no ellos vienen directamente a nosotros concertar a nosotros decir si se tiene una propuesta con mucho gusto el que quiera hablar aquí mejor dicho desde la más mínima persona hasta como dice el dicho el que quiera puede hablar mujer, hombre, niño el que quiera hablar lo puede hacer ¿por qué? porque realmente nosotros esto no venimos a una batalla ni a pelear venimos a escuchar a la gente venimos a decirle a la gente que quiere venimos a decirle a la gente que diga mi miedo es este ¿qué quiero yo para mi municipio? ya lo hicieron los piscicultores ya lo hicieron la señorita ya la verdad la felicito el tema que la pregunta que hizo necesitamos escuchar más ¿para qué? para que esto está siendo grabado esto está siendo grabado aquí está la procuraduría existe una mesa tiene una propuesta entonces la idea es hoy hoy es de de consulta ¿cierto doctor Germán? hoy es de consulta entonces la idea es ese tema la idea es que que saquemos cosas productivas hoy tenemos que sacar cosas productivas porque vuelvo y le digo si no nos vamos a pasar 10 años y no vamos a hacer nada y realmente este tema se venía desde administraciones anteriores administración anterior aquí vinieron y le dijeron a gente que iban a limitar el páramo que les iban a hacer establos que les iban a dar casas que les iban a a pavimentar las vías que les iban a hacer una cosa y otra y el ministerio anteriormente falló ¿a quién le tocó esta vez? aquí cuando en esta administración aquí le tocó llegar a ponerse a pelear esta administración que es la primera vez que el ministerio ha dado hasta para darles una guapanela a ustedes mientras tanto ha estado la alcaldesa a honores causa al menos brindándoles un tinto y convocándolos yendo a Cúcuta una cosa y otra es más se ha trabajado junto con a sus alados pero de igual forma miren la idea es construir hoy la idea es construir hoy entre todos realmente que que si hay que subir al congreso de nuevo hay que hacerlo yo si les digo a ustedes unas cosas siéntanse mutiscuanos en estos momentos miren aquí está nuestra gente está nuestra tierra y dígale al ministro que la próxima vez lo necesitamos acá en Mutiscua porque muy diferente es Cacota y las otras partes donde he ido y Salazar de las Palmas a Mutiscua aquí somos gente diferente y es muy diferente los páramos al páramo que tenemos acá en Mutiscua entonces esa es mi invitación sigamos interveniendo mandemos ideas sigamos haciéndolo y vuelvo y les digo yo quiero que conviertan ustedes un aliado del campesino de nosotros yo sé que ustedes son funcionarios pero ustedes son la primera autoridad son quienes les van a ir a hablar al ministro al presidente entonces dígale que mire que por favor que primero que todo tenga en cuenta que es una comunidad campesina de la cual confío netamente en el presidente Duque señora alcaldesa muchas gracias entonces bueno entonces para poder continuar con el proceso y hacer lo que el objetivo que teníamos hoy yo le voy a dar la palabra a mi compañera Natalia para que nos explique un poquito la metodología y podamos empezar a recibir las propuestas los señores de la mesa querían que el doctor Sergio Niño haga una presentación de la propuesta entonces revisémoslo como queda dentro de la metodología que tenemos gracias bueno entonces acudiendo a la solicitud que nos hace la señora alcaldesa de que entre todos construyamos las propuestas que vamos a entregar cuál es la idea en el marco de lo que presenta el señor ministro Ricardo Lozano el diálogo con comunidad es la parte primordial para hacer la construcción de un proceso de delimitación adecuado ¿cierto? en el marco de esto ¿qué propuesta les traemos nosotros a ustedes hoy para poder escucharlos y garantizar que digamos que aparte de la mesa de concertación cualquier persona que desee hablar sobre el tema el que tenga algún tipo de propuesta lo puede hacer ¿cuál es la propuesta entonces? pensamos en hacer una levantada de mano vamos moderando cada una de las intervenciones una persona del ministerio va a estar con fichas bibliográficas con papelitos anotando la idea principal que va a estar en este muro y y lo vamos a hacer por filas vamos preguntando fila a fila quienes desean intervenir vamos rotando el micrófono y vamos anotando acá cada una de las propuestas que ustedes tienen así se hace digamos que de forma masiva la consulta adicional sabemos que no sólo hay personas que desean hablar hay personas que traen documentos escritos traen cartas traen derechos de petición acerca del proceso cuál es la idea que las registren con Franci ella ya tiene ahí un formato entonces las personas que lo tengan que no deseen hablar pueden ir a radicarlo con Franci adicional don José ya nos trae una propuesta y él quiere que nosotros lo leamos entonces ahorita también vamos a hacer ese proceso y finalmente también está la propuesta que traen digamos que de manera generalizada la mesa de concertación entonces yo les propongo a ustedes y todo el equipo del ministerio les propone empezamos por las propuestas individuales y luego nos vamos a la general que trae la mesa de concertación o los escuchamos a ellos primero y los que tengan adicional pues hacemos la intervención ustedes que prefieren primero general y luego individual sí entonces por favor vote nuevamente para revisar que efectivamente todos desean general y luego vamos a la individual por favor listo entonces vamos a poner un tiempo digamos que para que se haga la presentación del señor niño y porque eso fue lo que me comunicó el señor Germán que primero van a hacer una parte de una contextualización exacto van a hacer una contextualización entonces yo tengo 11 y 50 más o menos cuánto tiempo 10 minutos listo entonces 10 minutos con esta propuesta general y 15 minutos para la propuesta general los escuchamos y empezamos las intervenciones individuales fila a fila para ir nutriendo nuestro mapa de propuestas bueno el señor ministro va a decidir que efectivamente él va a estar acá con ustedes va a agendar y que no solamente porque lo estamos solicitando acá sino que él ya tenía la intención de venir tiene familia acá entonces me pide el favor que les diga que efectivamente él va a venir aquí al municipio a hablar directamente con ustedes entonces para que también quede en el acta que el señor ministro va a estar acompañando la próxima visita del señor ministro la próxima semana se les estará informando de acuerdo a la agenda de él cuando va a ser la visita ¿listo? trataré de ser breve porque pues nosotros los de la mesa le pedimos el favor al ingeniero Sergio que es la persona que verdaderamente conoce el tema y que es la persona creo más justa en todo este proceso que nos ha ayudado nos ha explicado nos ha apoyado y que quiere el beneficio de nosotros también entonces pero yo sí antes de que el ingeniero Sergio nos explique la situación hay muchos hay muchas cosas hay muchas cosas que no nos gustan que no de alguna manera todos hemos cometido errores lo que decía el compañero Néstor esto se inició como de al contrario los tiempos son muy así muy muy porque esto ya hasta el no sé qué de julio tenemos tiempo entonces que si se convoca que si no se convoca sí hemos cometido errores porque la sentencia es muy clara donde dice quién debe convocar como los pasos todo eso hemos cometido errores el ministerio ha cometido errores de por sí la línea inicial de páramo que nos perjudica tanto se hizo así con el fútbol como trabajo de escritorio y eso nos perjudica a nosotros nosotros hace tiempo los mutiscuanos estamos trabajando y solicitando ahí está el ingeniero Sergio Niño que no me deja mentir que nosotros como mutiscuanos solicitamos la ampliación del parque natural regional Cisabita y que fue una lucha y que hoy en día es el que no se sabía por aquí la dama el parque de nosotros se llama ¿cómo es? ah bueno parque regional Santurbán Mutisco a Pamplona ese es nuestro páramo entonces eso ha sido una lucha para conseguir eso nosotros sí queremos conservar nosotros estamos solicitando al ministerio de agricultura que de paso nos ha dejado muy solos desde hace mucho rato ¿dónde está el señor representante del ministerio? de paso el ministerio de agricultura nos ha dejado solos hace mucho tiempo y que ya es hora de que vuelvan a mirar para nuestro terruño nosotros necesitamos es que nos ayuden nos apoyen para seguir acá y seguir cuidando nuestro páramo trabajando siendo sostenibles con nuestro páramo lo estamos haciendo con las uñas tratando de implementar las buenas prácticas agrícolas gracias a de pronto otras entidades como el GIZ y otras y Corponor y otras entidades entonces pero sí el ministerio de agricultura como tal hace rato nos tiene olvidados entonces ya es hora de que o sea eso es diciendo y haciendo una cosa que nos preocupa sobremanera es que nosotros tenemos allí atrasito del cerro este a Betas y California ellos están haciendo minería hace mucho rato y sabemos que esos túneles tienen cualquier cantidad de metros o kilómetros yo no sé realmente nosotros sí estamos en nuestro terruño en nuestro mutiscoa sí estamos siendo protegidos por la minería que supuestamente esa limitación era para protegernos de la minería pero que sí era para protegernos de la minería porque colocaron minería y producción agropecuaria entonces es que como que se juegan son como dos cartas ahí como bajo la mesa como no sé qué uno va viendo a pesar de que uno no se las sabe todas y no tiene como el acceso a mucha tecnología pero uno se da cuenta que sí están dando permiso para hacer minería y un poco de cosas y uno ve que eso es un negocio ahí bajo la mesa que tiene el gobierno también entonces ¿quién nos asegura nosotros retomando el tema que ya la extracción de vetas y California no está en nuestros suelos? ¿quién nos asegura a nosotros cuando muchachos de acá que trabajan allá en las minas dicen nosotros estamos tan profundas esas cuevas que eso ya mínimo estamos allá en las veredas de Mutisco ¿quién nos asegura a nosotros? si supuestamente vuelvo y digo esa ley era para que no haya minería en nuestro páramo que es lo que queremos y lo que hemos pedido en marchas y en todo que no haya minería en nuestro páramo pero nunca hemos pedido que nos saquen de aquí queremos que nos den las herramientas y que ustedes dicen no los vamos a sacar no les vamos a quitar no, pero es una forma de irnos desplazando lo que decía el señor Néstor ya el banco no presta ya en el certificado de libertad y tradición dice que que la finca de fulano está en línea de páramo ya no la puede vender ya no vale un carajo entonces si nos están arrinconando el ministerio si nos está arrinconando no se puede desconocer eso entonces nosotros tenemos ya nuestra propuesta después de reuniones y reuniones con el ingeniero Sergio con que hemos trabajado y tenemos nuestra propuesta la que nosotros queremos y la vamos a defender y la vamos a presentar hoy estamos con la exposición del ingeniero Sergio Niña sobre la propuesta que traen en la mesa de concertación buenas ya estamos casi que entre entre tardes y buenos días bueno mire yo parto de una reflexión y es algo curioso y es que y lo digo en las reuniones nosotros como funcionarios somos funcionarios públicos o sea nuestro jefe inmediato yo le he dicho a ustedes son ustedes nosotros funcionamos porque los impuestos que ustedes pagan nos permiten a nosotros funcionar o sea yo no le sirvo ni al ministro ni le sirvo al presidente ni le sirvo al director de la corporación o sea yo le sirvo a ustedes en la función misional que tiene la corporación ¿cierto? entonces en ese sentido es claro que la propuesta que nosotros traemos nace de habernos dado cuenta que el proceso tiene irregularidades nosotros sí entregamos una información al ministerio del medio ambiente porque nosotros ya habíamos zonificado en el año 2009 que hay un acuerdo de consejo directivo pero en esa zonificación zonificamos lo que era la actividad agropecuaria diferente a lo que era el ecosistema de páramo y diferente a lo que era la restauración y prohibimos en su momento la minería pero nunca prohibimos la actividad agropecuaria porque en el país no hay ninguna norma que hable de zonas excluibles de la actividad agropecuaria pero sí hay una norma que es el artículo 34 del código minal que dice que los páramos una vez sean delimitados ¿cierto? son zonas en donde no puede haber minería pero curiosamente nosotros en el año 2011 en un proceso de una mesa permanente le pedimos al ministro de la época que por favor eliminara una prohibición extraña que apareció con los famosos micos donde metieron que había que delimitar los páramos en el artículo 202 de la ley 1450 y colocaron un parágrafo en donde dice una vez sean delimitados se prohíbe la actividad agropecuaria entonces la pregunta es ¿por qué los metieron a ustedes en la misma bolsa? y el páramo más extrañamente delimitado de Colombia es Santurbán fue el primero que eligieron yo hubiera hecho el trabajo del instituto allá en los páramos que tengo contiguos allá en Bogotá sin embargo el páramo delimitado de Santurbán tiene tres colores entiendan eso tiene tres colores amarillo, verde y naranja y se dice que es páramo potencial y lo verde es solo páramo ahora dicen que no que no es lo verde sino que todo es lo páramo o sea hemos venido jugando con normas al lado y lado y dicen que lo amarillo era páramo para la restauración y que lo naranja era solo la agricultura sostenible y es lo más pequeño del páramo cuando eso llegó a la corporación nosotros nos fuimos a campo porque sabíamos y veníamos haciendo un trabajo ya para poder crear un parque y encontramos que donde el color verde decía verde encontramos incluso una carretera ustedes conocen Pachacual la laguna los centros poblados quedaron de color verde de color amarillo y ahora la norma la 19.30 dice que no se pueden hacer vías y resulta que hay una vía nacional que se va a hacer y yo me pregunto cómo van a hacer la vía nacional estos son los colores que colocaron amarillo, verde y naranja ese ya es el contrario porque es la propuesta que se está haciendo y ahorita la vamos a mostrar ¿cierto? pues ¿qué sucede? nosotros encontramos que existieron imprecisiones no le digo errores por la escala que utilizó el Instituto Humboldt y fuimos mutisco fue el ejercicio modelo y fuimos y empezamos a ver fuimos tres predios en lo verde tres predios en lo amarillo y tres predios en lo naranja y no le pegaron a ninguno a raíz de eso nosotros dijimos nos toca por ley solo sonificar lo verde y decidimos hacer un trabajo no en lo verde sino en toda el área y mutisco fue el ejercicio modelo donde es el único municipio que tiene el 100% de los predios donde se hizo la visita en algunos lugares no nos dieron la encuesta ¿qué fue lo que hicimos? comprobar si el señor tenía agricultura y ganadería y si era agricultura y ganadería no era páramo porque la norma define completamente qué es páramo y dice que es el ecosistema que está arriba del bosque altoandino y abajo de las nides perpetuas y que tiene cobertura permanente de frailejonales de chuscales o sea de los y la pregunta es si yo tengo un quicuyala hace 100 años porque hay quicuyales de 100 años ¿es páramo? o sea ¿es ecosistema de páramo? pues no es un ecosistema de páramo entonces conceptualmente cogimos esa información y unimos el predio a predio de lo amarillo de lo verde de lo naranja con el criterio lo que estaba conservado era verde ¿cierto? lo que estaba deteriorado pero se podía recuperar para lo verde era páramo para la restauración y lo que estaba en agricultura o ganadería sencillamente es una zona de agricultura que debe pasar a una reconversión de una agricultura sostenible ese rompecabezas de más de 400 predios lo unimos y nos dieron los tres colores que están ahí nuevos donde aparece un color naranja más grande que era lo que han llamado zona de páramo para la páramo para la restauración ¿cierto? esa zona que era en páramo para la restauración es más señores del ministerio si ustedes recorrieron la vía casi todas las zonas que están al lado tendríamos que excluir desde el territorio entonces con esos tres colores y la información que ustedes nos fueron diendo construimos una propuesta cuando aparece la sentencia porque estamos antes de la sentencia primer punto que arreglo es que sea aceptado esa zonificación incluso curiosamente aquí en el municipio de Mutiscua aparece más área de páramo que el área de páramo que limitó el Instituto Jumbo 7 mil hectáreas aquí aparecen 8 mil y pico yo tampoco puedo coger y zonificar el país completo en páramo porque cada municipio tiene una particularidad el ecosistema de páramo incluso dice que es un complejo pero si usted va a jurisdicciones jurisdicciones que eran la provincia de Ocaña que es absolutamente lejano nosotros propusimos un páramo para 10 municipios y aparecieron 20 municipios entonces nosotros sí creemos que es necesario hacer un trabajo particularizado primer punto que las zonas que quedan en color naranja del mapa no sean ecosistema de páramo sino que sean zonas de agricultura y ganadería sostenible sujetas del proceso de reconversión ese es el primer punto de acuerdo con el ministerio que esta zonificación que está aquí predio a predio sea aceptada con un ingrediente más nosotros creemos que es un error decir en Colombia que el páramo es el único que hay que conservar no señor el páramo no es una isla y la propuesta de aquí es que bajamos a los bosques altos andinos y andinos y la propuesta de la corporación de 89 mil hectáreas pasa a tener 122 mil hectáreas como área de referencia de las cuales nos dan 99 mil en la zona de color verde estamos proponiendo que el parque de aquí que es de Mutisco que tiene unas zonas de bosque alto andino y lo mismo Pamplona el parque de Cizavita que baja hasta los 1800 metros el parque de Arboleas el parque de Cucutilla perdón de Salazar de las Palmas integren las zonas que están de conservación de los bosques para que la conservación del páramo realmente sea funcionalmente efectiva entonces eso nos da un área muy superior a la del páramo y no hay que conservar ni arriba ni abajo ni en la mitad es la cuenca la que hay que darle la conservación completa entonces esa es la primera propuesta que se acepte que se estudie que miren el documento que tenemos bastante tiempo solo hace menos hace menos de un mes pudimos llegar al instituto junto al ministerio a presentar el primer punto segundo punto que sobre esas zonas de color naranja ¿cierto? ahorita no podemos saber que es una reconversión y yo le puedo preguntar al ministerio al instituto si conoce las personas si conoce los predios no conocen a nadie entonces lo primero que hay que hacer yo recibí todo toda la crítica y todo el miedo y toda la la tristeza y la rabia de parte de la mayoría de agricultores donde me decían ¿cuál ministerio de agricultura que hace más de 20 años no nos visita nadie y nos dan muy duro y resulta que la ley 99 creó un sistema nacional ambiental tiene obligaciones el municipio el departamento hay una procuraduría para asuntos ambientales y agrarios hay una contraloría general de la nación que tiene que entregar un estado los recursos hay una policía ambiental y todo el mundo cree que el tema lo tienen que asumir las corporaciones autónomas no señor el ministerio de agricultura vio hacer agricultura sostenible hace 25 años que cumplió la ley 99 entonces si no hay el conjunto de inversiones y acciones la norma y el papel no protegen entonces el segundo punto es una reconversión con un estudio de caracterización previo a previo y los recursos financieros para saber en el tiempo tercer punto una fiscalización ¿qué van a fiscalizar? ahí hay una matriz de todas esas funciones que le acabo de mencionar para hacerle seguimiento ¿por qué los municipios no tienen control y vigilancia si el artículo 65 de la ley 99 les dice que tiene que ejercer las funciones de control y vigilancia con el acompañamiento de la fuerza pública y la asesoría de la corporación y yo me pregunto entonces ¿por qué el departamento tampoco lo hace? ¿y por qué la misma procuraduría no le ha dicho que por Dios cumplan lo que hace 25 años estableció la ley 99 entonces no se trata de ninguna nueva norma ni de hacer nada extraño se trata de cumplir simplemente lo que la norma nos dice entonces hay una fiscalización creada desde el municipio pero hay una fiscalización regional para que con la vinculación de cada uno de los municipios le hagamos control ¿pero control qué? a un listado en una matriz de qué es lo que hay que vigilar a cada institución y también los recursos financieros tercer punto están pidiendo qué vamos a hacer en las zonas para la conservación del recurso hídrico o sea qué es lo que estratégicamente ahí se plantea que lo más clave la región Cúcuta y su área metropolitana dependen de los cinco municipios que están en los parques que le dan el agua casi al 80% de la población del departamento son Pamplona Mutiscua Cucutilla Arboleas y Salazar y tienen cuatro parques naturales ¿qué se está pidiendo ahí? compra de predios los campesinos de aquí hicieron un proceso y un acuerdo con la corporación para que se declarara siempre y cuando se garantizaran los recursos financieros para comprar los predios para hacer el pago por servicios ambientales se declaró el parque y nadie les ha respondido entonces la pregunta la sentencia nos da una oportunidad única única y es de poder hacer cumplir lo que no se ha cumplido a lo largo de más de 25 años entonces se pide compra de predios y aquí Mutiscua tiene listado de los predios que están para la oferta pero antes del listado también se necesita el saneamiento predial más del 65% los agricultores no tienen formalmente su propiedad de la tierra eso se necesita formalizar y eso vale plata y necesitamos la se dice que el IGAT tenía que hacer cada 5 años la actualización predial desde el año 1997 no se ha hecho actualización catastral compra de predios pago por servicios ambientales una palabra muy bonita muy amplia pero cuando usted busca los recursos de pago por servicios ambientales del municipio todo se toma del 1% lo vamos a buscar no alcanza para pagarle ni siquiera a un usuario durante el año cuando tenemos mucha gente tercero todo el manejo en las zonas de amortiguación es importante que las zonas de amortiguación tengan proyectos productivos que sepa la gente que están al lado de una zona de conservación del paro esas zonas tienen que ser tratadas muy bien con mejoramiento de las condiciones integrales de vida de las comunidades nadie conserva por conservar usted conserva porque vale la pena conservar porque yo estoy recibiendo un pago por un servicio ambiental que estoy prestando hay modelos en el país Costa Rica en el país no perdón Costa Rica Perú Amerigo ahora si es factible lo que no necesitamos es la voluntad de colocar los recursos viene un punto que se habla coordinación quien va a coordinar todo esto a nosotros nos preocupa que si creamos coordinación pasa lo de siempre que crean nuevas instituciones que aparece el ADR donde sencillamente los recursos se van en burocracia aquí se está pidiendo que si el Consejo Directivo de Corponor es quien reúne la coordinación del SINA o sea el Sistema Nacional Ambiental o Regional se cree un Consejo Directivo ampliado por los demás responsables que son Ministerio de Agricultura Ministerio de Minas todos los que deben responder en la sentencia deben estar ahí y a partir de esa coordinación debe una coordinación regional una municipal incluso una coordinación veredal para saber qué acciones y qué inversiones se van en el territorio financiación se plantea una propuesta de financiación con cuatro bolsas la bolsa de lo público la bolsa del sector privado porque el sector privado usa los recursos mire de aquí hacia abajo termotasajero deriva 7 metros cúbicos por segundo 7 mil litros por segundo para el agua el distrito de Riego de Zulia tiene 14 mil litros por segundo ponga peso el litro de agua ponga pesito el piso y sabríamos qué tendrían que aportar no puede haber desarrollo económico y social si no hay la garantía del recurso agua entonces está pidiendo que esa bolsa del sector privado también aporte al tema ustedes también aportarían porque es el aporte de su mano de obra y ahí se pide que ustedes como organización en ese momento lleven la fiscalización a una a un fondo de convergencia de recursos que no es un fondo en donde llegue la plata porque en Colombia los fondos se defondan sino un fondo de convergencia donde se unan los recursos y acuerden anualmente qué van a hacer en inversión y cuarto hay inversiones de obligaciones de compensaciones ambientales que deben darse aquí van a ser una doble calzada que suma alrededor de 3.2 billones de pesos y si van a usar el agua porque usan el agua para la vida el 1% de esta y el 1% por pérdida de biodiversidad usted lo va a buscar entonces el truco es no yo le compro el ajo a un carrotanque y resulta que donde está el carrotanque el agua o sea dejemos de darle vueltas y pongámonos en el mundo de la honestidad si queremos nosotros cambiar porque necesitamos la verdad y la verdad se llama a ser honestos entonces ese punto se pide y de esa manera nosotros esos 6 puntos que están colocados ahí nos garantizaría una propuesta concreta un modelo de financiación la garantía de recursos ¿qué se está pidiendo? yo quiero aquí terminar con esto por ejemplo el 1% y voy a colocar la cifra para que ustedes sepan el 1% de los ingresos corrientes que habla la ley 99 el artículo 111 fue tan grave que no hacen la inversión que la Contraloría General de la Nación faltando 2 años para que la ley terminara porque al país le dieron 15 años para hacer la adquisición y no estar en la situación que hoy estamos la Contraloría General de la Nación hizo un estudio y encontró que ninguno la mayoría de municipios no lo invertía que menos del 20% de sus recursos se han invertido y volvió la ley permanente luego en el año 2013 salió el decreto 953 y dijo que era del total de los recursos y resulta que los calculan solo de los recursos de libre inversión eso significa 10 veces menos el recurso ¿qué se está pidiendo aquí? el procurador se está pidiendo que no sea el 1 que sea el 2% porque la norma dice no menos del 1 y nadie quiere poner más del 1 entonces que sea por favor el 2% de los recursos que sea por 20 años y que sea de los recursos totales ¿eso qué significa? 650 mil millones de pesos en los próximos 20 años porque también nos piden un espacio de tiempo entonces hagámoslo por 20 años la pregunta es ¿eso se puede hacer? sí está en el marco de la ley dice que no menos del 1 2 es menos cumple con la norma segundo son los ingresos corrientes totales lo dice el 953 ¿por qué si lo dice la ley no se puede cumplir? no, no es que como yo no lo puedo sacar del otro recurso porque el otro recurso ya viene fijo en todo lo calculo aquí no señor la norma dice que tiene que ser incluso el procurador ambiental Amaya o Anaya que estuvo hizo una circular y se la mandó a la gobernación del departamento en su momento pero nadie lo quiere cumplir ¿cierto? y 20 años sí señor necesitamos que los consejos municipales los presidentes de los consejos municipales y el presidente de la asamblea pues preparen un acto administrativo una ordenanza un acuerdo de consejo con los cuales van a garantizar en los próximos 20 años eso tampoco se llama vigencia futura eso se puede hacer perfectamente entonces esos puntos son los que están establecidos con todos los detalles en la propuesta que esperamos que la lean que la miren y que la valoren porque nosotros creíamos que ya la propuesta estaba colgada en la página del ministerio como un nuevo documento y todavía no está colgado en la página del ministerio nada entonces básicamente eso es lo que la propuesta tiene ¿cierto? primero tenemos que seguir salvaguardando la posibilidad que la actividad agrícola y pecuaria de ustedes se siga haciendo a perpetuidad y a mí me da mucho temor lo de la norma y procurador y ahí también quiero hacer una anotación y es que la gente no entiende que es una sentencia y ni siquiera a veces desde el ministerio con todo el respeto no se entiende que es una sentencia una sentencia es una orden judicial ustedes ganaron la tutela ustedes ponen las condiciones para la negociación y resulta que la sentencia es tan así que es una orden judicial porque es de la corte constitucional y así como la constitución es norma de norma también lo que define la sentencia se vuelve norma superior es tan superior que alguien demandó la sentencia cuando salió la ley 1930 dijeron si ya hay una ley de páramos que se caiga la sentencia y la corte dijo no señor la norma es una norma superior y ahí es donde le entran a uno los miedos porque la sentencia en la sentencia de la corte y en la ley 1753 dice que está prohibida la actividad agropecuaria y sin embargo en la ley 1930 dice que se permite la actividad agropecuaria de bajo impacto y eso es peligroso ¿por qué razón? porque si demandan los duros que les gusta el ambientalismo extremo pues van a terminar diciendo apliquen lo que está dicho en la ley anterior o sea es un micro el que metieron en la ley 1930 entonces tenemos que salvaguardar que los páramos sí se caractericen como el ecosistema de páramos y no que la actividad agrícola y pecuaria que tiene tradición incluso en Cáchira yo tengo datos de tradición de más de 150 años pueda ser considerado hoy como ecosistema de páramos y le digan a la gente tiene que salir en el tema aquí se propone que no haya sustitución que haya reconversión ¿cierto? de la actividad si hay una buena reconversión si restauro lo que está restaurado y creo las medidas para mantener a perpetuidad las zonas conservadas yo tengo garantía que la preocupación del agua sería garantizada a perpetuidad mantener un caudal base para este territorio en la diversidad biológica muchísimas gracias se lo explica el ingeniero don Sergio pero digamos que la información primaria la recogen las tres corporaciones que están allí la CAS Corponor y la CMD entonces muy importante el trabajo que ya adelantaron con ustedes posteriormente esa información es analizada recogida por el Humboldt no solamente esa sino los científicos que recogenan otra información es procesada analizada y posteriormente ellos hacen una propuesta de referencia técnica al ministerio y nosotros mediante un acto administrativo acogemos y delimitamos el área de parán ese es el procedimiento por otra parte la información que ustedes que han hecho con la comunidad hoy nos la van a entregar oficialmente la van a conocer e inmediatamente nosotros procedemos a colgarla en la página web o en el sistema público que exista porque por ahora recientemente se la han entregado al Humboldt entonces digamos que no podemos y otra información toda esta información inmediatamente será puesta en consideración del ministerio procesada y puesta digamos públicamente entonces para aclarar para que sigas con la metodología un momento continuando con la explicación que hacía Jairo sobre lo que mencionaba el ingeniero Sergio Niño de que la propuesta ya fue socializada con nosotros si acordamos que todos los que estamos a este lado somos entidades SINA y que el proceso y la sentencia nos dice participación de comunidades pues ustedes como Corponor la socializan con nosotros nosotros técnicamente la revisamos pero para que sea validada dentro de la sentencia por eso estamos hoy en este espacio por eso la propuesta no se ha subido porque se está recibiendo municipio a municipio si bien ustedes se acogen a la propuesta que Corponor mostró es desde la comunidad que se debe recibir no desde una entidad que hace parte de nosotros por eso están acá ustedes en la mesa no por eso yo me leí la presentación pero es solo para hacer la aclaración de que nosotros entregamos la propuesta inicial para hacer los cambios al final del año 97 perdón 2007 10.13 perdón o sea entregamos una y lo que dicen las sentencias que toda información que surja del proceso tiene que ser colgada claro pero está en la fase de consulta que es donde estamos recibiendo y la vamos a colgar pero es que es a partir de hoy porque estamos en este municipio recibiendo me parece a mí pertinente que nosotros como Ministerio Público que estamos con el señor personero con Luciano nosotros también hacemos parte digamos de la sentencia porque en el punto sexto nos dicen solicitar a la Defensoría del Pueblo a la Procuraduría General de la Nación vigilar apoyar y acompañar el pleno cumplimiento de lo determinado en el fallo y el fallo básicamente lo que busca es la participación activa y efectiva de las comunidades en la toma de decisiones de la nueva delimitación del para digamos este procedimiento podríamos señalarlo es bastante complejo y diríamos desconocido para la misma institucionalidad del país si ustedes hacen un diálogo no ya de campesinos sino interétnico con pueblos indígenas con pueblos afro se encontrarán otra diversidad y creo que en eso ha sido digamos la institucionalidad ha sido muy débil porque nosotros realmente no tenemos una democracia participativa todas las decisiones las toman desde el centro y cuando se le va a comunicar a las comunidades se le dan unos hechos cumplidos como fue la decisión de la delimitación del páramo pero yo creo que afortunadamente hoy se han ido aclimatando las cosas mire las primeras reuniones que se tuvieron inclusive fue por iniciativa de la misma comunidad porque el ministerio no aparecía por ninguna parte bueno eso se ha superado veámoslo como he hecho superado nosotros inclusive estuvimos en esas convocatorias en esas participaciones hoy hay una propuesta más definida la propuesta inicialmente ha contado la que ha hecho Corponor y el ingeniero niño ha contado con el reconocimiento de la comunidad y así nosotros los hemos expresado pero yo también quería informarles a ustedes nosotros como ministerio público la defensoría y la procuraduría hemos presentado cada cuatro meses informes y en el último informe que nosotros presentamos se inició un incidente de desacato y por eso hay un auto ¿por qué? porque el ministerio ha perdido tiempo valioso pidió una prórroga pero bueno a nosotros no nos interesa el incidente de desacato a nosotros nos interesa la efectividad del cumplimiento que este tema de democracia participativa sea efectiva y sea realmente consultada con la comunidad quería también hacer esa aclaración porque nosotros hemos intervenido casi ustedes ven que nosotros no intervenimos acá porque queremos venir a oír a ustedes a oírlos a ustedes que las convocatorias sean representativas de todas las comunidades y también bueno valga la pena felicitarlos porque diríamos el municipio base es mutisco porque han tenido digamos la presencia previo a previo ya hoy cuando uno interlocuta con el mismo ministro el ministro reconoce la actividad que hizo el ingeniero Jorge Niño y lo tienen ya como un punto de parámetro para toda esta concertación creo que hemos avanzado y ustedes han avanzado bastante muchas gracias entonces señor Germán van a entregar la propuesta yo quiero ratificar que quede en el acta si la dama está haciendo acta que si me imagino han grabado todo y lo que dijo el ingeniero Sergio Niño también lo grabaron ¿cierto? porque es que yo quiero ratificar que nosotros como mesa nosotros le pedimos a él que explicara no porque nosotros no tengamos la capacidad aunque realmente de nosotros los que estamos aquí quien mayor tiene es por ahí séptimo grado octavo grado no sé y todos somos campesinos netos donde nos la hemos jugado y nos la hemos luchado allá entonces por eso quisimos que el ingeniero nos representara y explicara como él lo sabe hacer de bonito y como lo hemos hecho muchas veces con nosotros y como nos ayudó o nos orientó o nos escuchó o como fuera para construir esa propuesta entonces que quede claro que lo que el ingeniero Sergio Niño así pertenezca a la institucionalidad él hizo su explicación porque nosotros se lo pedimos y esa es la propuesta que el señor presidente va a presentar listo entonces recibimos la propuesta Francis el formato como lo dijo la señora Marina esta es la propuesta de Azosalados y de los campesinos acá del municipio lo que sí queremos o lo que se plantea es que aparte de eso sea que no sea como algo rígido sino que esta propuesta se pueda alimentar de las demás propuestas que tengan las comunidades propuestas en proyectos productivos de mejoramiento de reconversión y demás entonces aparte de entregar la propuesta de Corponor se integran a ella se integran a ella una serie de propuestas perdón de Azosalados se integran a ellas una serie de propuestas que también tienen que ver con la Junta de Acción Comunal como para que se empiecen a conectar las diferentes iniciativas que existen acá en el municipio y en la región del Páramo a esta nueva fuente de recursos y a este nuevo futuro que nos espera entonces en esta propuesta aparte de eso se integra una propuesta pícola para que se pueda generar una serie de colmenas o una serie de recuperación apícola dentro del Páramo de Santurbán y que esto también apoye todo lo que tiene que ver con la naturaleza con los ecosistemas y demás para nadie es un secreto que las abejas están en peligro en todo el mundo y pues eso tiene mucho que ver con la colonización y con los cultivos y demás aparte de eso también se entrega una propuesta de cultivo de plantas aromáticas que tiene ya bastante tiempo acá dentro del municipio y la idea es eso hablamos de reconversión hablamos de cambiar nuestras expectativas o de nuestras fuentes de ingresos pero pues tenemos que mirar a ver qué nos vamos a poner a hacer y en el mercado actual o en la sociedad actual la alopatía la homeopatía perdón es algo es algo promisorio son cosas que se pueden generar o pueden desarrollarse a futuro aparte de eso hay una propuesta que se llama la vitrina comercial del páramo de Santurbán que es una propuesta de la laguna y de perdón de Mutisco hay de Silva en esa propuesta lo que se hace es integrar lo que es el comercio dentro del páramo de Santurbán teniendo en cuenta que la laguna es como un puerto terrestre que tiene más de 100 años de trabajo o de desarrollo comercial y que se ha visto relegado ya bien sea por toda la cuestión comercial por toda la cuestión económica con la frontera y demás pero también le afecta en gran medida todo esto que estamos viendo de los ecosistemas y de la beneficio del páramo entonces la idea es que la laguna se convierta en ese epicentro de comercio que comercialice valga la redundancia todos aquellos productos que se dan en nuestra región también hay una propuesta muy importante que es de la vereda Sucre que se trabajó en gran medida con la Junta de Acción Comunal de la vereda Sucre que es un proceso de reforestación en plantas nativas y en árboles frutales o sea que no vayamos a reforestar con pinos ni nada de eso sino que se nos tomemos el trabajo y ahí pues entra el ministerio y demás con toda la parte técnica y científica tecnológica que vengan y nos digan que podemos sembrar allá y que podamos sembrar ojalá lo que está allá hoy día o sea los árboles las plantas nativas que existen allá y que a su vez ese proyecto apoye toda la cadena comercial o toda la actividad económica de los campesinos que quedamos por debajo del área de Páramo se pueda sembrar mora se pueda sembrar alguna otra cuestión bajo las condiciones que nos dice el ministerio que buenas prácticas agrícolas y demás en cuanto a eso de buenas prácticas agrícolas y demás acordémonos de que el Tisco es pionero en eso en cuanto a el norte de Santander pero sorpresa de que vamos a llevar lechuga orgánica a Cúcuta o Caramanga y nos la van a pagar hasta más barata de lo que pagan la que utiliza químicos entonces no sé de qué manera se puedan integrar el ministerio de la Comercio y Tiringo o otros ministerios para que nos ayuden a generar una marca región o algo que nos pueda ayudar a competir a competir en los otros mercados en Bucaramanga en Cúcuta en Bogotá muy curioso de que vienen los ingenieros agrónomos de Bogotá y nos dicen ustedes se comen aquí las hortalizas más ricas del mundo porque allá llegan y las riegan con las aguas sucias de Bogotá nosotros acá las regamos con las aguas más limpias que podemos tener entonces eso es un valor agregado que le estamos dando a nuestros productos y que debe estar reflejado en lo que se ve de tal manera de que no sea simplemente de que nos dijeran los delimitamos los cerramos no pueden sembrar acá aquí sí sino bueno ya tenemos nuestros productos ayúdenos a que esta delimitación o este hecho de que ya hablemos de que de que hablemos de Santurbán como unidad biográfica y no fronteriza entonces sea también una forma de mejorar nuestra economía buenos días perdón creo que cerré muy rápido y me hace falta la más importante que es como el encadenamiento de las demás que les hablé que es el turismo el turismo bien manejado es una es una fuente de ingresos que nos puede ayudar mucho más que la misma agricultura pero es el turismo bien manejado es el turismo reglamentado no es turismo donde llegan de Bucaramanga de Cúcuta grupos de senderistas y demás a hacer turismo y lo único que hacen es más daño que son 10 o 20 vacas entonces esa pregunta o sea hablar o hablar organizar las rutas las rutas de esas rutas que hemos hablado con muchas de estas personas que nos encontramos acá rutas que existen los caminos reales existe todo eso existe una serie de infraestructura dentro de nuestro municipio y dentro de todo el páramo de Santurban que nos permite organizar rutas desde acá hasta Piedecuesta y cobrarle a esos senderistas a esas personas que les gusta el trekking que vienen de otros países y que nos paguen por eso que nos paguen por mostrarle nuestra realidad que nos paguen por mostrarle cómo cocinamos cómo vivimos qué hacemos en nuestro día a día yo vengo con un grupo de personas con las que trabajo en mi vereda Laraita que es como una especie de emprendimiento que iniciamos hace alrededor de dos años alrededor del turismo estamos haciendo turismo en Mutisco sin necesidad de mucha infraestructura pero es un turismo comunitario es un turismo en el cual unas personas se encarguen de hacer la comida otras se encarguen de conseguir los caballos otras se encarguen de ir a prestar la alianza o sea no es el turismo en el cual una persona llega y crea un emporio y entonces tiene de todo y los demás solamente lo miramos no, o sea busquemos la forma de que podamos trabajar como vecinos y esto tiene que ver muchísimo con el páramo porque si usted no nos ayudara a reglamentar toda esta cuestión que tiene que ver con turismo pues seguiremos con esa ilegalidad y nos seguirán dando palo a los que tratamos de hacer de hacer esta cuestión de una manera legal entonces vamos a empezar como primera autoridad del municipio sí pido que se reforme la 1753 del artículo 173 donde se nos prohíban las actividades agropecuarias en el páramo que se tenga en cuenta la propuesta que se reforme la ley la ley 1753 en el artículo 173 donde se prohíben las actividades agropecuarias en los páramos que se tengan en cuenta las propuestas que hizo los estudios que hizo Corponor donde está lo acabaron de entregar en la propuesta donde está el estudio predio a predio cuál es el área de conservación cuál es el área de pastizaje y cuál es el área de producción que se realizó donde nos especifican de acá del municipio de Mutisco cuál es cuál es el tema exigimos que cuando venga el ministro haya presencia del ministerio del medio ambiente o sea de ustedes del ministerio de agricultura que también está del ministerio de minería para que se lleve bien claro que aquí no queremos mega minería y también del ministerio de planeación y del ministerio de hacienda porque es que de nada nos sirve nosotros darle palo acá al ministerio de ambiente y el que tiene la platica se llama el ministerio de hacienda y planeación es quien definirá realmente qué se hace de igual forma se debe corregir la desarticulación que existe entre las entidades del estado para gestionarlo del páramo de santurban realmente que nosotros acá como municipio porque estamos hablando de la parte de la parte del campesino estamos hablando de la parte de la producción estamos peleando por una agricultura pero estamos a la deriva nosotros estamos produciendo y realmente la gente no sabe la gente produce pero a veces pierde y a veces gana yo considero que en estos momentos nosotros debemos ser historia desde aquí de Mutiscua nosotros debemos ser historia desde los diferentes que venga el ministro y que venga los diferentes ministerios nosotros debemos exigirle al gobierno que le coloquen un precio estable a un kilo de papa que le coloquen un precio estable a un kilo de coleflor que le coloquen un precio estable a un kilo de brócoli porque realmente si nosotros vamos a los mercados el arroz sabemos que vale dos mil quinientos siempre vale dos mil quinientos ¿cierto? lo mismo pasa con el café lo mismo pasa con otros productos y resulta y sucede que acá nosotros estamos a la deriva y esta es una propuesta que se le había hecho también al señor presidente cuando vino a Cúcuta y lo había hecho yo directamente y yo considero que debemos ser historia y lo debemos volver a proponer es más sería magnífico que el mismo presidente viniera que el mismo presidente viniera y mirara a ver realmente cuáles son los páramos yo sé que algunos arrugan la cara y dirán que parece loco pero loco es el que no piensa ¿cierto Martica? allá en la laguna bueno mutisco necesita que haya presencia hasta de gestión de riesgo ¿por qué gestión de riesgo? en estos momentos estamos en una época cruci... en una época muy... ¿qué le dijera yo? es de... realmente estamos asustados la gente de mutisco ¿por qué? porque se nos están desbordando los ríos se nos están desbordando las quebradas tenemos que realizar gaviones el municipio no tiene presupuesto a toda hora nos tienen que decir que nosotros tenemos que pasar proyectos en el mismo pueblo hay una calle que se desbordó y existe un proyecto allá en gestión de riesgo y resulta y sucede que donde está el presupuesto donde se dice que gestión de riesgo actúa en su momento en estos momentos tenemos que hacer un estudio y yo considero que se trata del Ministerio del Medio Ambiente y se trata de misma gestión de riesgos el pueblo se tiene una amenaza de alerta donde nos puede ocurrir igual a Gramalote la misma ni nosotros como administración le hemos oficiado que necesitamos que nos canalicen las aguas lluvias de las cuales cuando llueve nos arroja esa aguas lluvias acá en el municipio y hemos sufrido inundaciones entonces yo creo que tenemos que llegar a empezar a pelear todos esos temas tenemos que empezar a pensar todos unidos ya se están desbordando tenemos amenazas en la vereda de la plata en Zucre en varias partes tenemos amenazas donde realmente se está corriendo la tierra entonces realmente acá Mupisco yo considero que necesitamos que el gobierno nacional venga e invierta nos le pare prácticamente como dice el dicho nos pare bolas y no solamente eso que venga y hagan presencias porque realmente acá nosotros no tenemos recursos tenemos 6.200 millones de pesos donde 2.500 sinceramente lo único que tengo que firmar que pase directamente para pagarle a la Zara S y al hospital a la EPS y el resto que queda cuánto hay que pagar de funcionamiento entonces que dice la gente ah no la alcaldesa está robando la plata pero realmente presupuesto no hay y otra cosa ustedes a veces se convocan a una reunión o que se salgan a un comité de convite para trabajar y resulta y suele que la gente no sale entonces yo considero que nosotros necesitamos la presencia y vuelvo y le digo no para pelear o sea para concertar y que queda algo por escrito y que realmente la gente de arriba la gente de arriba se compromete y diga bueno listo mire vamos a darle a mutispo a esto vamos a invertir esto en mutispo vamos a hacer 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 valer realmente lo que se dice es más por eso vuelvo y le digo esto felicito que haya alguien del congreso porque allá es donde se reforman las leyes de nada nos sirve nosotros acá pelear de nada nos sirve acá nosotros desgarrarnos las vestiduras si los que realmente esto se encargan de reformar o hacer las leyes es el congreso y doctor escuchaba su propuesta donde usted me decía que está dispuesto a traerme acá el día que venga el ministro los representantes de la cámara acá en Norte de Santander y sesionar acá mire realmente vuelvo y le digo nosotros tenemos que hacer historia y nosotros vamos a hacer historia porque si nosotros seguimos luchando el tema el páramo Santurbán y se cumple la sentencia se cumple logramos que nosotros seamos los que coloquemos las condiciones de acuerdo a la sentencia mire nosotros vamos a hacer modelos para los demás páramos si nosotros acá nos sentimos perdidos los demás páramos están peor allá no tienen no nos han dado la herramienta que le dieron aquí que tenemos nosotros que gracias a Corponor por eso la gente a veces dice que Corponor es lo más malo hoy les quiero decir públicamente que gracias al estudio que tiene Corponor es que nosotros tenemos herramientas para estar peleando con el ministerio o peleando o no yo creo que considero que socializando porque esto no se trata de peleas esto se trata de hablar entonces el otro tema es que necesitamos necesitamos que nos inviertan en el campo mire que que si nos dicen que sí que listo que nosotros tenemos que tener una economía una agricultura limpia pero para tener agricultura limpia debemos tener nuestras fincas invernaderos debemos tener buenas prácticas agrícolas más asistencia técnica debemos tener esto más reservorios los ministritos de arriesgo tenemos en todas las veredas el 80% de las veredas tiene ministritos de riego necesitamos inversión en los ministritos de riego necesitamos que se nos que se nos apoye que nos apoye campesino ¿por qué? porque es que le voy a decir una cosa el campesino en estos momentos está a la deriva muchísimas gracias señora alcaldesa volvemos al centro que es escuchar a la comunidad entonces don José nos traía una propuesta acá don Arturo su mercedencia ¿hacer hablar? entonces vamos a empezar por recibir la propuesta que nos trae don José vamos ok vamos a hacer la lectura de la propuesta de don José ahí como está mi vida salga José en el micrófono mi amor en esta reunión que nosotros conformamos una asociación junto con el doctor tiene el micrófono tiene el micrófono mi amor eso es déjeme tenemos un traigo en la mi amor chinchiva represento a cinco veredas más son del municipio de Pamplona la gente carece con la venida a esta reunión porque no les han querido recibir los papeles que tienen de los premios tenemos muchos allá que les han vuelto los papeles y además no nos hicieron en cuenta para soltar en ese páramo animales que ya en estos momentos se bajaron aquí de la avenida a donde están ya comiéndose los perros y las gallinas y no sabemos a quién responde por esto y esas cinco veredas que represento pertenecen al municipio de Pamplona que es la vereda chinchiva la vereda pérdida la vereda caña la vereda fiscaligua y la vereda alzana que tienen derecho en el páramo urbano y no vienen debido a esa información que estoy dando porque ya no les admiten las escrituras en el estado de Pamplona gracias trae un escrito y pido el favor de que me lo le den porque yo no sé de letra listo don José entonces dice señores ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible nosotros los abajo firmantes con el dominio sobre los predios ubicados en la zona restrictiva o de amortiguación en el área del denominado páramo de Santurban por medio del presente escrito respetuosamente estamos solicitando una solución pronta y efectiva a los problemas que generó la declaratoria del parque natural regional la problemática generada la planteamos de la siguiente forma primero como antes se anunció somos propietarios de fundos citos en el precitado parque natural regional a lo cual hemos presentado los diversos documentos que acreditan nuestra condición segundo como es legalmente obvio los predios precitados causan los impuestos prediales que la mayoría los hemos cancelado oportunamente sin embargo parece risible e ilógico que en el recibo liquidatario se nos tasa la denominada sobretasa ambiental cuando al contrario serían los propietarios quienes conservamos el equilibrio ambiental que debería el Estado representando constitucionalmente por los municipios y entes del Estado quien nos pagara este impuesto tercero se hacen citatorios en cuyas reuniones se nos han solicitado documentos pero soluciones de fondo no se han dado cuarto también es oportuno señalar y se nos insinua que podría iniciarse cobro coactivo para recaudar la deuda en cabeza de los doctores morosos quinto varios procededores con predios en el área del páramo de Santurbán están motivados para legalizar la propiedad de tales fundos pero ante tal situación ya no están tan de acuerdo sexto nos han vetado para seguir cultivando o mantenerse movientes y los fundos los cuales generan nuestro sustento tal vez el problema económico es el más grave para nosotros séptimo frente a este evento la solución más adecuada traíza me voy a copiar a esto frente a este evento la solución más adecuada y objetiva es la compra de tales predios primordialmente los que están legalizados octavo de otra parte los escritos que algunos de los interesados hemos dirigido a entidades del estado ni siquiera son respondidos y de las reuniones efectuadas las soluciones aquí planteadas carecen de funcionalidad noveno dentro del marco de la ley no pueden considerarse terrenos baldíos ya que los detentores tienen documentos de propiedad y han pagado al estado impuestos prediales por curiosidad desde 1903 décimo la falta de una solución legal económica y efectiva ha causado morosidad en la cancelación de los precitados impuestos décimo primero desde el año 2000 se han venido legalizando la propiedad de los predios pero quienes ya los hemos legalizado no hemos tenido una respuesta real del estado y mucho menos hemos recibido perjuicios por lo menos de índole económica pues tenemos que cuidar y costear el mantenimiento de los mismos conservando servidumbres y otros aspectos décimo segundo en el decreto número 0953 del 17 de mayo de 2013 artículo 12 consagró que cada municipio y otras entidades del estado tienen la obligación de destinar un porcentaje a efectuar compras de los predios situados en el paramo de Santa Urbana y ubicados en la respectiva jurisdicción esto guarda concordancia con las leyes 99 de 1993 y 14 50 de 2011 por tanto estas situaciones que estamos sufriendo ameritan que se tengan en cuenta y se nos dé una pronta y eficaz solución lo cual sería efectuar las compras de los propietarios respectivos anexamos copias de los residuos de pago de los impuestos de los años 1913 14 15 y firman cinco personas Arturo Carlos Sebelio José Arnulfo y Avilia entonces vamos a hacer la respectiva registro de la propuesta y continuamos hay una hay una persona que no deseaba hablar pero vamos a leer cuál es su inquietud y acá uno de los funcionarios va a responder mientras ustedes van ¿listo? entonces dice ¿qué tipo de apoyo o ayudas pueden recibir las personas del Páramo que dejaron de hacer sus actividades productivas y ahora no tienen ingresos y también quiere saber si hay opciones de compra a esas tiendas entonces Nelson es el que va a responder Nelson está almorzando bueno en el tema de los que dejaron de producir pues ahí es donde hay que mirar las diferentes alternativas que ya lo mencionaba Sergio en la propuesta de Corpornor los pagos por servicios ambientales es una opción porque la idea un poco es que la gente tiene que vivir de algo y tiene que dársele algún recurso pues para que pueda sostenerse y sostener su familia entonces una de las opciones que puede haber es el tema de pago por servicios ambientales que es uno de los temas que están contemplados dentro de las actividades de reconversión porque aquí en este caso sí podemos hablar de reconversión porque la gente dejó de sembrar y se va a meter a conservar con pago por servicios ambientales otro tema puede ser y ya lo han planteado el tema del turismo se lo pueden mirar una vez ya se identifiquen todas las alternativas cuando se hable de turismo pues quieren o estarían interesados en involucrarse en esas actividades respecto respecto al tema de la compra de los predios pues desde el sector agropecuario pues no estamos hablando de que la gente venda los predios ¿sí? el que lo vende es porque tanto quiere venderlo o tanto quiere ofrecerlo si va a ser un predio para conservación hay puentes de recursos del 1% o de otros lados donde se podría comprar esos predios entonces poco a poco a medida que vamos avanzando en la estructuración de la propuesta pues vamos a ir identificando cada uno de los productores que quiere hacer algunos van a hacer reconversión otros querrán vender otros también los que están en bajo impacto lo que ya hay a mejor lado de hacer nuestras actividades productivas más sostenibles Listo entonces continuando con el uso de la palabra ¿quién de la comunidad ahorita vino un señor que desea hablar? ¿alguien más? ah denme un momentito en orden de fila las personas que están acá ¿alguna desea hablar? tienen una propuesta recuerden que la sentencia nos dice ok recuerden que la propuesta la sentencia nos dice que las propuestas no solo están enmarcadas en documentos nosotros estamos acá para escuchar sus juicios sus opiniones sus juicios sus opiniones acerca del proceso no tiene que ser específicamente si bien lo ideal es que sea propositivo o sea que nos presenten cuál es la problemática y adicional si tienen alguna solución si es importante escucharlos a todos entonces realmente los invitamos a que hagan uso del micrófono adicional también tienen que saber que acá estamos recibiendo los documentos en físico pero hay un correo que se habilitó desde el ministerio de ambiente ya lo anotamos es avanza santurbán santurbán avanza arroba minambiente entonces las personas sí ya ahorita se los vamos a anotar para que lo tengan presente que adicional también se están recibiendo las propuestas por correo electrónico y a través de los personeros en cada una de las alcaldías municipales buenas tardes mi nombre es Orlando la torre gracias hago parte de los propietarios de previos que están dentro del área de santurbán felicitar a la mesa que nos representa a la mesa de asosalados y pues básicamente una problemática que nos resalta a todos como propietarios porque la mayoría de los que nos duele un poquito más somos como los dueños aunque es un tema de todos entonces nos preocupa son las tarifas como ya lo presentaba una compañera antes las tarifas que utilizan para el pago de servicios por ejemplo y el pago de hectárea cuando se venden predios entonces por ahí un dicho que dice que el precio que se da es el precio que uno quiere aceptar entonces yo los invito más que todo es como a todos como propietarios a que en estos momentos no nos aceleremos de pronto a impulsarnos a unas ventas muy promiscuas sino que nos unamos y como todos nos sentemos y propongamos y estructuremos unos precios estables para que de esa manera no no digamos después uy pero si nos pagaron barato uy pero porque aceptamos el precio que nos dio Corponot sino que nosotros como tenemos el sartén por las manos por así decirlo nos mantengamos firmes y no nos aceleremos a esas ventas ni aceptar pagos de servicios por servicios ambientales entonces esa es como la problemática que nos urtean a todos es que a qué precio nos van a pagar y y y y de qué manera sería ese pues es como la propuesta como tal que yo que yo traigo es que en el momento de que se vayan a dar esas tasas se nos igual ya lo dijeron que se van a nos van a permitir reunirnos y nos van a volver a escuchar entonces es como que en ese momento se nos tenga más en cuenta a nosotros para darle esos valores a esos predios porque entendamos que más que un valor económico tiene un valor como como ya lo dicen algunos de historia de ambiente de conservación y pienso que tenemos que darle ese puesto para eso les digo compañeros más que todo salgo a hablar no para para las propuestas sino como para todos no nos aceleremos en llevarnos a esas ventas que hoy hoy pueden significar una cifra pero en el futuro van a significar otras cosas que créanme que nos va a tocar pagar a todos esos aceleros entonces más que todo yo voy a hablarle a los propietarios de que no nos aceleremos en querer vender ya somos los dueños y si nos está tocando duro porque porque no estamos produciendo nos están cobrando impuestos pero yo sé que de pronto no nosotros pero si otras generaciones van a decir mire esos manes se aguantaron y no se regalaron en esa época y hoy nosotros somos los dueños y podemos seguir debatiendo pero en el momento que nosotros sentemos nuestro título de propiedad por una cifra que muchas veces va a ser ilusoria nos va a quitar el poder de seguir haciendo esto y de poder seguirnos parando a decir no queremos tal cosa no queremos tal cosa entonces más que todo eso les estoy hablando es a usted a todos como propietarios y es que no nos aceleremos a vender tenemos tenemos los títulos y somos y todos somos Santurbán y mientras tengamos siendo Santurbán ¿quién nos puede sacar? Desean tomar la palabra para que podamos hacer el espacio concreto el espacio concreto y que las personas que deben retirarse al entierro pues lo puedan hacer y nosotros también podamos cumplir y recoger las propuestas y los juicios que ustedes traían para el día de hoy se agarra la verificación de que se lleve cada una de las propuestas entonces el señor Rubén el procurador tiene que estar en todo el proceso buenas tardes para todos mi nombre mi nombre es Rubén mi nombre es Rubén Darío Flores Tolosa venimos de la finca El Diviso con la orentina alcaldesa muchas gracias por esta invitación señor procurador bienvenido al municipio de Mutisca señor Salamanca para mí es una situación muy grande que debemos nosotros de tener en cuenta analicemos lo siguiente con todo respeto aquí yo no voy a hablar política ni nada de esa daña me voy a centrar en lo que estamos centrados para que no van a decir que es política mire les traigo un modelo de la zona del Sumapaz yo soy sargento retirado del ejército les traigo un modelo de la zona del Sumapaz cuando llegué a la zona del Sumapaz en el año 2006 existió lo mismo que está existiendo en esta zona de Santurbán démosle gracias a Dios que acá en este municipio y en esta zona no tenemos lo que me tocó vivir a mí allá en esa zona donde me tocó recibir personal reinsertado del M19 de la FARC del ELN de las autodefensas y fuera eso comunidad que habían retirado lo que llamamos nosotros los desplazados les entregaron zona del páramo del Sumapaz me tocó ese chicharroncito a mí y fue duro alcaldesa esto es duro esto es berraco trabajar eso donde uno se vuelve uno no duerme y lo importante es que porque es que cuando llega la barraca política todo se hace a meter la mano y así no es lo que necesitamos es la unión de la comunidad y de aquellos que pienden hacer política unirnos también si nosotros nos unimos como comunidad campesina yo no soy por allá de hijo de un ministro no a mí me tocó sudar para llegar hasta acá donde estoy qué pasa aquí aquí hay una situación que nosotros debemos de tener en cuenta alcaldesa mire dejé ese proceso allá en el año 2008 cuando volví en el año 2009 más o menos para junio del 2009 ya se estaba firmando lo de la zona del Sumapaz lo que decía el ingeniero acá el ingeniero Sergio excelente modelo que usted trae lo felicito muy bien ¿por qué? porque es un modelo donde está una proyección en la zona del Sumapaz a 20 años porque se firmó a 20 años allá en esa zona y cómo se inició cómo se inició eso allá para aquellos que pensamos y decimos que nos están cobrando muchos impuestos en las fincas si nosotros cuidamos nuestra finca esa es mi propuesta si nosotros cuidamos nuestra finca y tenemos una parte arborizada bien arreglada bien cuidada esa fue la propuesta que se colocó allá en la zona del Sumapaz que se le deberían de rebajar no el 100% de los impuestos pero sí entre un 20 y un 25% de los impuestos a cada terreno que me imagino que allá vamos el ingeniero porque es una parte que entre más nosotros cuidemos nuestro páramo vamos a estar nosotros más ubicados en lo que nosotros nos vamos a centrar que es cuidar el páramo por ahí leí un documento que es que 3.350 metros en la zona del Sumapaz subió solamente hasta 1.475 metros porque es una zona que es alta cuando nos acomodaron a nosotros ese terreno de 1.400 nos agarró hasta la parte de lo que decía por aquí no me acuerdo quién era que decía aquí el señor Nelson nos empezó a agarrar desde la parte baja hasta subir los 1.450 metros o sea que la parte baja también era zona de páramo ¿por qué? porque es que esas zonas de páramo creo que son las zonas más altas donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso para tener muy en cuenta esa situación la otra situación las buenas prácticas agropecuarias vienen directamente desde nosotros si nosotros no hacemos esas prácticas agropecuarias o agrícolas la que nosotros llamamos estamos perdiendo nosotros mismos el tiempo esto hay que esto hay que darle una moral al campesino grande como la moral que se le dio al campesino en la zona del Sumapaz ¿por qué yo les hablo esto? porque ya pasé este proceso el campesino qué bonito es que le digan mire esta finca hay que arreglarla bien bonita bien arregladita y mensualmente le va a llegar una bonificación yo no estoy diciendo que que no le va a llegar mire eso se llama que tener una finca bien arreglada no me atordo ahorita el nombre como es que le dicen a eso certificada una finca certificada gracias a Dios en Pándico en Dinamarca tengo mis dos hectáreas las tengo certificadas esa es la moral que le da uno el ministerio y en esto como decía la alcaldesa el ministerio del medio ambiente y con ayuda de qué del Estado de la Unión y esto y esto es lo que decía el señor Nelson no sé si fue el señor Nelson y en esto tiene que meter mucho el cuerpo el consejo municipal en coordinación con quién con el alcalde para que estos proyectos lleguen a la gobernación y la misma gobernación en coordinación con la alcaldía municipal lleguen directamente a Bogotá y Bogotá al ver esta situación porque es que aquí son más de 5 mil habitantes mirando yo el documento decía el 63.73% pero son cosas que a nosotros nos van a sorrir más adelante donde todos donde todos donde todos yo creo que si nosotros nos ponemos a preguntarle a una persona en el campo usted sabe las buenas prácticas agrícolas lo primero que le van a mirar a uno es feo y le van a decir no, este viene de por allá de la ciudad eso no sabe nada no las buenas prácticas agrícolas es enseñarle al campesino discúlpeme que le diga campesino decirle a esa persona hombre como hacer un musílago para que usted utilice los implementos de que lo que llamamos nosotros veneno no, así no es enseñarles como es que se va a arreglar la tierra para poder hacer las siembras para que ustedes puedan tener sus terrenos certificados y no estar nosotros a toda hora peleando que no que es que lo tengo que correr porque es que se tiene que ir de la orilla al río no, así no es creo que aquí mire estoy esperando a un señor todavía hace como 10 años que me mande un instructor de escena y no ha llegado todavía eso es un mensaje grande que me dieron a mí hace rato y por eso yo siempre hablo y digo que cuando hay política es donde se aparecen todos los políticos y más en una zona de eso para tener muy bien en cuenta esa situación alcaldesa muchas gracias muchas gracias muy amable bueno realmente que muy valiosas sus palabras felicitaciones mire que que nos debemos pellizcar en lo de certificación de fincas acá desde la alcaldía el año pasado se está haciendo se venía trabajando certificación de fincas y había personas que se les planteaba lo de la certificación de fincas y les parecía jarto llegar a organizar sus fincas desde acá se está trabajando precisamente la certificación de fincas no por la forma de molestar sino la forma de decirle a las personas que tenemos que estar preparados para negociaciones como las que vienen con el gobierno y el ministerio o decirle al ministerio que sí estamos preparados nosotros acá realmente en Mutispa estamos preparados la gente quiere conservar existe un proyecto que se llama Mi Páramo de la cual ya se está invitando a las familias para que acerquen con horcones de plásticos de polimenteleno como que se llaman y se está invitando a la gente y se le está diciendo mire vamos a acercar los nacientes vamos a acercar los bosques se les está dando el alambre o sea realmente esa es una gestión que se ha hecho a nivel nacional gracias al aporte de Bavaria y Corponor y lógicamente yo he tenido que ir a congresos nacionales del agua porque la gente a veces no lo aprovecha ¿sabe cuánto vale un poste de esa? de 20 mil a 45 mil pesos entonces realmente que ahorita estamos rogándole a la gente por favor ¿por qué no cerca su naciente? por favor ¿por qué no cerca su bosque? por favor ¿por qué no nos recibe un poste? entonces ¿qué dice la gente? no, que la alcaldía no hace nada pero si se está haciendo si se está yendo a pedir a nivel nacional si se está peleando si estamos diciendo que queremos conservar el páramo entonces el mensaje que hay que llevarlo en la certificación de fincas también desde asistencia técnica se ha hecho con el ICA se han logrado por ahí 40 y al último terminan certificando de 10 o 5 entonces si se está haciendo ese proceso miren que es necesario porque es que si vemos a toda hora nos están diciendo que tenemos que hacer una agricultura sana las fincas certificadas y realmente miren que hemos tenido la oportunidad y tenemos este año que volver a intensificar lo de la certificación de fincas porque es la manera de mostrar al gobierno que nosotros acá en Mutispa estamos de acuerdo estamos preparados y créanme que estamos educados o sea nosotros somos conscientes anteriormente nuestros antecesores hace unos 4 años realizaban quemas realizaban talas en estos momentos no se está haciendo ya la gente no quema ya la gente está pensando que tenemos que conservar el agua que tenemos que tener buenas prácticas agrícolas acá en Mutispa estamos preparados para eso y desde la administración se ha apoyado vuelvo le digo que es lo que y que queden actas necesitamos al al Ministerio de Tierra la Agencia Nacional de Tierras también presencia y de igual forma yo creo que si es bueno que nos definan realmente y no sé la mesa si se haría entre las propuestas un valor cuál va a ser el valor que se va a pagar para por ejemplo una hectárea de conservación ¿por qué? porque es que o sea yo considero que de 300 mil pesos 300 mil pesos o sea 250 mil pesos no se debería bajar lo de la hectárea de conservación ¿por qué? porque eso le alcanzaría a una persona para un mercado estamos hablando de Mutispa de gente que no deseemos sin una hectárea de tierra y si tenemos medio de bosque imagínese o sea hay que mirar ese tema porque es que 2 mil 500 realmente a mí para esas gracias tenemos una gallina y con cinco huevos que nos ponga en cinco días yo considero que eso a la próxima vez si tenemos que hacerlo sentarnos con el gobierno decir bueno cuánto realmente va a ser el pago por nosotros conservar necesitamos familias guardabosques necesitamos también de pronto que si algunos predios el ministerio tiene para comprar pero que no sean para explotación minera se haga por qué les voy a decir una cosa la gente no es consciente y a veces les meten cucarachas en la cabeza de que el municipio tiene que comprarle el municipio puede disponer el 1% lo que decía el doctor Sergio el 1% de 6 mil 500 millones de pesos de 6 mil 500 cuántos son 6 millones 500 y eso no vale casi ni una hectárea de tierra entonces no hay plata en los municipios para comprar áreas estratégicas muchas gracias señor alcaldesa usted ha sido muy amable sus intervenciones han sido muy oportunas recuerde que de parte de la sentencia lo que establece en el último de los puntos claves es el mecanismo financiero y una de esas inquietudes que usted tiene es la que tenemos que analizar y evaluar junto con el ministerio de agricultura y pues todas las entidades adjuntas en ex muchísimas gracias señora alcaldesa Natalia entonces continuamos con el uso de la palabra por parte de la comunidad quien más desea intervenir don Rafael ahí es donde está la nena donde está Natalia gracias muy amable bueno buenas tardes la mayoría de ustedes me conocen soy Rafael Armando Cañas presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vela de la Ventino compañeros pues la situación de nosotros se nos propone que hagamos agricultura limpia que hagamos agricultura orgánica eso se puede pero necesitamos recursos para adaptar en nuestras fincas para poder llevar estos procesos eso una parte la otra parte necesitamos la comercialización que nos ayude con la comercialización de los productos porque nosotros estamos produciendo agricultura limpia pero nos la pagan igual o más barata que la tradicional entonces ahí pierde uno como la pierde una moral para seguir trabajando puesto porque eso necesita una organización claro que es para el bien de uno para el bien del consumidor pero por esto se debería dar un incentivo que esa agricultura que se está haciendo limpia esos productos se les se pagaran con algo más con un valor agregado de lo que se venden los productos tradicionales que se están cultivando con la agricultura tradicional entonces necesitamos también que se nos ayude en una cadena de comercialización que se empiece yo me parece muy importante que se realice la agricultura orgánica la agricultura limpia se comience con la agricultura limpia como ya lo iniciamos en muchas fincas de acá de nuestro municipio y que se siga que los que quieran se siga con la agricultura orgánica pero para ello necesitamos recursos porque para ello se necesita mucha mano de obra y para pagar esa mano de obra pues necesitamos lógico platica y pero que se nos ayude también con la comercialización porque no sacamos nada con sacar esa agricultura orgánica y y no que no la podamos vender que no nos podamos suplir claro que ahí le estamos haciendo un gran beneficio al medio ambiente le estamos haciendo un beneficio a la salud de nuestra familia y a la salud de los consumidores porque todos tenemos que concientizarnos de eso que con los con los agroquímicos pues causamos un gran daño a la salud primero que todo de nosotros y de los consumidores entonces tenemos que concientizarnos en eso pero para eso necesitamos la ayuda de las diferentes entidades necesitamos que nos apoyen en todo el proceso hasta la comercialización porque si podemos realizar eso en nuestra finca lo podemos llevar a cabo con la ayuda de recursos pero si no nos ayudan en la comercialización pues quedamos en la misma porque no recibimos los recursos y la mayoría pues vamos a perder la como decimos la moral y nos vamos abajo esa es una cosita hay otra cosita que había una compañera que pues los impuestos de un previo que está por encima de los tres mil metros que allá no se puede tener animales no se pueden echar animales ella no tiene animales ni todo ni nada y entonces el impuesto el millón setecientos es que me dice que está entonces que ella como hace porque ya no está realizando ninguna actividad entonces para pagar ese dinero de donde lo va a sacar esa es otra otra problemática que yo me imagino que muchos de los que están por encima de los tres mil metros tienen hoy día y pues que nosotros pues tomemos el sentido de pertenencia ya aquí la propuesta ya la hemos colocado con la ayuda del ingeniero de Corponor ellos nos visitaron previo a previo yo en mi vereda encaminé a los técnicos previo a previo se hizo la sonificación de todos los previos y esa es la esa es la realidad porque la la línea de páramos que nos marcó el instituto fútbol quedó parece que la hicieron desde el aire porque las partes donde está cultivado quedaron zonas verdes y las partes donde está en conservación quedaron zonas naranjas entonces ahí nos decían que si había quedado que había que seguir esa línea de páramos pero entonces si seguimos la línea de páramos estamos entonces en nada y nosotros todos vamos a salir perjudicados bueno muchas gracias a todos y que pasen una feliz tarde gracias muchas gracias don Rafael bueno entonces que otra persona entonces va a hacer la persona que nos acompaña del fútbol una aclaración sobre la intervención de don Rafael y por favor váyanse pensando cuál de las personas de la comunidad va a seguir dándonos aportes don Rafael y todo el público buenos días bueno ya buenas tardes muchas gracias por su por su acompañamiento yo hago parte del instituto fútbol quería como aclarar que parte de nuestras funciones no es la delimitación de los páramos nosotros generamos unos insumos para el ministerio de ambiente en base con base a unos estudios que también previamente se tuvieron cuando don Rafael habla de que no estuvimos en campo efectivamente quizás directamente no lo hicimos pero tuvimos todos los insumos que se generaron de parte de las corporaciones de parte de otros institutos de investigación de parte de registros también biológicos que ya existían en la zona un gran digamos abanico de información que se utilizó para hacer ese tipo de análisis ese análisis que se hace con base a otro tipo de información donde se hizo un modelamiento de paisaje eso es una de las cosas lo otro es que nuestro papel digamos allí era como determinar o caracterizar lo que es el ecosistema de páramo para poder entonces darle unos insumos al ministerio de ambiente y ya el ministerio hace ese cargo del tema de delimitación ya las corporaciones como tal tienen el papel del tema de zonificación y por eso ellos van predio a predio y hacen esa labor que han hecho mancomunadamente con ustedes donde han hecho entiendo que una verificación y han tomado otros puntos que han traído hoy a esta mesa y los cuales estaremos entonces nosotros encargados en el marco de esta sentencia de analizar de acuerdo como a los aportes que hagan en cada uno de los componentes para ver entonces cómo se van a incorporar o qué cosas se pueden incorporar dentro del nuevo proceso esto para dejar eso claro las imágenes satelitales que se usaron fueron imágenes de muy alta resolución de 5 metros incluso de calidad de distancia y pues digamos que la escala fue de uno en 25 mil es una muy buena escala también para trabajar entonces el primer ejercicio lógicamente hay que actualizarlo en el marco de esta sentencia y vamos a estar entonces muy dispuestos a analizar toda la información que nos compete como entidad muchas gracias listo muchas gracias por la aclaración que otra persona de la comunidad primero ella ¿cómo es tu nombre? primero Luisa Fernanda ¿y tu nombre? Luisa Fernanda y José Daniel luego a José Daniel y por favor el resto vayan preparándose para hablar Buenas tardes mi nombre es Luisa Fernanda Bautista y vengo de la vereda de La Plata y también aquí del área urbana me gustó que la persona que intervino lo dijo muy claro no hicieron el trabajo en campo yo entiendo que hoy en día la situación tecnológica está muy avanzada pero tome usted a cinco metros de distancia en lo alto un cultivo de apio España a ver cómo le sale de qué color le sale le sale verde entonces no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la limitación del área y sí es muy cierto lo que la doctora nos explicaba que no se va a hacer como esa modificación o ese sí se van a pegar a lo que ya al trabajo que se hizo pero ella también nos está diciendo que articularon para sacar esa cartografía articularon con Corponor entonces la pregunta es si se articuló con Corponor ¿por qué la línea para que hoy estamos peleando es la que propuso Corponor y no la que nos trae el medio ambiente? o sea no hay como esa logicidad entre las dos cosas la idea no es darle palo a ninguna de las corporaciones ni al ministerio es decirle cómo es posible que tengamos los campesinos las personas necesitadas que venir a rogarles oiga escuchen no miren lo que está pasando cómo nos van a hacer esto y las normas que nos protegen el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vida digna y el derecho a vivir porque prácticamente nos están sacando como decía don Néstor nos están de alguna forma llamando al desplazamiento ¿por qué no estar en nuestros campos? ¿por qué no estar en nuestras casas así sea en las condiciones más humildes? sí nos están diciendo sí señores les vamos a dar unas garantías con el ministerio de agricultura pero no pueden echar carretera pero no pueden dar vías de acceso entonces ¿cómo carajos vamos a bajar de allá los productos? ¿en el hombro? ¿en el hombro? o sea esto no está teniendo como esa lógica que nosotros necesitamos nos están diciendo que coordinaron las corporaciones entonces ¿por qué estamos peleando hoy? que escuchen la propuesta de Corponote no entiendo esa parte y también les pido el favor que tomen en cuenta el estudio de campo es que el estudio de campo es donde fueron hablaron con la persona la visitaron tomaron fotografías se dieron cuenta qué es lo que está pasando en cuanto a eso de pagos ambientales pues sería muy bueno yo no lo he leído pero escuché a una persona que me dijo sí nos dan un pago por servicios ambientales pero no hay presupuesto el presupuesto no alcanza entonces ¿de cuál pago de servicios ambientales estamos hablando? nos envían unos ingenieros y discúlpenme si ofendo a alguien no quiero ofender a nadie y le decimos ay ingeniero estoy montando un cultivo de tomate pero yo quiero dejar tantos insecticidas tantos herbicidas tantas cosas ¿por qué no me colabora? ay no es que yo vengo desde de Cúcuta y yo solo sé de yuca y plátano entonces ¿cuál es ese enfoque que ustedes tienen al momento de enviarles como esa ayuda como ese fortalecimiento ¿en qué? ¿por qué? porque no se están ustedes como poniendo en nuestros zapatos no están entrando aquí donde está realmente el problema si nosotros queremos conservar el agua el agua es lo mejor que nosotros podemos conservar porque es la vida pero también no entendemos por qué tenemos que estar nosotros luchando contra el Estado presentando tutelas peleando con ellos para que nos reconozcan unos derechos que se supone ya son adquiridos como la propiedad privada en Cujutilla tenemos el ejemplo hubo allá se dio la declaración de Páramo Cisabita y usted va y el día que se muera el propietario ahí entra el Estado va a ser propietario porque no se puede transferir no se puede enajenar no se puede nada o sea quién va a trabajar para que lo miren sin que le den un salario quién va ¿ven? y eso mismo nos puede pasar a nosotros si no nos sentamos a hacer una negociación clara honesta con las personas y que realmente nos lleve a un beneficio común no solamente es decir no pero tranquilo que la propiedad sigue suya pero eso sí no vaya a hacer nada ya pero si paguen los impuestos y de qué comen y de qué beben alguien se ha preguntado no podemos seguir haciendo reuniones sin llegar a algo concreto no podemos seguir diciéndole al Estado escúchenos por favor miren es que se pronunció la Corte Constitucional que se supone que la Constitución es norma de normas no ¿cómo así? estamos diciéndole por favor miren por favor no se supone que allá están es pero para apoyarnos a nosotros y ¿dónde está el apoyo? ¿dónde están aquí las instituciones diciendo realmente miren los vamos a apoyar para hacer una solución está diciendo no ya el estudio se hizo la línea ya está entonces ¿de qué se trata presentar propuestas? nos están diciendo que la anterior está vigente pero que la otra viene y que la otra sí y que la otra no entonces ¿cuál es la claridad con respecto a qué norma realmente es la que nosotros tenemos que mirar? ¿la anterior o la que está vigente? si sembramos papa ¿qué pasa? ¿nos sancionan o no nos sancionan? porque es que acuérdense que la anterior aún tiene vigencia pero falta que se haga este proceso ¿ven? entonces yo les pido de verdad que tengamos un poquito de corazón y pensemos en que los que están aquí usted les puede hablar todo un día y leer toda una sentencia el problema es ¿quién la entendió? háblenos en términos que todos entendamos en términos coloquiales como dice uno de mis profesores en la universidad porque si no aquí pueden decir 50 normas con 17 artículos y ¿quién entendió? expliquen en términos coloquiales ¿se siembra o no se siembra? ¿se explota o no se explota? ¿se compra o no se compra? si nos pagan o no nos pagan ¿podemos o no podemos? eso con el respeto de todos es lo que quisiera que se hiciera en esta reunión que pasen un buen día ¿qué más quiere hacer una opinión? bueno muy buenas tardes mi nombre es José Daniel Correa Anaya Daniel Correa Anaya bueno ¿qué me convoca hoy acá? primero que todo yo soy habitante del municipio de Chitagá soy estudiante de la universidad de Pamplona me convoca acá dos cosas primero que todo soy campesino soy habitante de Páramos por motivos que ya lo dijeron anteriormente falta de convocatoria en mi municipio francamente no supe estando en mi pueblo que se iba a realizar esta reunión creo que fue ayer en el municipio no se hizo la suficiente convocatoria y mucha gente no se pudo participar tuve la oportunidad de venir hoy acá y quise participar primero por lo que dije soy campesino y segundo porque soy estudiante de ingeniería ambiental pertenezco a una ONG de jóvenes ambientalistas y buscamos iniciativas en pro de cuidar del medio ambiente y de hacer un impacto bueno al ambiente hemos trabajado acá en este municipio más exactamente la vereda Laradita con una comunidad con unas familias que tienen unos proyectos más que todos enfocados al ecoturismo bueno digamos partiendo o retomando un poco las presentaciones y las intervenciones que ya hicieron como lo dijo don Néstor anteriormente también creo que esto se está haciendo al revés o sea no me parece congruente que la fase en la que la comunidad tenga que participar sea la segunda o la tercera fase esa tenía que ser la primera fase de estos proyectos porque la comunidad tiene que ser el eje articulador para que se delimite un páramo si no es la comunidad simplemente la parte técnica no es suficiente porque acá se tiene que tener en cuenta que por ejemplo en mi municipio el 80% de la comunidad vive en el páramo no sé cuál será el porcentaje en este municipio pero entonces el eje articulador tiene que ser la propia comunidad no la parte técnica la comunidad tiene que ser el eje articulador y lo que nos sume esa tenía que ser la primera fase de este tipo de propuestas o de este tipo de proyectos esto también como ya lo dijeron anteriormente creo que se está notando o es muy notable ahorita la doble carta o la doble jugada que se juega a los ministerios ya lo dijo la señora anteriormente y lo han dicho varias veces no sabemos si están permitiendo la minería o si no la están permitiendo se están jugando una doble jugada muy hijo de madre de ahí porque nos confunden a nosotros la parte legal no es muy entendible para casi nadie es muy complicado tener una claridad suficiente sobre la parte legal de estos temas entonces pues yo quisiera hacerle la invitación sobre todo al ministerio de ambiente que sean claros que sean claros con la gente que sean claros con nosotros porque nosotros necesitamos claridad acerca de lo que está pasando y acerca de lo que ustedes están haciendo hace poquito dijeron que el ministerio el ministro va a venir dentro de 15 días dentro de 8 días no nos digan mentiras les pido al ministerio no nos digan mentiras porque no va a venir si no vino hoy que era cuando tenía que venir no va a venir más adelante así que por favor sean claros con nosotros esto bueno otra cosa es que querían propuestas querían propuestas el ministerio quería propuestas yo le quiero agradecer mucho a la comunidad de Mutisco porque se han presentado muchísimas propuestas acá tanto verbales como escritas así que la invitación es que el ministerio de verdad tome las propuestas las lea las tome en cuenta y que si es necesario las suban a la página y de ahí parta la política que va a surgir para dar un lineamiento para la delimitación del páramo y para la explotación o no explotación del páramo otra cosa que me preocupa es que al comienzo dijeron o hicieron una pregunta acerca sobre si se estaba tramitando o no una licencia acerca de la minoría en Santurbán y un representante del ministerio me dijo que no sabía yo me pregunto si no sabe el ministerio qué licencia se tramitan entonces quién sabe a quién le preguntamos pero el ministerio para aclarar este punto debemos dejar claro que la autoridad nacional de licencias ambientales de acuerdo al decreto 2375 de 2011 es una entidad que tiene autonomía y es independiente al ministerio de ambiente por lo tanto el ministerio no es superior jerárquico y por lo tanto no tenemos la información de todos los proyectos licenciados por lo tanto respecto del si mi neza estaba solicitando solicito y radicó al ANLA licencia ambiental es ministerio requerir la información nosotros lo haremos a nuestra entidad porque es la competente muchas gracias y pues claro yo entiendo la autonomía que tiene la ANLA con respecto a esto pero pues creo que también es necesario que por lo menos el ministerio esté informado si se está tramitando o no para que aquí la gente le diga si se está tramitando o no se está tramitando pero la respuesta de no sé no sabemos no me convence otra cosa que pues digamos que quería aportar y me parece necesario es que me parece muy necesario que si le demos palo por decirlo así con cariño a los representantes del ministerio de ambiente porque pues digamos si nosotros les damos palo por decirlo así a ustedes acá la idea es que ustedes remitan eso a sus superiores si ustedes son funcionarios simplemente y pues digamos pues tienen superiores la idea es que ustedes repliquen la información si nosotros les damos palo acá ustedes les den palo a sus superiores para que ellos se sientan y se puyen que aquí la gente está preocupada por lo que está pasando muchas gracias ¿quién más quiere hacer alguna opinión o aporte de la comunidad bueno entonces como recuento tenemos bueno se usa el dinero en la compensación y se da una inversión del 2% por 20 años sobre el total del proyecto y no sobre las ganancias se den proyectos de ecoturismo comunitario se reforme la ley las provisiones contenidas en la ley 1753 de 2015 que no se den terrenos baldíos se presente el saneamiento predial comercializar productos de agricultura limpia que los impuestos de los predios en las áreas de páramo sean rebajados evaluación de la línea del páramo y se revise la información proporcionada por el instituto Alexander von Humboldt otra vez destinación del 1% para la compra de predios de acuerdo a lo establecido en la ley 99 del 93 rebajar impuestos por conservación cómo se pagarán los pagos por servicios ambientales se dé una canalización de las aguas de lluvia se incentive la inversión en el campo y se presente la asistencia técnica inversión de distritos de riego presencia de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres y se genera un sistema de alertas se den una solución a la problemática del páramo santurbano incentivos para la agricultura limpia se acepte la caracterización predio a predio realizado por Corponor asistencia técnica respecto de qué plantas nativas se deben sembrar en el ecosistema de páramo se reclama la presencia del ministerio de hacienda y la presencia del ministro de ambiente y desarrollo sostenible una propuesta para proteger el recurso hídrico es la compra de predios se dé saneamiento predial se dé claridad sobre el pago por servicios ambientales y el manejo de las zonas amortiguadoras una propuesta para el punto ineludible de financiación es que se establezcan diferentes bolsas y se dé una convergencia de ellas una bolsa es la pública la privada y que el dinero de compensaciones sea utilizado para la promoción de estos proyectos productivos una vitrina comercial en el páramo encadenamiento a través del ecoturismo apoyo del SENA para la comunidad respecto a las buenas prácticas ambientales dineros para la agricultura orgánica son esas básicamente las propuestas que se han presentado alguien de la comunidad tiene alguna propuesta opinión respecto del proceso de delimitación también hemos recibido varias propuestas documentales alcaldesa una propuesta fundamental alcaldesa una propuesta fundamental yo creo que es es muy importante el departamento nacional de planeación debe hacer parte de estas mesas cierto porque por ejemplo si no está en la planeación estratégica lo que significa este páramo para el país no solamente para nosotros los del norte de Santander y de Santander sino para todo el país lo que significa este páramo yo creo que es muy importante que el departamento nacional de planeación hiciera un tema un cómpis específico para el tema del páramo de Santurban ese cómpis específico que iría a revisar primero una caracterización de lo que de tierras acá debe estar la agencia nacional de tierras debe estar desarrollo rural debe hacerse una mesa intersectorial hablaba con Jairo el ministerio y le decía que el día miércoles voy a presentar una proposición a la comisión quinta de la cámara de representantes como representante del norte de Santander y como representante acá de este municipio y de ustedes vamos a presentar una proposición para que la comisión quinta venga acá si bien el ministro pues nosotros como legisladores somos los que estamos encargados de modificar esa ley y que el Departamento Nacional de Planeación pueda realizar un cómpis frente al tema del páramo de Santurban yo creo que ya es hora de que todos los actores políticos y de planeación hagan parte de este proceso o sea porque si no esto se queda como suelto ¿cierto? por ejemplo cuando vamos a mirar qué le conviene cómo es que se va a hacer el tema de agricultura sostenible aquí cuáles van a ser los incentivos a nivel tributario a nivel de subvenciones para los campesinos ¿cierto? porque si no realmente pasa lo que lo que dijo alguien a donde está la señora que decía ofrecen unos subsidios que después dicen que no hay presupuesto para pagarlos ¿cierto? y en este país está sucediendo eso todo con el tema del marco fiscal entonces no se puede hacer ¿cierto? ve si es muy importante que a veces el ministro de Hacienda no le gusta participar de estas cosas pero él es el de la platica y si él no viene pues al menos que venga el vice ¿cierto? y al menos que con ese compes se pueda determinar cuánto va a costar esto de pronto el país no tiene los recursos para decir vamos a hacerlo de inmediato pero al menos si tenemos un diagnóstico real para que el país comience a invertir en la parte presupuestal y a ver cómo vamos a sacar adelante primero un desarrollo sostenible de la región yo creo que es importantísimo comenzar que todos además algo que me impacta en esta reunión me impacta bastante es la conciencia ambiental que tienen ustedes como habitantes de esta región o sea hay conciencia ambiental o sea ustedes quieren hacerlo está el deseo de parte de ustedes de que no es una imposición de que ustedes saben que este es un problema de la región este es un problema que va a beneficiar no solamente a este municipio sino es un problema que va a beneficiar a los dos santanderes y por ende a nuestro país entonces ahorita hace un momento hablaba con Jairo y en el plan de desarrollo había un artículo que hablaba sobre el tema de páramos y que ustedes decían que había que sacarlo o había que incluirlo que yo sepa en la última ponencia en la última ponencia quedó derogado ¿cierto? ese artículo quedó por fuera del plan nacional de desarrollo entonces esperemos a ver y ahí voy a estar yo como representante atento porque hasta ahora estamos en el primer debate ¿cierto? hasta ahora estamos en el primer debate y usted sabe que si esa iniciativa fue por parte del gobierno muy seguramente van a seguir insistiendo y ahí estaremos atentos alcaldesa por favor usted que sé que usted ha manejado muy bien el tema se ha indagado y esto es importante que acá estamos haciendo una discusión de altura ¿cierto? una discusión de que ustedes saben y que bueno que haya asistencia también de parte de la Procuraduría entonces felicitarnos porque así es que hay desarrollo el desarrollo no nos viene de Bogotá nuestro país es muy centralista pero el desarrollo tiene que partir de acá de la comunidad y eso es lo que se quiere en este país que haya una verdadera gobernanza y la gobernanza la consiguen ustedes muchísimas gracias bueno muchas gracias ¿alguien más desea participar? ¿alguien más desea? un momento es que la idea es que nos escuchemos todos y pues no hagamos réplica muy buenas tardes para todos salgan salgan y mire creo que de pronto aquí si estamos hablando del medio ambiente a nosotros los campesinos nos echan palo porque tumbamos un arbolito nos toca por obligación para poder calentar la olla como dicen de pronto aquí ese tema que les voy a tocar es miren a otros como campesinos y nos toca comprar una pipa de gas en 70 mil pesos y eso es mucha plata para nosotros ahí de pronto ese tema para que administro de minas y energías a ver cómo qué solución se le puede dar a eso porque nosotros como campesinos nos toca cocinar y entonces si estamos hablando del medio ambiente para o sea uno es consciente que uno toma un arbolito pues le está haciendo mal y entonces lo que se le plantea eso es que le rebajen a los precios para uno no poder talar árboles muchas gracias listo alguien más deje de hablar doña Sonia quiere el micro bueno ya se han tocado bastantes temas sobre los aportes espero que pues se tengan en cuenta un punto sería importante manejarlo de proyectos productivos también pues para estos pequeños agricultores el agricultor no está acostumbrado que todo se le dé él está acostumbrado a trabajar a sudarla día a día pero entonces hay que dar como un apoyo entonces manejar proyectos productivos como gallinas pollos pequeños que ayuden a mejorar sus ingresos y otro punto importante me parece es cómo vinculamos a nuestros futuros a nuestras futuras generaciones estamos hablando de los jóvenes felicito al muchacho de Chicagá que es un muchacho joven que se le dio iniciativa pero vea esto lo vamos a ver reflejado es a nuestras futuras generaciones a nuestros hijos a nuestros nietos entonces no sé desde las entidades educativas cómo empezar a trabajar porque qué hace el muchacho ahora termina sus estudios para la capital para la ciudad y el campo se está quedando solo poco a poco nos estamos desplazando entonces hay que motivar a estos jóvenes a estos niños a enseñarles que el amor al campo entonces pues hay que ver ese punto no sé pues por parte del Ministerio de Agricultura ¿un relevo generacional que se utiliza dentro de los proyectos que se han visto? Sí dentro de las propuestas también es preocupante para todos el agricultor pues tradicional lleva su cultiva digamos utilizando sus municidas utiliza pues los agroquímicos porque pues es la manera de que ellos puedan sacar sus productos limpios lo de la comercialización también es un punto que se debe manejar y pues rescatar de verdad que manejar los precios fijar precios para que no haya tanta variabilidad y pues ellos puedan tener ciertas ganancias lo que debemos garantizar es que el agricultor se sienta cómodo que pueda tener recursos como sostener y sobre todo pues seguridad alimentaria manejar también programas de seguridad alimentaria que eso me parece muy bueno se está perdiendo mucho la tradición de la huérpica casera el agricultor pues siembra su cultivo tradicional pero pues desde la capacitación y asistencia constante ojalá que sea constante porque la asistencia no la podemos dar o darle el pañito con el ministerio de agricultura que dice así darle el pañito de agua tibia al agricultor y pasado el tiempo por allá nunca más lo visitaron nunca más se hizo como un acompañamiento entonces sí me parece importante eso gracias doña Mari don Jesús don Arturo las personas que están sentadas en la parte de atrás entonces vamos a cerrar con la última o sea de acuerdo a lo que estamos viendo ya todas ya todos digamos que las personas que deseaban hablar fueron escuchadas entonces vamos a cerrar con las últimas dos intervenciones de máximo tres minuticos para las dos personas que faltan la señora alcaldesa y la otra persona y vamos a iniciar con la mesa a revisar el acta para poder dar cierre a la sesión ¿les parece? ¿están todos de acuerdo? ¿sí? listo entonces cierra señora alcaldesa y empezamos la lectura del acta bueno respecto a a la intervención que hizo la doctora que viene representando al Instituto Humboldt realmente doctora que es la primera vez que nos vemos la cara y la vez pasada hay un otro funcionario de Humboldt y la verdad que queda en acta que no estamos de acuerdo con los estudios realizados por el Humboldt que necesitamos que se siente un Corponor y que se tenga en cuenta lo que se realizó Corponor nuestra corporación de Norte de Santander quienes realmente los que conocen el terreno los que realmente hicieron el tema ¿por qué le hago esta observación? porque es que desde que hemos venido peleando desde el Congreso de la República anteriormente en el Congreso de la República tuvimos y Humboldt decía que no que el estudio lo habían hecho bien que tenían toda la razón y yo les decía no es que aquí no nos pueden aplicar una ley como cuando están peluqueando locos ¿cómo hacen los locos? los peluquean rápido y bien mal entonces realmente que quede en acta que nosotros pedimos es que nos tenga en cuenta el estudio que tiene aquí Corponor de igual forma tenemos que evaluar varios temas y esto va para la mesa que quedó ahorita en esto tenemos que estudiar varios temas y se tiene que estudiar existe de pronto una valoración para vender lo que decía Orlando La Torre existe alguna valoración para vender terrenos pero no pueden llegar a desesperarse la gente a vender una hectárea en un millón de pesos que es lo que aparece evaluado en Corponor cuando hay personas que compraron hablemos de la zona de la caldera de la zona de la laguna de la zona de la ventina de la zona de la paradita donde una hectárea vale 80 millones de pesos nosotros no podemos someternos a eso yo entiendo el afán de pronto que se tiene sobre la cordillera de decir que no es que quiero vender la finca porque queda muy lejos y entonces si me dan 20 millones de pesos yo vendo mi finca pero vuelvo y digo va y compren una casa en Pamplona o en Cúcuta a ver si un millón de pesos no les vale nomás el impuesto del primer año y les voy a decir una cosa a una casa no le pueden echar muela mientras que allá en sus predios pueden tener más que unas 5 vacas y unas gallinas y allá pueden vivir tranquilos y están tomando agua limpia porque lo que es en Cúcuta se están tomando los mismos orines de nosotros y fuera de eso cuando hay si se llegan a dar la licencia minera que van a tomarse aguas pesadas van a llegar a consumir vamos a tener deformación en nuestros nietos entonces hay que pensar es mejor tener un vaso un vaso es mejor tener agua y no un vaso de oro que no tengamos agua para llenarlo pues tenemos que pensar todas esas cosas mire yo desde el principio cuando llegué hubo una reunión donde todos estaban mejor dicho alborotados que la compra que nos ayude porque necesitamos vender les dije yo no sean brutos no vendan lo que tienen ¿por qué? porque es que tener una casa muy bonita en la ciudad es muy bonito pero el impuesto cuánto vale los servicios cuánto valen cuánto valen tantas cosas entonces no nos desesperemos nosotros somos productores de agua tenemos que conservar tenemos que dialogar con el gobierno decirle que nos cumplan vuelvo y le digo por favor las personas que vinieron tanto de Humboldt no podemos tampoco llegar y decir acá vamos a acribillar a una persona porque yo sé que son funcionarios pero lleven este mensaje o sea aprópiense de las propuestas que aquí nuestros campesinos dijeron aprópiense de eso pónganse en los zapatos de nosotros de nuestra gente y vuelvanse un campesino más de Mutispo vuelvanse más de la comunidad de Mutispo en estos momentos ustedes tienen y Dios los envió acá mira que Dios a veces nos pone varias tareas y de pronto Dios los envió a ustedes acá para que nos escuchen y ustedes nos pueden ayudar a tener una solución en las manos la verdad que tenemos que seguir trabajando realmente agradezco la presencia desde el congreso y le digo por favor doctor apóyenos acá la mesa que hay acá sentémonos sentémonos miremos a ver porque es que la próxima vez que venga el ministro no podemos salir como estamos hoy acá ya debemos decirle cuánto le vamos a cobrar por una hectárea de tierra a nosotros porque es que depende nosotros la proposición de nosotros no depende porque eso es la posibilidad que nos da la sentencia o sea si nos van a pagar servicios ambientales cuánto no es que lleguen y nos digan que dos mil quinientos y ya ¿qué es lo que nosotros pedimos? eso es lo que nos está dando nos está esto dando la posibilidad la sentencia ya sentémonos con cabeza fría miremos evaluemos concejales presidentes de junta de acción comunal comunidad la mesa que sea la que directamente esto y ya vamos a hacer bueno visto vamos a hacer el tema y qué bien que como ya se ha dicho nuestros representantes de verdad que felicito muchas veces lo estuve diciendo a los representantes de acá norte de Santander que asistieran a una reunión que por favor que estuvieran pendientes con nosotros que por favor hablaran en el congreso el que una vez nos dio la posibilidad de hablar en el congreso fue el doctor Mora que nos abrió allá un espacio junto con asosalados y gente de Chitagá y eso y subimos allá a pelear con el anterior ministro que él nos dio puro contentillo pero no pasó nada ahorita sabemos que sí vamos a lograr las cosas porque nuestro ministro es santandereano entonces yo sé que de pronto vamos a tener la posibilidad Dios primero y la Santísima Virgen que mejoren las cosas yo no les voy a prometer que tampoco de estas reuniones se les van a hacer casas o les va a tal cosa porque cuando yo deje de ser alcaldesa y el gobierno no les cumplan van a decir que yo soy una mentirosa les voy a ayudar en el proceso voy a seguir luchando sea alcaldesa o deje de ser alcaldesa en este tema pero vuelvo y digo más no me comprometo a decir que el gobierno nos va a cumplir en todo en eso sí soy muy clara porque después dicen que yo vendí el páramo van a decir que yo negocié que yo hice tal cosa y que tal cosa entonces en esto debemos ser muy claros y de igual forma salvaguardan mis concejales es más nosotros estábamos adelantando hasta el tema de la consulta que ya el gobierno la prohibió prohibieron las consultas pero nosotros estábamos es más el consejo emitió un acuerdo donde queríamos hacer una consulta acá para que la ley era muy clara que decía que uno el ente territorial podía llegar a decir qué es lo que quiere en su municipio si quería agricultura o si quería minería pero desafortunadamente cayó esa ley de que se prohibían las consultas y se prohibieron las consultas y hasta ahí quedamos que esa era la expectativa que le habíamos dicho a la gente a las comunidades de que íbamos a hacer una consulta acá de que no iban a hacer elecciones sino una consulta de nosotros mismos definir qué iba a pasar con nuestro territorio pero realmente no se pudo y sí la corte constitucional nos negó realizar la consulta del municipio de Montesco pero que hemos hecho el esfuerzo sí lo hemos hecho desde el consejo desde la administración con los presidentes de Junta de Acción Comunal con el presidente asociado el doctor Germán Salamanca con los representantes el comité del agua de Norte Santander el comité de acá de Santander ha sido una lucha realmente yo digo que el municipio que más se ha hecho anotar en este tema ha sido Montesco y miren la gente tiene que ser consciente miren cómo es de bonito que vengan desde Pamplona a decir mi alcalde mi alcalde no nos invitó mi alcalde no nos convocó los felicitamos Montesco así nos dicen en Cúcuta así nos dicen en otras partes así nos felicitan desde otras partes y ustedes que nos tienen aquí luchando tanto el doctor Germán Salamanca mi persona y otras personas más la misma mesa que está acá ustedes ni siquiera nos dicen gracias dicen está diciendo puras mentiras pero miren veamos un espejo lo que está pasando en Pamplona con todo respeto quisiera manifestarle a las autoridades del medio ambiente que están aquí hoy ministerio que vamos a solicitar muy respetuosamente que el acta que seguramente ahorita se va a leer y se va a imprimir quede a cargo del personero municipal pues nosotros necesitamos sentarnos leerla y les repito nuevamente pueden decir mil normas la cuestión es explicarla en unos términos donde a todos nos quede claro que se firmó nosotros no los trajimos hoy para que nos hicieran asistencia y dijeran listo con ello legalizamos aquí en Mutisco nosotros queremos las cosas claras y para eso necesitamos sentarnos juiciositos al menos la mesa la mesa donde nos designaron y pusieron nuestra confianza siente la responsabilidad de sentarse con el señor personero de sentarse con el señor procurador de sentarse con los abogados que hay de nuestro municipio y sabemos que tienen sentido de pertenencia y estudiar muy bien porque no podemos firmar algo que de pronto más adelante digan ah pero ustedes nos llevaron nosotros firmaron y miren ahí legalizaron porque eso fue culpa de ustedes porque aquí la gente tiene digamos en cierto momento cuando el problema dice eso fue culpa de fulanito y sultanito que se se reunieron allá en la oficina aparte se se pusieron de acuerdo seguro sacaron una tajadita y tome nos pusieron a firmar entonces les agradecemos mucho gracias por venir gracias por escucharnos espero que realmente lean la propuesta y que el día que venga el señor ministro podamos tener una discusión muy agradable muy muy no sé donde la comunidad se sienta respaldada donde se nos escuche donde nosotros los escuchemos y donde lleguemos a una solución muchas gracias bueno efectivamente el acta tiene que ser leído por ustedes por supuesto por el pertenero por mí y hasta que lo que comprendan ustedes como lo hemos hecho en todas las partes digamos eso tiene un proceso de transparencia sonamos inicialmente entonces si no hay otras intervenciones vamos a proceder a mirar el acta revisarla ustedes la revisan con todo el juicio nosotros también la revisamos y cuando quede perfectamente vamos a imprimirla afirmarla una copia se queda para nosotros otra para la comunidad otra para el personero y usted tiene toda la libertad de revisarla la lectura de la agenda se dijo que el último paso era la lectura y la firma y es que la vamos a revisar acá entre todos yo los entiendo perfectamente pero cuando hicimos la elección de las personas de comunidad que las personas acá levantaron la mano y dijeron que eran ustedes los responsables de leerla para que se firmara hoy y se pudiera llevar por eso estamos acá todos esperando y para eso y para eso se le entregan a ellos la socializan en esta semana me la hacen llegar y no se la hacen que se ve rágicamente yo estaría aquí en la mitad y eso es lo que se vieron y eso es lo que se va a hacer un momento nosotros lo vamos a consultar porque en el resto de espacios que ya hemos hecho que son como cinco o seis claro, claro sí pero o sea lo vamos a consultar porque es la primera vez que nos pasa entonces y recuerda también cuando estuvimos en el espacio de Cácuta que tú estabas con el señor ministro y el ministro les dijo a ustedes esto es un proceso nuevo admitió que se habían cometido errores y pidió que confiáramos de parte y parte ¿sí? o sea tengámoslos todos súper presente que el señor ministro estando en Cácuta con el personero que está acá de Mutiscua les pidió disculpas a todos les dijo esto es un nuevo gobierno estamos comenzando admitimos que cometimos errores en algún momento estamos para resarcirlos y estamos construyendo confianza entonces no o sea yo lo digo para que todos lo tengamos claro vienen problemas que son totalmente diferentes han escuchado las oportunidades las oportunidades diferentes a lo que hacía el ministro anterior hay que creer si fue la misma fe ¿para qué? pero pues como digo uno como institución no puede no estar sobre la bonita de las personas son ellos la mesa los que deciden y justamente lo trato bueno vamos a llegar a un compromiso entre todos en el acta vamos a dejar constancia de quiénes son las personas que están aquí efectivamente ¿qué vamos a hacer? tenemos que dejar alguna constancia ¿ya tiene una constancia? ¿ya tiene una constancia ¿cuál es? sí pero no del acta es que tenemos que dejar constancia de que hay personas que están aquí presentes como usted yo la estoy viendo usted me está viendo a mí que usted está aquí que va a hacer la lectura presencialmente del acta que estamos presentando que no está no porque las personas del ministerio también tenemos que estar presentes en la lectura del acta y se asumió un compromiso sí señora pero es que pónganse en el papel de nosotros sí déjanos que Raiza termine de hablar la intervención y la propuesta que ella trae que fue la solución que nos dieron a nosotros desde arriba para comentarles a ustedes y ustedes nos dicen qué opinan déjanos terminar la propuesta lo que estoy diciéndonos es que firmemos lo del acto o que usted suscribe lo del acto que adquiera compromisos sino que vamos a dejar constancia en el acta que se retiraron una de los integrantes de la mesa mixta que otros integrantes de la mesa mixta toman la decisión que la firma se haga posterior que se le remita al personero y el personero no nos remita a nosotros eso es lo que estamos pidiendo que se debe de constancia lo que sí vamos a hacer es dejar también la constancia que el ministerio va a hacer la revisión y posteriormente ustedes la harán pero sí le agradecemos que usted como representante también de la mesa mixta nos diga las personas que van a estar presentes en este momento y que la lectura la van a hacer después pero que usted como representante de la comunidad asume la responsabilidad de que la lectura se haga posterior porque de alguna manera estamos incumpliendo los componentes que todos adquirimos al momento de la instalación de la sesión entonces todos tenemos que cumplir y ustedes también debemos todos todos asumir responsabilidades claro sí señora tenemos que dejar algunas constancias las firmas ¿por qué no se va a firmar? porque no está la totalidad de las personas que deben suscribir esa es la razón entonces vamos a dejar simplemente vamos a dejar esa notación que el ministerio va a realizar la revisión pues nosotros la realizamos y ustedes posteriormente la harán pero sí sí señora pero sí deben firmar las personas que están presentes aquí diciendo que se hacen responsables de la posterior suscripción no señora porque es que nosotros no señora nosotros nos podemos ir de acá dejando un acta sin firmar dejando ¿cómo vamos a dar prueba de que ustedes se están comprometiendo de que la revisión la harán posteriormente? no señor no señor nosotros estamos aquí unas horas más ya tendríamos lo otro es que ellos no van a hacer una reunión la logística que requiere esto de que a todas las personas de traerlas a la vereda o sea que evalúen eso sí claro nosotros los entendemos y lo que les está intentando explicar la Isa es que la idea es que como todavía hay personas presentes de la mesa lo que se firma es el compromiso que ustedes van a difundir esa información no están firmando el acta porque ya nos dijeron que no la van a firmar pero tiene que quedar constancia de encabeza de las personas que están acá van a difundirla y posteriormente nos van a decir la aceptamos no la aceptamos hay que hacer estas modificaciones pero como nosotros dijimos acá hola 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 eso está bien Es que está bien, lo que pasa es que no podemos permitir que, digamos, se cambie el acta posterior a que nosotros nos vayamos. La idea es que, por ejemplo, la revisemos entre todos, la dejamos perfecta, se las dejamos para que la firmen, pero que no se pueda, que quedemos en un consenso que no se va a cambiar nada más cuando nosotros nos vayamos. Eso es lo que queremos dejar claro para que... O sea, lo que yo entiendo es lo siguiente, se le da el acta, se le da el acta, se revisa, de igual forma, se deja la importancia que, debido a que no se encuentra el presidente de la mesa, se deja la importancia, firma lo que están y si hay alguna modificación se la pueden reenviar a ustedes. ¿Tenemos que hacer una certificación para... ¿Tenemos que hacer una modificación? ¿Tenemos que hacer una modificación? Usted sabe que nosotros administraron este proceso. Primero que todo, digo, tenemos que tener en claro algo. De que ellos tienen que montar esta acta. Y que esto no es un rango, esto es una plataforma. O se monta lo que se lleva acá en la justicia o se cambia. Y entonces tampoco. ¿Qué es lo que digo yo a ustedes? Como me dicen, yo respondo la solución de una cosa y otra. Pero yo le digo, o sea, lo que nosotros hicimos hoy aquí, con las manos no lo podemos disparatar con los pies. Dijimos que necesitamos la presencia del ministro. La próxima vez les viene a decir cuánto realmente hacemos propuestas ya. Concertadas, hasta de cifras. Dijimos que necesitamos la telegán. Que necesitamos el ministerio del medio ambiente, que necesitamos una cosa y otra. El señor ministro está aceptando venir. Está aceptando venir. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Analicemos bien las cosas. Si hoy no están todos, por favor. Sí que queda esa propuesta, pero que quede de que van a estudiarla y si de pronto consideran alguna modificación que no quedó, entonces se puede arrendar. Pero, sí consideran que, por favor, por ejemplo, esto. No se hizo, pero que nada no pasa en nuestros días, porque es que tengamos también. Ellos son funcionarios. Ellos necesitan varios resultados. Es una comisión. Entonces, ¿qué es un compromiso, tal cosa? Y leen el acta. Es más, les hago una invitación. Si tenemos aquí mucho frío, con mucho gusto, vamos a abrirles el consejo municipal. Nos tomamos el pinto, porque yo considero que se está en un frío tremendo aquí. Vamos, con sensibilidad haciendo las cosas. Mira, 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 yo creo que aquí tenemos que generar confianza. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hola. Bueno, un momentico, por favor. La conformación de la mesa mixta tenía como propósito que tanto la comunidad como las personas que, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente como al Ministerio Público, las tres estuvieran de acuerdo con el contenido del acta. Por lo tanto, no es posible que una de las partes, es decir, ustedes, unilateralmente, cambien el contenido del acta. Eso no es posible. No, o sea, estoy partiendo de dejar las reglas calas. El Ministerio no lo va a hacer, no va a cambiar el contenido del acta que estamos haciendo. Ustedes tampoco podrían hacerlo, como el personero tampoco. Lo que vamos a hacer es, el video hace parte integral del acta. Entonces, si buscan, cada una de las personas que es representante, asumiendo el compromiso que la comunidad les concluyó el poder de representarlos, y eso, pues qué pena con sus compañeros, pero eso es un compromiso que debe hacerle honor y, pues, ausentarse. Bueno, entonces vamos a pensar cada una de las personas que están haciendo el compromiso de acercarse a la cámara y expresar claramente que se van a comprometer, darnos una fecha específica de cuándo nos van a enviar el acta y que se comprometen a no cambiar el contenido de la mesa. Claro, sí señora. Claro. Bueno, mire, voy a mirar, doctora, mire, hagámonos el tema, yo considero que, yo le digo con mucho gusto en la alcaldía, acá está haciendo mucho frío tanto que ustedes como para nosotros, yo mando a hacer un pinto con censura, háganme favor, y si les toca, hasta mañana, yo les doy posada, pero hasta mañana, ustedes, esto, ¿cómo les he probado? Verifican con la comunidad, con los representantes de la comunidad y les que queden ustedes claros, llevándoles actas, y dejando nosotros la acta que es, porque yo también necesito que lo que es escrito, escrito lo tenga, porque si no para mí vienen las ideas, ahí viene la procuraduría, y me hizo la niña alcaldesa tal cosa, porque el doctor me dijo, ¿por qué le decía anteriormente al doctor Javier Salamanca, hágase sellado, porque es que no hacías, yo también estoy controlada por las ideas, yo no actúo también, y es que todo, entonces, esto no se puede, estamos haciendo un proceso, entonces, bueno, si nos toca hasta las ocho de la noche, hasta que ustedes digan, si no esta coma no les pareció, digan, cambien la coma, si el punto no les pareció, pues cambien el punto, si no les pareció que destruyeron que ellos le llamaban, sin saber, y ahora es una idea, entonces cambien eso, para eso están las señoritas acá, pero yo considero que sí se debe hacer, porque es que cuando venga el ministro de Amos a tenerle una protesta, y si nosotros vamos a decir, ¿a quién? entonces, ¿a qué viene el ministro de Amos? no vamos a afirmar, esta discusión que me lo dice el ministro de Amos ya la habíamos tenido en cápita, y el ministro de Amos yo soy otro ministro, yo no soy el ministro Murillo, yo no soy el ministro de Amos, yo soy otro ministro, yo les quiero colaborar, pero de todas maneras tampoco rechazo a la comunidad, ni si nosotros acuerdan en el tema, estamos volviendo a retroceder. Por favor, por favor, acérquense a la mesa, por favor, acérquense a la mesa para que puedan ver. Por favor, los que están a acercarse a la mesa. Sacan, sacan ahí, sacan ahí. A ver, los otros. Hasta robo de reacción. Bueno, información de la reunión, cumplimiento de la sentencia 37361, fase de consulio. Objetivo, recibir por parte de los participantes. Bueno, mire, yo considero que vamos a colocar orden en esto. Yo ahorita, a los de silla, todavía que no lo recuerdo, necesito que desenten acá y lo escuchen. Vamos a poner el orden, vamos a poner el orden. Está interesante, este tema es siempre así y el que no, pues, ustedes van a ir con la cierta de la orden. de los que van a estar aquí. Entonces, por favor, vamos a hacer esto, porque los que no hay que no hay que tomar, que no hay que tomar, que no hay que tomar, que no hay que tomar entre todo. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad de llamar a los de la mesa, si van a ir a la derecha de la estudiante. Pero, de vez, como les he dicho, que se queden las cosas claves y que el procedimiento que está haciendo, ya si, cualquier cosa, ya el señor de la procuraduría, ya vi, le presenció el evento y si cualquier, si alguna queja tiene, yo vi, procuraduría, le remite todo esto. Entonces, vamos a hacer el tema y luego lo digo. Necesitamos, vuelvo también el ejercicio de la acta para engolgarle los años. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz. Listo. Gracias. Vamos, vamos. Bueno, gracias. Las otras personas van a venir. No, los que estamos acá. Listo, entonces, información de la reunión. Eh, un segundo. Gracias. Fecha de la reunión, presentación de marzo de 2019 de Norte, de Santa Fe, muy triste, tema, cumplimiento de sentencia de 361, 2017, parte de consulta e iniciativa. Objetivo, recibir por parte de los participantes la opinión, juicio o análisis sobre el asunto de debate y las alternativas de limitación del nicho ecológico para uno de conformidad con lo dispuesto a la sentencia de 361, 2017. Orden del día, conformación de la mesa uno, conformación de la mesa lista, dos, presentación de la ruta de trabajo de la sentencia, tres, presentación de derechos y deberes de los participantes, cuatro, contextualización, quinto, intervención de actores sociales o líderes comunitarios, los cuales emitirán su opinión, juicio o análisis frente al proceso de limitación del nicho para uno. Lectura, sexto, lectura de aprobación, siete, cierre de la sesión. Desarrollo del espacio de participación. Inicia a las 10.05, la alcaldesa de Multidisco toma la palabra para aclarar el espacio y dar inicio. Posteriormente, desde el Ministerio de Ambiente se vuelve a dar aclaración sobre el objetivo del espacio. Jairo, como vocero del Ministerio de la Bienvenida y ratifica el objeto del espacio. Posteriormente, anuncia a las personas que acompañan el espacio. Se da un espacio para las palabras de la señora alcaldesa. Da la bienvenida y saluda a los participantes tanto a presidentes de juntas como a funcionarios del Ministerio. Invita al ingeniero corporal ser genino a ser parte de la mesa por su trabajo previo a previo. La alcaldesa manifiesta que los campesinos son los más afectados y que en su conversación con el ministro este manifiesta que el gobierno nacional es nuevo y quiere concertar con las comunidades. Da un saludo especial al candidato de oposición y lo invita a trabajar de la mano para proteger los derechos de los campesinos. Gracias. 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 presentado que viene con una propuesta en particular. El doctor Edevin da unas palabras a la comunidad frente a que no es necesario que la propuesta de Corponor no es una camisa de fuerza para los territorios. Repito, el doctor Edevin da unas palabras a la comunidad frente a que no es necesario que la propuesta de Corponor sea una camisa de fuerza para los territorios. Invita a dejar el tema político a un lado y enfocarse en la protección de los recursos naturales. El doctor Edevin da unas palabras a la comunidad frente a que no es necesario que la propuesta de Corponor y la comunidad sea una camisa de fuerza para los territorios. Invita a dejar el tema político a un lado y enfocarse en la protección de los recursos naturales. La alcaldesa vuelve y retoma la palabra para establecer una vez más que el espacio no se debe cooptar por temas de política y a la palabra el señor procurador del delegado agrario de Norte de San Juan. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una propuesta de redacción, como lo ponemos acá, el doctor Edil da unas palabras frente a que no es necesario que la propuesta de la comunidad que fue trabajada con Corponor sea una camisa de fuerza para los territorios, invita a dejar el tema político al lado de enfocarse. Gracias. 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 Por eso se dice que no sea una camisa de fuerza, ¿correcto? Bueno, la alcaldesa vuelve y retoma la palabra para establecer una vez más que el espacio no se debe cortar porque no es de política y le da la palabra al procurador delegado agrario de Norte de Santander. El procurador delegado invita a llevar de forma ordenal espacio sin política. El vocero del ministerio comenta que el espacio se va a consolidar, que en el espacio se va a consolidar un acta, la cual será revisada y aprobada por la mesa mixta. Corregimos, aprobada y firmada, si se firma, pero esa es la intención, listo. Vuelvo y repito, el vocero del ministerio comenta que en el espacio se va a consolidar un acta, la cual será revisada, aprobada y suscrita por la mesa mixta. Mesa de concertación, aquí nos ayudan. Señor Carlos, ¿de apellido? Flores, gracias. Rafael Armando Cañas, Omaire Hernández. Carlos Flores, disculpe, Carlos Flores, ¿de dónde es presidente? De la Junta de Acción Comunales. Rafael Armando, presidente de la Junta de Acción Comunales. La ventina. ¿Hack y la ventina? La ventina. ¿Hack y la ventina? ¿La ventina? La ventina. La ventina. La ventina. La ventina. Gracias. La ventina. El. La ventina. El. El. La ventina. Gracias. Omaire Hernández, asosalado, representante. Presidente. 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 Marta Inés Bernal. Marta Inés Bernal. Desde. La ventina. La ventina. La ventina. ¿Qué está? ¿Para son salados? Todos hacemos parte. Todas las que están aquí dicen mesa de conservación. O sea, todos hacen parte de la mesa. Entonces, ¿sería son salados? ¿Son salados? Bueno. Bueno, a son salados. Elia María Favón, Jack Bereda La Plata Elia Marina Favón Dora Suárez, Bereda Banera Dora Suárez, Bereda Banera Luisa Bautista, Jack Bereda La Plata No le ponemos nada, no se le pone nada porque ya se sabe que es de la mesa Manuel Antonio Suárez, presidente de Jack Andrea Bautista, Bereda San José Luis Alberto, ¿qué apellido? Luis Alberto, ¿qué apellido? Luis Alberto, Luis Alberto Luis Alberto es el representante Luis Alberto Ultra Lo que pasa es que lo que hicieron por Bereda Miguel Ángel Díaz Quintana Luis Alberto, ¿qué apellido? María, presidente de Jack Las Mercedes María Las Mercedes Jaime Espinosa Jaime Espinosa Laura Enquil Jaime Espinosa Vereda Centro Rural María Antonia La Torre Vereda Sucre Germán Salamanca Presidente Veduría entre paréntesis da unas palabras para aclarar que la mesa de concertación ha sido consolidada por la misma comunidad y que tiene una propuesta clara para presentar José Luis Alberto, ¿qué apellido? 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 ¿Podemos continuar? ¿Y aquí toda la mesa? ¿En el vino? ¿Sí vino? ¿Ustedes son 24? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, ¿le parece que continuamos? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Listo. El personero del municipio da unas palabras donde aclara que el domingo pasado, en una reunión interna, se decidió que la mesa de concertación estaría conformada por las personas que se presentaron previamente. De igual forma, se invita a la comunidad que si quieren presentar alguna propuesta adicional o participar, que son bienvenidos. También aclaró que en dicha reunión pasada, Corpo Honor presentó una propuesta a la comunidad y esta la revisó, presentó algunos cambios y la avaló. La moderadora toma la palabra para volver a preguntar si la comunidad está de acuerdo con la mesa de concertación, a lo cual la comunidad acepta. Asimismo, se indica que los presidentes de la JAG son invitados para revisar el acta final. Se inicia con la lectura de los deberes y derechos de los participantes en estos espacios a cargo de la representante jurídica del Ministerio de Ambiente. Posteriormente, se inicia la contextualización del proceso de limitación del páramo de Santo Urbano. Ello se va a realizar a cargo de la representante del Ministerio Beatriz Acero, indicando que esto se hace para que todos los asistentes puedan tener la información y conocimiento claro sobre el tema y así hacer una participación más informal. Inicia con la contextualización. Algunas cosas que mencionó ley 14 de 50 de 2011, en la cual se indica el deber del Ministerio de limitar los páramos del país. Asimismo, presenta bajo qué estándares establece que se debe hacer la limitación. Estudio CETESA, Instituto Alexander de Ancón. Sentencia 035 de 2016, resolución 2090 del 2014. Resultado técnico del páramo, Santumbal, Berlín, Ley de Páramos 19.30-2017 y sentencia T. 361-2017. Sentencia T. 361 se aclara este referente en particular dado que es un lineamiento objeto de la presente sesión. Así que se explica en detalle cuáles son las fases y los inedulibles establecidos por la sentencia para todo el proceso. Posteriormente, se comenta que la sentencia indica que para aquellas actividades de alto impacto se debe consolidar de forma participativa estrategias de sustitución o reconversión. En ese sentido, para que las actividades agrícolas se establece la opción de la reconversión de actividades de bajo impacto, teniendo claro el apoyo integral del Gobierno Nacional y para la actividad minera. Necesariamente se debe contemplar las estrategias de sustitución a través de programas de apoyo del Gobierno. Necesariamente se debe contemplar las estrategias de sustitución a través de las actividades de bajo impacto, y para aquellas actividades de alto impacto se debe consolidar de forma participativa estrategias de sustitución o reconversión. Necesariamente se debe contemplar las estrategias de suministaria. o reconversión. En este sentido, para las actividades agrícolas se establece la opción de reconversión a actividades de bajo. No, ya le puso A. A. Listo. Pues, obviamente se comenta que la ley 19.30.000 se indica que aquellas que para aquellas actividades de alto impacto se deben consolidar de forma participativa a las actividades de sustitución o reconversión. En este sentido, para las actividades agrícolas se establece la opción de la reconversión de actividades de alto impacto, teniendo claro el apoyo integral del gobierno y para la actividad minera, necesariamente se debe contemplar estrategias de sustitución a través de programas de apoyo del gobierno. Pero ahí hay un punto que es que aquí la actividad es agrícolación de bajo impacto. No, lo que estamos diciendo es la ley. Ah, la ley. Estamos diciendo que la ley 19.30.000 se establece la opción de alto impacto. La actividad de alto impacto tiene que ser sustituyente o no se establece la opción de alto impacto. Sí, está allá. No, no se acuerdan. No se acuerdan lo que ya está. Ok. Se aclara de esta forma que se busca la nueva afectación de los campesinos que habitan el Pánamo. Por el contrario, se debe trabajar de la mano con todas las personas que habitan el Pánamo o aquellos que están interesados, de forma tal y que se logre encontrar buenas soluciones y estrategias para la continuidad de la pervivencia de los campesinos. Así mismo se comenta que la sentencia establece unos tiempos determinados para desarrollar el proceso y emitir la nueva resolución de delimitación, aclarando que ésta será establecida de forma conjunta con las comunidades. Se da aclaración especialmente de la fase de consulta, la cual es la sesión presente. Para ello se comenta, a manera de ejemplo, que en el municipio de Toledo propusieron la reforestación como una estrategia de conservación, pero para lo cual se requería el apoyo con especies arboreas locales y asistencia técnica por parte del gobierno. De esta forma se volvió a archivitar cuál es el objetivo de esta fase y de la gran importancia de poder escuchar a toda la comunidad y consolidar sus observaciones, juicios y propuestas. También se comentó que posterior a la presente fase, se llevará a cabo una fase de concertación. Por tanto, hoy solo será un espacio de escucha directa a las comunidades, mas no se decidirá ninguna propuesta o estrategia. Finalmente, se dio lectura a los mínimos claros que se deben tener en cuenta en este proceso de emisión de una nueva resolución de delimitación del páramo de Santoro Bajo. Dos puntos. No se va a expropiar, no se puede hacer minería dentro del páramo, no se puede disminuir el área del páramo establecido técnicamente por el cumbre. Gracias. 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 No se va a expropiar, no se puede hacer minería dentro del páramo, no se puede generar área de paramos establecido técnicamente por el Instituto Cungol, las áreas protegidas no se pueden modificar, el derecho tutelado, o específicamente la participación y convocatoria, este proceso debe considerarse como espacios de diálogo, debe consolidarse como espacios de diálogo y respeto. Se da espacio a preguntas de la comunidad. Doña Judí, ¿qué entidad va a hacer el censo de caracterización? Respuesta, aún no se ha definido quién lo va a hacer. PSA, son 26 mil por hectárea, ¿aún siguen? ¿Y si pequeños predios lo pueden, pueden beneficiarse de ellos? ¿Y si pequeños predios lo pueden beneficiarse de ellos? ¿Y si pequeños predios lo pueden beneficiarse de ellos? ¿Qué los PSA se den directamente con los dueños de los predios y no se queden con los intermediarios? Ley 1930-2017, que le informe más a la comunidad sobre el artículo 5. Respuesta, el artículo 5 tiene las prohibiciones dentro del área del páramo. Son Sonia Milena Vera. Todos. ¿Es un examinista? ¿Es un examinista? ¿Es un examinista? ¿Es un examinista? Gracias. 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 ¿Pueden beneficiarse de ellos y si pequeños predios pueden beneficiarse de ellos? Respuesta. No se dio respuesta por no contar con la información, sin embargo el Ministerio se comprometió a averiguar y emitir respuesta en la próxima sesión. Siguiente punto. Que los PCA se den directamente con los dueños de los predios y no se quede con intermediarios. Tercer punto. Ley 19.30 de 2017. Que le informen más a la comunidad sobre el artículo. Que le informen más a la comunidad sobre el artículo 5. Respuesta al artículo 5 tiene las prohibiciones dentro del área del páramo y fueron leídas por la representante jurídica del Ministerio. Sonia Milena Vera. Respetar la forma artesanal de la explotación minera de carbón. Se deja claro por parte de la representante jurídica del Ministerio que dentro del páramo se prohíbe claramente todo tipo de actividad minera. Aero Cristo, representante de Norte de Santa Marta. La empresa Minesa volvió a radicar a ANLA una licencia para explotación minera. ¿Qué opina el Ministerio al respecto? Respuesta. En el páramo debe quedar claro que no se puede hacer minería, por lo cual la entidad que otorga la licencia debe revisar exactamente las explicaciones y respetar la ley. Se aclara que la lista de asistencia del Ministerio tiene encabezado y cuenta con la firma nombrando fase de consulta. Néstor Álvarez, piscicultor que manifiesta que el proceso inició al contrario, ya que se está diciendo que se les va a quitar sus áreas de páramo y que además deben seguir tributando pagando el prediario. El área del municipio se va a reducir, los habitantes no tienen posibilidades de trabajo. Han ido desplazando a las familias del páramo. Antes de delimitar, debieron contar a las comunidades y la Corte dice que el área no puede ser menor a la llada delimitada. Hay que pensar en la gente que está arriba. ¿Qué va a pasar con los ingresos de las personas? ¿Con el predial de los municipios? Debe revisarse este tema con el impuesto predial municipal. Nelson Lozano, la función del Ministerio de Agricultura es producir alimentos. Y somos conscientes que se hacen actividades insostenibles. La actividad agropecuaria no está prohibida en los páramos. Debemos construir con los campesinos los conceptos de alto y bajo impacto. Por ejemplo, quemas, uso de suelo, uso de maquinaria, etc. Cuando sea de alto impacto, se debe mejorar. Los campesinos pueden seguir cultivando. Comenzaremos a diseñar un programa para producir bien, para reducir flagricidas. Tierra, no se le va a quitar la tierra a nadie. Y con la Agencia Nacional de Tierra se está acompañando este proceso. Para en caso de las personas que cuentan con su tenencia, con falsa tradición, se acompañará con la Agencia Nacional de Tierra. De igual manera, en el marco del programa… Gracias. 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 ¿Quién está reclamando su derecho de que se puede... Mira lo que dice, cuando sea, acá dice, cuando sea de alto impacto se debe mejorar. Los campesinos pueden seguir cultivando. Dice que debemos construir con los campesinos los conceptos. Y es la redacción que no da cuenta de esa realidad. Vamos a llamarlo, busquemos la analista de asistentes. ¿Cómo se llama el señor Néstor? Bueno, igual... Creo que está en la ley en el que... ¿Por qué se puede lugar a una desinformación de la comunidad por parte de gobiernos diciendo que sí se puede hacer agricultura sin hacer restricción en alto impacto en el parque? No, estamos seguros. Igual en el video queda constancia de que hizo la claridad. Yo me acuerdo que textualmente al inicio dijo actividades productivas que puede hacer en parque. Pero posteriormente hizo la claridad de que es bajo un parque. O sea, él estaba reclamando que la que a los empresarios se va a juntar. ¿Por qué entonces no se condena? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitaron a los productores en el manejo sostenible de la agricultura. La reconversión será con mejores tecnologías en el marco del programa como parte de cumplimiento a las sentencias. Señor Germán, no tuvieron en cuenta los campesinos y propietarios y ellos ganaron la tutela. En cuanto a procesos, la emisora de la Merced realizó unas cuñas y un transporte a coordinar con la alcaldía y no cedió. y las comunidades vienen con sus medios a defender la delimitación del páramo. Los propietarios son los más afectados porque se afecta el valor del predio y el acceso a crédito. Las personas que están dentro de los parques regionales se les deben comprar los predios. La delimitación nace en el Código Minero y en otras normas se da la provisión a la agricultura. Ojo, por favor, con la convocatoria hay que mejorarla. Bueno, a la respuesta frente a la convocatoria se debe aclarar. A la respuesta frente a la convocatoria, desde la alcaldía se dio respuesta del apoyo que esta brindó. Por solicitud del Ministerio de Ambiente, cuñas radiales, invitación previo a previo, invitación a los personeros, página web de la alcaldía. Se advierte que la alcaldía no está en oposición directa con el gobierno nacional. Por lo contrario, están intentando hacer todo lo posible para que se pueda tener en cuenta de forma clara a toda la gente. Volvió y tomó la solicitud a la tranquilidad de la participación por parte de todos. Además, porque hoy es fase de consulta y está clave para todo el proceso. Se solicita al ministro que venga a Montiscua porque es diferente de la comunidad y el panamo de acá. Hay que aclarar que esa intervención no la alcaldesa no va a haber ocurrido. Pero se había dicho que estaba hablando de la alcaldía. De la alcaldía. De la alcaldía. De la alcaldía. Claro que es cuestión de la comunicatoria. Se dio respuesta. Bueno, entonces, hay que incluir las palabras que dijo Germán. O sea, la alcaldesa le respondió a Germán. Sí, pero hay que incluir las palabras que veo Germán diciendo que quien debería realizar esa convocatoria era el ministerio y no la misma economía y la ministra. No, 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 no. O sea, por favor, con la convocatoria hay que mejorarla por parte del ministerio y no la misma. ¿Y una por parte del ministerio? Por parte del ministerio. Y la alcaldía responde que sí se coordinó con el ministerio porque mandó mensajes por WhatsApp que me dijo que no hubiera. Ahí sigue seguidamente. Frente a las convocatorias de la alcaldía se dio respuesta del apoyo que este brindó por solicitud del Ministerio de Ambiente, cubina radiales, intervención previa, preinvitación a los personeros, página web de la alcaldía. Se advierte que la alcaldía no está en oposición directa con el gobierno, por el contrario estaba intentando hacer todo lo posible para que se pueda tener en cuenta de forma clara toda la gente. Volvió, retomó la solicitud a la tranquilidad, a la participación por parte de todos, además porque hoy es fase de consulta y esta es clave para todo el proceso. Se solicita al ministro que venga muy triste porque es diferente la comunidad del páramo de aquí. Se retoma el proceso por parte del Ministerio de Ambiente para el cual la moderadora presentó una metodología desarrollada. Propuesta metodológica. Primero, la mesa de concertación hace la propuesta. Dos, en plenaria que cada uno levante la mano dando paso fila por fila para que hablen todos los que quieran. El Ministerio de Ambiente estará en Mutisca cuando se lo solicita. Ahí donde dice que se lo solicita el ministerio de la ministra de la República porque es que es diferente. No, no, no. Ella hacía referencia que es muy diferente. Cáctota a Mutisca, eso es lo que la quiso decir. El páramo allá, la gente allá no la es más. Es diferente de Cáctota. Mesa de concertación. Señora María, manifiesta que hay muchos errores y que hay poco tiempo para la delimitación. Porque es diferente a la comunidad y el páramo de aquí. Mesa de concertación. Señora María, manifiesta que hay muchos errores y que hay poco tiempo para la delimitación. El búrbulo hizo un trabajo muy desde el aire. Los mutiscuanos solicitan la ampliación del parque regional natural. Solicitan a la mina agricultura que los apoye para seguir en el páramo ya que los ha olvidado. Detrás de Mutisca se encuentra un cerro. En un cerro de casi California. Ah, San Juan María. Detrás de Mutisca se encuentran ángeles. Manifiesta que hay muchos errores y que hay poco tiempo para la delimitación. El Instituto Humboldt hizo un trabajo muy desde el aire. Los mutiscuanos solicitan la ampliación del parque regional natural. No, en tiempo atrás nosotros solicitamos la ampliación del parque natural natural. Yo quería hablar, solicitar. ¿En tiempo atrás? ¿En tiempo atrás? ¿En tiempo atrás? Los mutiscuanos solicitamos tiempo atrás. ¿En tiempo atrás? Los mutiscuanos solicitamos la ampliación del parque natural natural. Los mutiscuanos solicitamos la ampliación del parque natural. Los mutiscuanos solicitamos la ampliación del parque natural. Ahí fue donde salió el parque natural regional. ¿En tiempo atrás? Bueno, o sea, solamente vamos a levantarnos así. ¿Cómo lo ponen? Entonces, solamente vamos a ponerlo. Mira, quedó. En tiempo atrás, los mutiscuanos solicitaron la ampliación del parque natural. Si, sabito. Solicitan a men, agricultura. Obteniendo así el parque natural regional, el parque natural regional, el parque natural regional, Santupán, Mutisco, Pamplona. Solicitan a Míneas Agriculturas que les apoyen para seguir en el páramo ya que los ha olvidado. Detrás de Multivisco se encuentra en un cerro, Pecas y California. Ok, detrás de Multivisca se encuentra en un cerro. Gracias. Gracias. ¿Quién asegura que la extracción de vetas y california está debajo del suelo, con la minoría de Socavón? ¿Asegura que la extracción de vetas? ¿Quién asegura que la extracción de vetas? ¿Vetas y california no está debajo del suelo, con la minoría de Socavón? ¿Por qué no queremos minería en el Para? Detrás del cerro Motispa se encuentra vetas y california. ¿Quién asegura que la extracción de vetas y california no está debajo del suelo, con la minoría de Socavón? ¿Quién asegura que la extracción de vetas y california no está debajo del suelo, con la minoría de Socavón? ¿Por qué no queremos minería en el parque? El banco no presta y se sienten arrinconados. Manifiesta que el ingeniero Niño es la propuesta que queremos y apoya. Manifiesta que el ingeniero Niño es la propuesta que queremos y apoya. El ingeniero Niño es la propuesta que queremos y apoya a la comunidad. Ahí sí sigue el ingeniero Niño. Ingeniero Niño, Corponor. Somos funcionarios públicos para el servicio de la gente y el proceso tiene irregularidades. Corponor entregó una zonificación al ministerio prohibiendo la minería pero no la agricultura. En el año 2012 solicitaron al ministro del momento por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura. En el año 2010 solicitaron al ministro del momento. ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? Sí. ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? El páramo tiene tres colores. El color naranja para agricultura sostenible. Se encontraron imprecisiones en el mapa y por ley decidieron zonificar el área verde. Y en Vituisca se hizo por predio. La verificación de actividades agropecuarias y se encontraron donde existen pasturas no encontraron. Vuelvo y repito. ¿Por qué delimitar e incluir la provisión de la agricultura? El páramo tiene tres colores y el color naranja para agricultura sostenible. ¿El páramo o el páramo? El páramo. El mapa. El mapa. El mapa del páramo. El mapa del páramo. Se encontraron imprecisiones en el mapa. Se encontraron imprecisiones en el mapa y por ley decidieron zonificar el área verde. Y en Vituisca se hizo por predio. La verificación de actividades agropecuarias. Y encontraron que donde existen pasturas no encontraron para. ¿No? 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 No correspondía. Como resultado, después de más de 400 visitas encontraron las áreas para la restauración y en los estudios de Corponor encontraron las diferencias si consideran lo siguiente. 5. Que las zonas naranjas no sean páramos en agricultura sostenible. 1. Que el parque de Vitisca y Cisavite Salazar se integren a las zonas de conservación. 2. Caracterizar predio a predio. ¿Qué modelos de producción se están adelantando? Y adelantar con mi agricultura la reconversión. 3. Fiscalización y fortalecer control y vigilancia regional municipal y para fortalecer el control. 4. Compra de predios en parques regionales para conservación del recurso hídrico y saneamiento federal y pago por servicios ambientales. 5. Zonas de amortiguación manejadas con modelos de sostenibilidad. 6. Coordinación. No crear nuevas instituciones sino que el SINAS de la corporación crea un consejo ampliado a nivel municipal y veredal. 7. 7. Financiación. 7. 9. 15. 15. un consejo ampliado. Desde la corporación, lo repito, coordinación. No crear nuevas instituciones, sino que el SINA desde la corporación cree un consejo ampliado a nivel municipal y veredad. Siete, financiación pública, privada y privada, para aportar a la conservación y con mano de obra de los campesinos en un fondo de convergencia para manejo de recursos. Inversiones por compensaciones ambientales, por ejemplo, en cuanto al 1% de los recursos de inversión ambiental, encontraron que los municipios no lo integraron, que sea el 2% de los recursos totales por 20 años de los ingresos totales en coordinación con la Asamblea Departamental. Finalmente, la gente no entiende que es una sentencia. Es una orden judicial donde los ganadores ponen las condiciones para la aplicación. La sentencia es una norma superior. La tradición de propiedad de los campesinos debe respetarse. El procurador hace énfasis en el cumplimiento de la sentencia. Se encuentra que existen diversas complejidades para la interpretación de la norma y considera que se han ido aclimatando las cosas y tensiones. Hoy hay una propuesta más clara, la de Corponor. Aclaramos que la Procuraduría y Defensoría ha estado presentando informes constantes por el desacato por falta de movimiento en relación a este proceso. Él hacía referencia a que el Ministerio de Medio Ambiente tuvo una pausa y iba corriendo el tiempo. A él fuera a lo que se refería. Entonces, se presentó en el siguiente desacato. Sin embargo, se ve la intención por parte del Ministro de hacer el proceso como debe ser. Actualmente, al hablar con el Ministro, el mismo reconoce el trabajo de la comunidad con Corponor y lo están teniendo en cuenta. Marino, como mesa le pedimos al ingeniero de niños que explicara la propuesta, pues él podría ser un vocero técnico claro. Edwin Navas, hace la recepción oficial de la propuesta de Corponor con la comunidad. Pasó salado. La entrega oficial. La entrega oficial. La entrega oficial. Hace, Edwin Navas, hace la entrega oficial de la propuesta de la comunidad. Y por eso. ¿Quién? ¿Quién así? Miramos a ver si está en la típica. Elinadas hace la entrega oficial de la propuesta de la Comunidad de Corponor, elinadas hace la entrega oficial de la Comunidad de Corponor. Elinadas hace la entrega oficial de la propuesta de la Comunidad de Corponor, elinadas hace la entrega oficial de la Comunidad de Corponor, estableciendo que dicha propuesta es flexible para la integración de más iniciativas de forma tal que se puedan conectar todas las iniciativas que se dan de estos procesos. De esta forma, en la propuesta se integró una estrategia PICUL para apoyo de producción y conservación de territorio, una propuesta de cultivo de plantas aromáticas, disciplina comercial del páramo de Santurban, propuesta de proceso de reforestación con plantas vivas y tripales, con asistencia técnica de los ministerios. Elinadas hace la entrega oficial de la propuesta de la Comunidad de Corponor, con el acompañamiento de la Comunidad de Corponor. Elinada hace la entrega oficial de la Comunidad de Corponor, con el acompañamiento de los pujeleros y la communidades. Elinada hace la entrega oficial de la Comunidad de Corponor, elinada hace la entrega oficial de la Comunidad de Corponor, es que la propuesta de la comunidad ok sí, porque igual la grabación está no es una camisa de fuerza igual se está grabando no, digo porque la voz está grabando no, no, no ¿qué se hace? hace la entrega, el nada hace la entrega oficial de la propuesta de la comunidad en la comunidad de Poli estableciendo que haya propuesta es flexible para la integración de más iniciativas de forma tal que se puedan conectar todas las iniciativas que sepan de estos procesos de esa forma en la propuesta se integró una estrategia apícola con apoyo a producción y conservación del territorio una propuesta de cultivo de plantas aromáticas vitrina comercial del páramo de Santurbán propuesta de proceso de reforestación con plantas nativas y frutales con asistencia técnica del ministerio fortalecimiento de la cadena ecosistémica perdón, fortalecimiento de la cadena productiva a nivel regional pago real del valor de los productos considera el tema fronte turizo del ecosistema del páramo encadenamiento del turismo como fuente de ingresos integral con las demás propuestas turismo bien manejado de bajo impacto solicitando asistencia técnica al gobierno no solo con infraestructura espacial sino con la instalación de capacidades emprendimiento alrededor del turismo comunitario comidas, caballos, guianzas entre otros la alcaldesa se toma la palabra y hace la siguiente petición que se reforme la ley 1753 en el artículo 173 no se prohíben las actividades agropecuarias que se tenga en cuenta el estudio que hizo predio a predio con honor que exigen que cuando venga el ministro esté presente en línea agricultura en minas, en hacienda la unidad nacional de gestión de riesgo y el PNP y ojalá el presidente y representantes de la cámara en el congreso de nombre se le puede poner aquí el ciego tenemos tenemos ah sí, sí se refirieron ahora el presidente si ahí ya se refirió ojalá el presidente siguiente punto corregir la desarticulación institucional en el manejo del paro poner precio estable a los proyectos agrícolas locales canalización de aguas lluvias revisión clara de los desastres naturales actuales y potenciales del territorio mayor apoyo y claridad en el aspecto económico por parte del gobierno sobre todo que se invierta en el campo en renaderos buenas prácticas asistencia técnica en ministros de río don José Elías predio a la vereda Chinchima representa cinco veredas más del municipio de Pamplona a la gente no les han querido recibir los papeles en relación a los predios no los tuvieron en cuenta para tener precaución de los animales salvajes que están bajando a las zonas habitadas y afectando a la comunidad lectura de la propuesta que se entrega por escrito se hace una lectura de las fichas que se pusieron para cada una de las propuestas o comentarios que los participantes han comentado a lo largo de la sesión representante a la cámara de norte de Santander Jairo Cristo el DNP debe hacer parte fundamental de estas mesas así mismo que es pertinente que haga un cómpis para salvaguardar los derechos de los campesinos y que establezca un diagnóstico real presupuestal para la consolidación de un desarrollo sostenible así mismo el representante propone que la comisión quinta del congreso puedan asistir el día que el ministro vaya a venir al municipio de Muntisco se aclara que dentro del PNP Plan Nacional de Desarrollo en la última sesión quedó derogado ese punto en relación a la eliminación de páramos y se compromete a estar pendiente de este proceso Juan A establece las necesidades de los campesinos en los territorios en relación establece las necesidades de los campesinos en los territorios en relación a la supervivencia pues ellos si están interesados en conservar pero necesitan tener los requerimientos básicos Sonia ¿cómo vincular a las futuras generaciones jóvenes y niños? una cosa que él dijo ahí más sobre el tema de que el gobierno buscara la manera de bajar los precios de la pipeta de gas porque ellos se ven obligados a apagar árboles con el simple de las futuras generaciones y la manera de reducir los precios ¿de bajar los costos del gas? El gas de cilindro. El gas de cilindro. El gas de cilindro. Pues ellos están interesados en conservar, pero necesitan tener los requerimientos básicos. Se solicita que el gobierno busque la manera de bajar los costos del gas del cilindro, con el fin que el campesino no se vea en la obligación de talar árboles, causando una afectación al ambiente. Sonia. ¿Cómo vincular a las futuras generaciones jóvenes y niños en estos procesos? Pues el campo se está quedando solo y no hay relevo generacional en los procesos del campo. Es importante rescatar la importancia de estandarizar y aclarar precios de los productos, programas de seguridad alimentaria, apoyo técnico y de asistencia para mejora de procesos a los agricultores. ¿Qué se termina? ¿Qué se termina? ¿Qué se termina? ¿Qué se termina? No, podía faltar. ¿No? ¿Tiene falta? ¿No? Ok, entonces sí, porque se nos pasó acá. Listo, que la leemos la que está aprendiendo. Se da lectura, ¿qué tipo de apoyo y ayuda se da a los habitantes del Páramo que no tienen un tipo de actividad económica que les dé sustento cuando dejaron de producir? ¿El gobierno compra predios? Respuesta, es pertinente la revisión de las diferentes propuestas o estrategias para el apoyo a la productividad, por ejemplo, pago por servicios ambientales, turismo, entre otros. El gobierno busca en mayor medida que el campesino se quede en su territorio, pero si quiere vender no hay ningún problema. Orlando Ratorro. Propietario de predios dentro del Páramo. Preocupación, las tarifas que se utilizan para el pago por servicios ambientales y el pago por hectárea cuando se vendan los predios dentro de la línea de Páramo. Preocupación por las tarifas que se utilizan. Ok. Se invita a los propietarios. Se invita a los propietarios a no acelerarse a vender, sino que entre todos se concedió un precio claro y estándar aproximado por la tierra y los pagos por servicios ambientales. Rubén Darío Flores pinta el diviso. Propone un modelo del Sumapaz. El modelo de Corponor que trae la ingeniería y niño está muy bien. Si cada fija se arboliza, se cuida, se debe reducir un 20-25% de los impuestos a cada terreno. Esa es más específica que dice mi hermano, no quedó ahí escrita en el arco. Él también proponía que nosotros siguieramos contemplando nuestros párramos, que no nos apreciáramos a vender, ya queda nuestra prioridad. Y que teníamos como que es el argumento para pararnos ahí a pelear. Si nosotros nos prendemos de este pibio, ya va a llegar a tener otras personas a mandar. ¿Cómo lo ha leer todo? Pero sí lo dispara, obviamente también. Es lo mismo, pero no apropiamos mis palabras. Es muy difícil a todos. Entonces, de andar a copiar todo lo que dicen antes de la letra. ¿Qué es lo que dice? 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 Preocupación por las tarifas que se utilizan para el pago por servicios ambientales y el pago por hectárea cuando se vendan los previos dentro de la línea de pará. Se invita a los propietarios a no acelerarse a vender, si no creen que entre todos se consolida un precio claro y estándar aproximado por la tierra y por los pagos por servicios ambientales. Rubén Darío, Flores, seguimos. Entonces, finca El Diviso propone que un modelo del sumapaz, el modelo de Corpo Honor, que también genera niños, está muy bien. Si cada finca se arboriza, se cuida y se debe reducir un 20-25% de los impuestos a cada terreno que contribuya al cuidado del pan. Las buenas prácticas agrícolas vienen desde el productor y si no se hacen, estamos perdiendo. Solo que hay que dar al campesino una bonificación por cuidar con certificaciones con ayuda del Estado y que los proyectos sean para enseñar a los campesinos para el manejo sostenible y para tener terrenos certificados. Alcaldesa, se invista a la gente a mejorar sus fincas y certificaciones con el proyecto Mipáramo para que la gente cuide su naciente desde asistencia técnica del ICA y intensificar la certificación de fincas en mutiscuas sin quemar, conservando el agua. Necesitamos la Agencia Nacional de Tierras y definir el valor para una hectárea de conservación, dado que hay gente que tiene una hectárea, así como familias guardabozcas, así como más familias guardabozcas. ¿Dónde están? ¿Tiene una hectárea que no ha usado media hectárea? ¿Hay gente que tiene una hectárea? ¿Hay familias que tienen una o dos hectáreas? ¿Hay gente que solo tiene? ¿Solo tiene una o dos hectáreas? ¿O media hectárea? ¿Cómo lo es? ¿Más o menos de cuatro? No es un conflicto, pero hay gente que no ha Americanicia. ¿O sea otro? Dado que hay gente, entonces hay familias que solo tienen un hectáreo. O sea, si hay gente, yo sé que hay un hectáreo. Sí, tiene un hectáreo. Y repite la idea también. Ok. Entonces, aquí dice. Definir el valor para una hectárea de conservación, dado que hay familias que solo tienen un hectáreo, así como más familias de guardabozcas. Rafael Cañas, Jatla Benquino. Se nos propone hacer agricultura limpia, pero se necesitan recursos para adaptar procesos y comercialización de los productos. Porque le pagan igual o más barato que lo tradicional, que la agricultura tradicional. Se debería dar un incentivo. Se debería dar un incentivo. Y mejorar cadena de comercialización. Se necesita mucha mano de obra para la agricultura orgánica. Con los agroquímicos causamos daño a la salud y consumidores. Por otra parte, que se baje el impuesto de las fincas que están en zona por encima de los 3.000 metros. Porque no se pueden tener animales. A donde no se pueden tener animales. A donde no se pueden tener animales. Con la ayuda del ingeniero, con la ayuda del ingeniero de Corcoror, se realizó la zonificación de predios, porque la línea de Humboldt le hicieron desde el aire, pero no es real. No es posible que los campesinos tengan que venir a rogar al gobierno para que los escuchen. Porque de alguna forma nos llaman al desplazamiento. Y estar en nuestras casas y no estar en nuestras casas. Y no estar en nuestras casas con condiciones. Escuchen la propuesta de Corponor y tomen en cuenta el estudio en campo. En cuanto a pago por servicios ambientales, sería muy bueno. Misa Fernanda Bautista, Vereda La Plata. No hicieron el trabajo en campo. No está de acuerdo con la delimitación del área. No es posible que los campesinos tengan que venir a rogar al gobierno para que los escuchen. Porque de alguna forma nos llevan al desplazamiento. Y no están en nuestras casas con condiciones. Escuchen la propuesta de Corponor y tomen en cuenta el estudio de campo. En cuanto a pago por servicios ambientales, sería muy bueno. Pero si no hay presupuesto, no es posible. La asistencia técnica no es buena. Y no se ponen en nuestros zapatos. No entienden por qué los campesinos deben estar luchando contra el Estado. Para que le reconozcan sus derechos adquiridos, como la propiedad privada. En Cisabita, un parque regional, se enajena a la propiedad. Es necesaria una negociación clara y concreta. La corte se pronunció y de que se trata la claridad con qué normas se deben mirar. La corte se pronunció. Y dice que está a un fin en el que la sanción, pero también hay una de las que saben. ¿Cuál normas? Siempre, parte de algo, usted da cuál norma la que la sanción, o el que la sanción, o la otra norma. ¿Cuál es la norma? ¿La nueva norma o se apoya a la otra? Listo, pusimos así. Ok, y es que era un error de estructura. Dice, la corte se pronunció y no se tiene claridad. Escuchen la propuesta de Corponor y tomen en cuenta el estudio de campo. Escuchen la propuesta de Corponor y tomen en cuenta el estudio de campo. Escuchen la propuesta de Corponor y tomen en cuenta el estudio de campo. ¿A qué se refiere eso? A la solidificación. Dice a Fernanda Bautista, de Adela Plata. No hicieron el trabajo en campo. No está de acuerdo con la delimitación del área. No es posible que los campesinos tengan que venir a robar al gobierno para que los escuchen, porque de alguna forma nos llevan al desplazamiento y no estar en nuestras casas con condiciones. Escuchen la propuesta de zonificación de Corponor y tomen en cuenta el estudio de campo. En cuanto a pago por servicios ambientales sería muy bueno, pero si no hay presupuesto no es posible. La asistencia técnica no es buena y no se ponen en nuestros zapatos. No entienden por qué los campesinos deben estar luchando contra el Estado para que los reconozcan sus derechos adquiridos como la propiedad privada. En Cisabita, un parque regional, se enajena a la propiedad. Es necesaria una negociación clara y concreta. La Corte se pronunció y no se tiene claridad con qué normas se debe mirar. Si sembramos papas, ¿nos sancionan o no nos sancionan? Pido que tengamos corazón, hablemos en términos que todos entendamos. José Correa. Habitante de Chitagá, campesino y estudiante universitario. La convocatoria no ha sido efectiva, pues varios de los habitantes de mi comunidad no sabían de este proceso y no pudieron tener una voz. Siento que este proceso no se está haciendo de forma adecuada. Siento que este proceso no se está haciendo de la forma adecuada. Pues la voz de las personas debe haberse, hacerse desde el principio, como el eje articulado. Es muy notable la doble carta que están jugando los ministerios, ejemplo, minas y ambiente, así como no hay claridad por parte de la normativa. Se le solicita al gobierno no mentir a la comunidad y articularse institucionalmente para tener respuestas claras a la comunidad y articularse institucionalmente. Gracias. 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 Es que ya uno, a esta hora ya uno no coordina. Ya, 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 ya. Gracias. 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 La última sesión quedó derogado este punto en relación a la delimitación de páramos y se compromete a estar pendiente de este proceso. Juan Andrés Hernández establece las necesidades de los campesinos en los territorios en relación a la supervivencia, pues ellos sí están interesados en conservar, pero necesitan tener los requerimientos básicos. Se solicita que el gobierno busque la manera de bajar los costos del gas cilindro con el fin que el campesino no se vea en la obligación de calar árboles, causando afectación al ambiente. Sonia. ¿Cómo vincular a las futuras generaciones jóvenes y niños en estos procesos? Pues el campo se va quedando solo y no es relevo generacional en los procesos del campo. Es importante rescatar la importancia de estandarizar y aclarar precios en los productos, programas de seguridad alimentaria y apoyo técnico de asistencia para mejorar el proceso de los agricultores. Se va a cerrar este espacio con las dos últimas intervenciones. La alcaldesa replica la intervención del Humboldt y se establece que no están de acuerdo con el proceso de limitación técnico que hizo el instituto. Pues no se bajó a territorio, es prioritario tener en cuenta a la comunidad, específicamente tener en cuenta el estudio que realizó Corpo Honor. ¿Cómo se va a cerrar este espacio con elАnistia? ¿Cómo se va a cerrar? ¿Cómo se va a cerrar este espacio con el listservo? ¿Cómo se va cerrar este espacio con el Esperanza? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio que hizo Corpo Honor? ¿Qué es el estudio que hizo Corpo Honor? Para que quede eso arriba Que el análisis se hizo A una escala de 25.000 Que es muy detallada A una 25.000 A una 25.000 5 metros 5 metros A 5 metros Y así notando nos visita Que a 5 metros Se podía ver Entonces ahí pueden colocarse una vez Bueno, muchas gracias Vamos a terminar Se recuerda a la comunidad Que no se acelere La alcaldesa La alcaldesa replica La intervención del fútbol Y se establece que no están de acuerdo Con el proceso de limitación técnico Que hizo el instituto Pues no se bajó a territorio Y es prioritario tener en cuenta A la comunidad Específicamente tener en cuenta El estudio que realizó por Polón Se recuerda a la comunidad Que no se acelere a vender créditos Pues sus territorios Siguen siendo propios Y nadie los va a sacar Asimismo Se le recuerda a las comunidades Del páramo Que son los guardianes del agua Y de ellos dependen Todas las demás personas Que habitan Cuentavajo La propuesta de las comunidades Es que para la próxima reunión Sean las mismas comunidades Que tengan un precio establecido De sus territorios Y el valor de los servicios ecosistémicos Para el tema de pago Por servicios ambientales La alcaldesa Se compromete a seguir apoyando El proceso Pero se salvaguarda Ella y a sus funcionarios Frente a las decisiones Que tome el gobierno nacional Ella dijo salvaguarda Ese y los concejales ¿Y los concejales? Sí No, tranquila No se preocupa ¿Y no metieron? Los funcionarios no lo metieron No, yo soy aparte Yo no hago parte Como tal de la administración Vamos a terminar Oiga, y usted Si, yo intervino Bueno Se solicita Que el acta Quede a cargo El personero municipal Porque se necesita Hacer una revisión exhaustiva De cada una de las palabras Que se establecen De esta forma La mesa delegada De la mano De la persona Sí Porque esa parte Se la van a dar Esa parte Esa parte Esa parte Se la pueden borrar ¿Puedo decir Que se firma el día de hoy? Sí Se va a firmar Todo Esa parte Ah, bueno Bueno, ya le doy la palabra al señor Personero que puso las reglas para la orientación de las reglas para el acta. Gracias. Gracias. Gracias.